73. 2 de octubre de 1971. Antes de poder realizar la verdadera naturaleza de uno, ¿no es necesario ser una persona? ¿No tiene el ego su valor? Maharaj, la persona sirve de poco, está profundamente involucrada en sus propios asuntos e ignora por completo su verdadero ser. A menos que la atestiguación de la conciencia comience a actuar sobre ella y la persona se convierta en el objeto de observación en lugar del sujeto, la realización no es factible. El testigo es quien hace la realización deseable y alcanzable. Hay un punto en la vida de una persona cuando se convierte en el testigo. Maharaj, oh no, la persona por sí misma no se convertirá en el testigo. Es como esperar que una vela fría empiece a arder con el paso del tiempo. La persona puede permanecer en la oscuridad de la ignorancia por siempre a menos que la llama de la conciencia la toque. ¿Quién enciende la vela? Maharaj, el gurú, sus palabras, su presencia. En India muy a menudo es el mantra. Una vez la vela encendida, la llama consumirá la vela. ¿Por qué es el mantra tan eficaz? Maharaj, la repetición constante del mantra es algo que la persona no hace para sí misma. El beneficiario no es la persona, igual que la vela, que no aumenta al quemarse. ¿Puede la persona hacerse consciente de sí por sí misma? Maharaj, sí, sucede algunas veces como resultado de mucho sufrimiento. El gurú quiere ahorrarte el dolor sin fin, tal es su gracia. Incluso cuando no hay un gurú externo, visible, siempre está el sadgurú, el gurú interno, que dirige y ayuda desde dentro. Las palabras externo e interno solo se refieren al cuerpo. En realidad todo es uno, siendo lo externo una mera proyección de lo interno. La conciencia llega como de una dimensión superior. ¿Cuál es la diferencia entre antes y después de encender la chispa? Maharaj, antes de encender la chispa no hay testigo que perciba la diferencia. La persona puede ser consciente, pero no tiene conciencia de ser consciente. Está completamente identificada con lo que piensa, siente y experimenta. La oscuridad que hay en ella es de su propia creación. Cuando la oscuridad es cuestionada, se disuelve. El deseo de interrogar es planteado por el gurú. En otras palabras, la diferencia entre la persona y el testigo es como entre conocerse y no conocerse a sí mismo. Cuando hay armonía, sadva, se ve en la conciencia que el mundo es de la misma naturaleza que la conciencia. Pero cuando aparecen la actividad y la pasividad, rajas y tamas, oscurecen y distorsionan y usted ve lo falso como real. ¿Qué puede hacer la persona para prepararse para la venida del gurú? Maharaj, el propio deseo de estar listo significa que el gurú ya ha llegado y la llama está encendida. Puede ser una palabra extraviada o la página de un libro. La gracia del gurú funciona misteriosamente. ¿No existe la autopreparación? ¿Oímos hablar tanto de yoga, sadhana? Maharaj no es la persona la que hace sadhana. La persona está en desasosiego y poniendo resistencia hasta el final mismo. El testigo es quien trabaja sobre la persona, sobre la totalidad de sus ilusiones, pasado, presente y futuro. ¿Cómo podemos saber que lo que usted dice es verdad? Aunque se sustente a sí mismo y no tenga contradicciones internas, ¿cómo podemos saber que no es un producto de la fértil imaginación, nutrido y enriquecido por la constante repetición? Maharaj, la prueba de la verdad está en su efecto sobre el que la escucha. Las palabras pueden tener un efecto de lo más poderoso. Escuchando o repitiendo palabras uno puede experimentar varios tipos de trance. Las experiencias del que escucha pueden ser inducidas y no pueden considerarse como prueba. Maharaj, en efecto, no tiene que ser necesariamente una experiencia. Puede ser un cambio en el carácter, en la motivación, en la relación de uno con la gente y consigo mismo. Los trances y las visiones inducidas por palabras o drogas, o cualquier otro medio mental o sensorial, son temporales y no convincentes. La verdad de lo que aquí se dice es inamovible y perenne. Y la prueba de ello está en el que la escucha, en los cambios profundos y permanentes en todo su ser. No es algo de lo que el oyente pueda dudar a menos de que dude de su propia existencia, lo cual es impensable. Cuando mi experiencia se convierte en la experiencia de usted también, ¿qué mejor prueba quiere? ¿El experimentador es la prueba de su experiencia? Maharaj, así es, pero el experimentador no necesita prueba. Yo soy y sé que soy. No puede usted pedir más pruebas. ¿Puede haber conocimiento verdadero de las cosas? Maharaj, en lo relativo, sí. En lo absoluto, no hay cosas. Saber que nada es, es el verdadero conocimiento. ¿Cuál es la conexión entre lo relativo y lo absoluto? Maharaj, son idénticos. ¿Desde qué punto de vista son idénticos? Maharaj, cuando las palabras están dichas, hay silencio. Cuando lo relativo termina, queda lo absoluto. ¿El silencio, antes de que las palabras fueran dichas, es distinto del silencio que viene después? El silencio es uno y sin él las palabras no podrían haber sido oídas. Siempre está ahí, tras las palabras. Mueva su atención de las palabras al silencio y lo oirá. La mente ansía experiencia, cuyo recuerdo es tomado por conocimiento. El nani está más allá de toda experiencia y su memoria está vacía del pasado. No tiene relación alguna con nada en particular. Pero la mente ansía formulaciones y definiciones. Siempre está ansiosa por comprimir la realidad en una forma verbal. De todo quiere una idea, puesto que sin ideas la mente no existe. La realidad esencialmente está sola, pero la mente no la dejará en paz. En lugar de ello, trata con lo irreal. Y sin embargo es todo cuanto la mente puede hacer, descubrir lo irreal como irreal. ¿Y lo real como real? Maharaj, la visión de lo real no existe como tal estado. ¿Quién ha de ver qué? Solo puede usted ser lo real. Lo cual ya es de todos modos. El problema es solo mental. Abandone las ideas falsas, eso es todo. No hay necesidad de ideas verdaderas, no hay ninguna. Entonces, ¿por qué nos animan a buscar lo real? Maharaj, la mente debe tener un propósito. Para animarla a liberarse de lo irreal, se le promete algo a cambio. En realidad no hay necesidad de propósito. Liberarse de lo falso es bueno en sí mismo, no necesita recompensa. Es como el estar limpio, que es su propia recompensa. ¿No es el autoconocimiento la recompensa? Maharaj, la recompensa del autoconocimiento es liberarse del ser personal. No puede conocer al conocedor, puesto que usted es el conocedor. El hecho de conocer prueba al conocedor. No necesita más prueba. El conocedor de lo conocido no es cognoscible. Del mismo modo que la luz solo es conocida en los colores, así el conocedor es conocido en el conocimiento. ¿Es el conocedor solo una inferencia? Maharaj, usted conoce su cuerpo, mente y sentimientos. ¿Es usted solo una inferencia? Soy una inferencia para los demás, pero no para mí mismo. Maharaj, así soy yo. Una inferencia para usted, pero no para mí mismo. Me conozco a mí mismo siendo mí mismo. Al igual que usted sabe que es un hombre siendo uno de ellos. No sigue recordándose a sí mismo que usted es un hombre. Solo cuando su humanidad es cuestionada, usted la afirma. De modo similar, yo sé que soy todo. No necesito seguir repitiendo, soy todo, soy todo. Solo cuando usted me toma por un particular, por una persona, protesto. Al igual que usted es un hombre todo el tiempo, así soy yo lo que soy. Todo el tiempo. Usted es, fuera de toda duda, eso que usted es inmutable. Cuando le pregunto cómo sabe que usted es un nani, usted responde. No hallo deseo en mí. ¿No es esto una prueba? Maharaj, si estuviera lleno de deseos, seguiría siendo lo que soy. Yo lleno de deseos y usted lleno de deseos. ¿Qué diferencia habría? Maharaj, usted se identifica con sus deseos y se convierte en esclavo de ellos. Para mí los deseos son cosas entre otras cosas, meras nubes en el cielo mental y no me siento obligado a actuar en ellos. El conocedor y su conocimiento son uno o dos. Maharaj, son ambos. El conocedor es lo inmanifestado. Lo conocido es lo manifestado. Lo conocido siempre está en movimiento, cambia, no tiene forma propia, no tiene morada. El conocedor es el sostén inmutable de todo conocimiento. Cada uno necesita al otro, pero la realidad está más allá. El nani no puede ser conocido porque no hay nadie a quien conocer. Cuando hay una persona, puede decir algo a su respecto, pero cuando no hay autoidentificación, con lo particular, ¿qué puede decirse? Puede decir cualquier cosa a un nani, pero su respuesta siempre será, ¿de quién está usted hablando? No hay tal persona. Del mismo modo que no puede decir nada sobre el universo, puesto que incluye todo, nada puede decirse sobre el nani, puesto que es todo y a la vez nada en particular. Se necesita un gancho para colgar un cuadro. Cuando no hay gancho, ¿de qué colgará el cuadro? Para situar una cosa necesita espacio, para situar un suceso necesita tiempo, pero lo intemporal y lo ilimitado desafían todo manejo. Hace que todo sea percibible, sin embargo, ello mismo está más allá de la percepción. La mente no puede conocer lo que está más allá de la mente, pero la mente es conocida por aquello que está tras ella. El nani no conoce ni el nacimiento ni la muerte. La existencia y la no existencia para él son lo mismo. Cuando su cuerpo muere, usted permanece. Maharaj, nada muere. El cuerpo solo es imaginado. No existe tal cosa. Antes de que pase otro siglo, estará usted muerto para todos los que le rodean. Su cuerpo será cubierto de flores, luego quemado y las cenizas esparcidas. Esa será nuestra experiencia. ¿Cuál será la suya? Maharaj, el tiempo llegará a su final. Esto se llama la gran muerte, Mahamrityu, la muerte del tiempo. ¿Quiere decir que el universo y sus contenidos llegarán a su fin? Maharaj, el universo es la experiencia personal de usted. ¿Cómo puede ser afectado? Usted podría haber estado dando una conferencia durante dos horas. ¿Dónde ha ido ésta a parar cuando ha terminado? Se ha sumergido en el silencio donde el principio, intermedio y final de la conferencia están todos juntos. El tiempo ha llegado a detenerse, fue pero ya no es. El silencio tras una vida hablando y el silencio tras una vida de silencio es el mismo silencio. La inmortalidad es liberarse del sentimiento, yo soy. Sin embargo, no es la extinción. Por el contrario, es un estado infinitamente más real, consciente y feliz de lo que pueda usted pensar. Solo que ya no hay conciencia de sí mismo. ¿Por qué coincide la gran muerte de la mente con la pequeña muerte del cuerpo? Maharaj, no coincide. Puede usted morir cien veces sin una interrupción en el barullo mental. O puede mantener su cuerpo y morir solo en la mente. La muerte de la mente es el nacimiento de la sabiduría. La persona desaparece y solo queda el testigo. Maharaj, ¿quién queda para decir yo soy el testigo? Cuando no hay yo soy, ¿dónde está el testigo? En el estado intemporal no hay ser en el que refugiarse. El hombre que lleva un paquete se preocupa de no perderlo, es consciente del paquete. El hombre que alimenta el sentimiento yo soy es consciente de sí mismo. El nani no se aferra a nada y no puede decirse que sea consciente. Sin embargo, no es inconsciente. Es el propio corazón de la conciencia. Lo llamamos digambra, vestido de espacio. El desnudo, más allá de toda apariencia. No hay nombre ni forma bajo la que pueda decirse que él existe. No obstante, él es el único que verdaderamente es. No lo alcanzo. Maharaj, ¿quién puede? La mente tiene sus límites. Basta con llevarle a usted a las propias fronteras del conocimiento y hacerle confrontar la inmensidad de lo desconocido. Zambullirse es cosa de usted. ¿Qué hay respecto al testigo? ¿Es real o irreal? Maharaj, es ambas cosas. El último remanente de la ilusión, el primer toque de lo real. Decir yo soy el testigo es falso y verdadero a la vez. Falso debido al yo soy, verdadero debido al testigo. Es mejor decir hay atestiguación. En el momento que dice yo soy, todo el universo viene a ser junto con su creador. Otra pregunta. ¿Podemos visualizar a la persona y al ser como a dos hermanos, el pequeño y el mayor? El hermano mayor es inteligente y bondadoso, razonable y considerado, libre de la conciencia corporal con sus deseos y temores. El hermano mayor conoce al hermano pequeño, pero el pequeño ignora al mayor y cree estar enteramente solo. El gurú llega y dice a la persona. No está solo, viene usted de muy buena familia. Su hermano es un hombre muy notable, sabio y bondadoso y lo quiere a usted mucho. Recuérdele, piense en él, encuéntrele, sírvale y se hará uno con él. Ahora la pregunta es, ¿hay dos en nosotros, lo personal y lo individual, el falso y el verdadero ser, o es solo una analogía? Maharaj, es ambos. Parecen ser dos, pero al investigar se hacen uno. La dualidad solo dura mientras no es cuestionada. La trinidad, mente, ser y espíritu, viakti, viacta, aviacta. Cuando es investigada, se convierte en unidad. Estos son solo modos de experimentar apego, desapego y trascendencia. Su asunción de que estamos en un estado de ensueño hace su posición intocable. Cualquier objeción que planteemos, usted simplemente niega su validez. Uno no puede discutir con usted. Maharaj, el deseo de discutir es también un mero deseo. El deseo de conocer, de alcanzar el poder, incluso el deseo de existir, son solo deseos. Todo el mundo desea ser, sobrevivir, continuar, porque ninguno está seguro de sí mismo. Pero todos son inmortales. Usted se hace mortal tomándose a sí mismo por el cuerpo. Puesto que usted ha encontrado su libertad, ¿no me dará un poco de ella? Maharaj, ¿por qué un poco? Tómela toda. Tómela está ahí para que la tomen. Pero usted teme la libertad. Swami Randas tuvo que tratar con una petición similar. Algunos devotos se congregaron a su alrededor un día y comenzaron a pedir la liberación. Randas escuchó sonriente y entonces, de pronto, se puso serio y dijo, podéis tenerla, aquí y ahora, una libertad absoluta y permanente. El que la quiera, que dé un paso al frente. Nadie se movió. Repitió la oferta tres veces. Ninguno aceptó. Entonces dijo, retiro la oferta. Maharaj, el apego destruye la valentía. El dador siempre está preparado a dar. No hay nadie que tome. La libertad significa abandonar. La gente no quiere abandonar todo. No saben que lo finito es el precio de lo infinito, al igual que la muerte es el precio de la inmortalidad. La madurez espiritual está en la disposición de abandonar todo. El abandono es el primer paso. Pero el abandono real está en realizar que no hay nada que abandonar, puesto que nada es de uno. Es como en el sueño profundo. Usted no abandona su cama cuando se queda dormido. Simplemente la olvida. 6 de octubre de 1971. Mi pregunta es, ¿cuál es la prueba de la verdad? Los seguidores de cada religión, metafísica o política o ética, están convencidos de que la de ellos es la única verdad, que todo lo demás es falso y toman como prueba de la verdad su propia inquebrantable convicción. Yo estoy convencido, por lo tanto debe ser verdadero, dicen. A mí me parece que ninguna filosofía o religión, ninguna doctrina o ideología, por completa, libre de contradicciones internas y emocionalmente atractiva que sea, puede ser la prueba de su propia verdad. Son como las ropas que viste el hombre, que varían con los tiempos y las circunstancias, y siguen la moda. Ahora, ¿puede haber una religión o filosofía que sea verdadera y que no dependa de la convicción de alguien? Ni de las escrituras, puesto que éstas dependen, a su vez, de la fe de alguien en ellas. ¿Hay una verdad que no dependa de la fe, que no sea subjetiva? Maharaj, ¿qué me dice de la ciencia? La ciencia es circular, acaba donde empieza, con los sentidos, trata con la experiencia y la experiencia es subjetiva. No hay dos personas que puedan tener la misma experiencia, aunque pueden expresarla con las mismas palabras. Maharaj, debe usted buscar la verdad más allá de la mente. Señor, estoy harto de trances. Cualquier yoga puede inducirlos de forma rápida y barata. Incluso los clásicos samadhis, causados mediante ejercicios de respiración o mentales, no son muy diferentes. Son samadhis de oxígeno y samadhis de dióxido de carbono y samadhis autoinducidos por la repetición de una fórmula o una cadena de pensamientos. La monotonía es oporífera. No puedo aceptar el samadhi, por glorioso que sea, como prueba de la verdad. Maharaj, el samadhi está más allá de la experiencia. Es un estado sin cualidades. La ausencia de experiencia se debe a la inatención y reaparece con la atención. Cerrar los propios ojos no refuta la luz. Atribuir realidad a estados negativos no nos llevará lejos. La propia negación contiene una afirmación. Maharaj, en cierto modo tiene usted razón, pero no se da cuenta de que está pidiendo la prueba de la verdad sin explicar cuál es la verdad que tiene en mente y cuál es la prueba que le satisfará a usted. Puede probar cualquier cosa con tal de que confíe en su prueba. ¿Pero qué probará que la prueba de usted es verdadera? Yo puedo fácilmente llevarle a admitir que usted sólo sabe que existe, que usted es la única prueba que puede tener de cualquier cosa. Pero no identifico la mera existencia con la realidad. La existencia es momentánea, siempre en tiempo y espacio, mientras que la realidad es inmutable y todo penetrante. Señor, yo no sé lo que es la verdad y lo que puede probarla. No me abandone a mis propios medios. No tengo ninguno. Aquí usted es el conocedor de la verdad, no yo. Maharaj, rechaza usted el testimonio como prueba de la verdad. La experiencia de los demás no le sirve a usted de nada. Rechaza toda inferencia a partir de las afirmaciones coincidentes de un vasto número de testigos independientes. De modo que debe decirme cuál es la prueba que le satisfará a usted. ¿Cuál es para usted la prueba de una prueba válida? Honestamente, no sé lo que constituye una prueba. Maharaj, ¿ni siquiera su propia experiencia? Ni mi experiencia, ni siquiera mi existencia. Ambas dependen de que yo sea consciente. Maharaj, ¿y de qué depende que usted sea consciente? No lo sé. Antes hubiera dicho, de mi cuerpo. Ahora puedo ver que el cuerpo es secundario, no primario, y no puede ser considerado como una evidencia de la existencia. Maharaj, me alegro de que haya abandonado la idea yo soy el cuerpo, la fuente principal del error y el sufrimiento. La he abandonado intelectualmente, pero el sentido de ser lo particular una persona todavía está conmigo. Puedo decir yo soy, pero que soy no lo puedo decir. Sé que existo, pero no sé que existe. Lo ponga como lo ponga, me enfrento con lo desconocido. Maharaj, su propio ser es lo real. Sin duda, no estamos hablando de la vida misma. Yo no soy un ser abstracto. Soy una persona limitada y consciente de sus limitaciones. Yo soy un hecho, pero de lo más insustancial. No hay nada que pueda construir en mi existencia momentánea como persona. Maharaj, sus palabras son más sabias que usted. Como persona, su existencia es momentánea. ¿Pero es usted solo una persona? ¿Es una persona en absoluto? ¿Cómo voy a contestar? Mi sentido de ser solo prueba que yo soy. No prueba nada que sea independiente de mí. Soy relativo a la vez criatura y creador de lo relativo. ¿La prueba absoluta de la verdad absoluta? ¿Qué es? ¿Dónde está? ¿Puede el mero sentimiento yo soy ser la prueba de la realidad? Maharaj, por supuesto que no. Yo soy y el mundo están relacionados y son condicionales. Son debidos a la tendencia de la mente a proyectar nombres y formas. Nombres y formas e ideas y convicciones, pero no la verdad. Si no fuera por usted, yo habría aceptado la relatividad de todas las cosas, incluyendo la verdad, y aprendido a vivir mediante asunciones. Pero entonces me encuentro con usted y le oigo hablar de lo absoluto como algo a mi alcance y también como supremamente deseable. Palabras tales como paz, bienaventuranza, eternidad, inmortalidad, captan mi atención ofreciendo la liberación del dolor y el temor. Son despertados mis instintos innatos, la búsqueda del placer y la curiosidad, y comienzo a explorar el campo abierto por usted. Todo parece de lo más atractivo y naturalmente, pregunto, ¿es alcanzable? ¿Es real? Maharaj, usted es como un niño que dice, pruébeme que el azúcar es dulce y solo entonces lo tomaré. La prueba del dulzor está en la boca, no en el azúcar. Para saber que es dulce, debe probarlo, no hay otro modo. Por supuesto, comienza preguntándolo, es azúcar, es dulce, y acepta lo que yo le digo hasta que usted lo prueba. Solo entonces todas las dudas se disolverán y su conocimiento se vuelve firme y de primera mano. No le pido que me crea, simplemente confío lo bastante como para empezar. Cada paso se prueba o se desdice a sí mismo. Parece que usted quiere que la prueba de la verdad preceda a la verdad. ¿Y cuál será la prueba de la verdad? Ve usted, está cayendo en una regresión. Para cortarlo debe cesar de pedir pruebas y aceptar, solo de momento, algo como verdadero. No importa realmente lo que usted sea, puede ser Dios o yo o su propio ser. En cada caso, usted acepta algo o alguien desconocido como verdadero. Ahora, si usted actúa sobre la verdad que ha aceptado, aunque sea por un momento, muy pronto será usted llevado al siguiente paso. Es como trepar a un árbol en la oscuridad. Solo puede agarrarse de la siguiente rama cuando está encaramado en la precedente. En ciencia se llama la vía experimental. Para probar una teoría, uno lleva a cabo un experimento según las instrucciones operacionales dejadas por aquellos que han realizado el experimento antes que usted. En la búsqueda espiritual, la cadena de experimentos que uno debe realizar se llama yoga. Hay tantos yogas, ¿cuál elegir? Maharaj, por supuesto, cada nani sugerirá el camino de su propia realización, por ser el que conoce más íntimamente. Pero la mayoría de ellos son muy liberales y adaptan su consejo a las necesidades del indagador. Todos los caminos lo llevan a la purificación de la mente. La mente impura es opaca a la verdad. La mente pura es transparente. La verdad puede verse a través de ella fácil y claramente. Lo siento, pero parece que no puedo transmitir mi dificultad. Estoy preguntando sobre la prueba de la verdad y me están dando métodos para alcanzarla. Asumiendo que sigo los métodos y alcanzo un estado de lo más maravilloso y deseable, ¿cómo llego a saber que mi estado es verdadero? Cada religión comienza con la fe y promete algún éxtasis. ¿Es el éxtasis lo real o el producto de la fe? Puesto que si es un estado inducido, no tendré nada que ver con ello. Tome el cristianismo, que dice, Jesús es tu salvador, cree y será salvado del pecado. Cuando pregunto a un cristiano pecador cómo es que no ha sido salvado del pecado a pesar de su fe en Cristo, me responde, mi fe no es perfecta. Otra vez estamos en el círculo vicioso. Sin fe perfecta, no hay salvación. Sin salvación, no hay fe perfecta. Por consiguiente, no hay salvación. Imponen condiciones que son imposibles de cumplir y luego nos culpan por no cumplirlas. Maharaj, usted no comprende que su estado actual de vigilia es un estado de ignorancia. Su pregunta sobre la prueba de la verdad nace de ignorar la realidad. Usted está contactando sus estados mentales y sensoriales en la conciencia, en el punto del yo soy, mientras que la realidad no es contactada, no es experimentada. Usted da tan por sentada la dualidad que ni siquiera se da cuenta de ello, mientras que para mí la variedad y la diversidad no crean separación. Usted imagina que la realidad está separada de los nombres y las formas, mientras que para mí los nombres y las formas son las expresiones siempre cambiantes de la realidad y no algo separado de ella. Usted pide la prueba de la verdad, mientras que para mí toda la existencia es la prueba. Usted separa la existencia del ser y el ser de la realidad, mientras que para mí todo es uno. Por muy convencido que esté usted de la veracidad de su estado de vigilia, no reivindica que sea permanente entre nosotros, excepto que usted está imaginando cosas, mientras que yo no. Primero me descalifica para preguntar sobre la verdad y luego me acusa de imaginación. Lo que para usted es imaginación, para mí es realidad. Maharaj, hasta que lo investigue, yo no le acuso de nada, solo le pido que cuestione sabiamente. En lugar de buscar la prueba de la verdad que usted no conoce, examine las pruebas que tiene de lo que usted cree conocer. Hallará que no sabe nada con certeza. Usted cree de oídas. Para conocer la verdad debe pasar a través de su propia experiencia. Tengo un miedo mortal a los samadhis y otros trances, cualquiera que sea su causa. Una bebida, fumar, una fiebre, una droga, respirar, cantar, bailar, temblar, girar, orar, el sexo o el ayuno, los mantras o alguna abstracción vertiginosa, pueden desalojarme de mi estado de vigilia y darme alguna experiencia extraordinaria al no ser familiar. Pero cuando cesa la causa, el efecto se disuelve y solo queda un recuerdo, encantador pero evanescente. Pongamos de lado todos los medios y los resultados, puesto que los resultados están limitados por los medios. Hagamos la pregunta de nuevo. ¿Puede ser encontrada la verdad? Maharaj, ¿dónde está la morada de la verdad para que pueda usted ir a buscarla? ¿Y cómo sabrá que la ha encontrado? ¿Qué muestra traerá usted para examinarla? Está de vuelta a su pregunta inicial. ¿Cuál es la prueba de la verdad? Debe haber algo incorrecto en la pregunta misma, puesto que tiende a repetirla una y otra vez. ¿Por qué pregunta cuáles son las pruebas de la verdad? ¿No es debido a que usted no conoce la verdad de primera mano y teme ser engañado? Imagina que la verdad es una cosa que lleva el nombre de verdad y que es ventajoso tener, siempre y cuando sea genuina. De aquí su temor a ser engañado. Usted sale a comprar la verdad, pero no confía en los comerciantes. Teme las falsificaciones e imitaciones. No temo ser engañado, temo engañarme a mí mismo. Maharaj, pero se está engañando a sí mismo al ignorar sus verdaderos motivos. Está pidiendo la verdad, pero de hecho meramente busca comodidad, la cual quiere que dure para siempre. Pues bien, nada, ningún estado de la mente, puede durar para siempre. En el tiempo y el espacio siempre hay un límite porque el tiempo y el espacio mismos son limitados. Y en lo intemporal las palabras, para siempre, no tienen sentido. Ni tampoco la prueba de la verdad. En el dominio de la no-dualidad todo es completo, su propia prueba, significado y propósito. Donde todo es uno, no se necesitan soportes. Usted imagina que la permanencia es la prueba de la verdad, que lo que dura más es de algún modo más verdadero. El tiempo se convierte en la medida de la verdad, y puesto que el tiempo está en la mente, la mente deviene el árbitro y busca dentro de sí misma la prueba de la verdad. Una tarea totalmente imposible y sin esperanza. Señor, si usted dijera, nada es verdad, todo es relativo, estaría de acuerdo con usted. Pero usted mantiene que hay una verdad, una realidad, el conocimiento perfecto, por lo tanto pregunto. ¿Qué es ello y cómo lo sabe usted? ¿Y qué me haría decir, sí, Maharaj tenía razón? Maharaj, usted se está aferrando a la necesidad de una prueba, un testimonio, una autoridad. Sigue imaginando que la verdad necesita ser señalada y que le digan a usted, mire, aquí está la verdad. No es así. La verdad no es el resultado de un esfuerzo, el final de un camino. Está aquí y ahora, en el propio anhelo y en la busca de ella. Está más cerca que el cuerpo y la mente, más cerca que el sentido yo soy. Usted no la ve porque mira demasiado lejos de sí mismo, fuera de su ser más íntimo. Ha objetivizado la verdad e insiste en sus pruebas y análisis estereotipados que sólo se aplican a las cosas y los pensamientos. Todo lo que puedo sacar de lo que usted dice es que la verdad está más allá de mí y que no estoy calificado para hablar de ello. Maharaj, no sólo está calificado, sino que usted es la verdad misma. Sólo que confunde lo falso por lo verdadero. Parece usted decir, no pida las pruebas de la verdad. Preocúpese sólo de lo no verdadero. Maharaj, el descubrimiento de la verdad está en discernir lo falso. Puede conocer lo que no es. Lo que es, sólo puede usted serlo. El conocimiento es relativo a lo conocido. En cierto modo es la contrapartida de la ignorancia. Donde no hay ignorancia, ¿dónde está la necesidad del conocimiento? Por sí mismos, ni la ignorancia ni el conocimiento tienen ser. Son sólo estados de la mente que a su vez es tan sólo una apariencia de movimiento en la conciencia, la cual en su esencia es inmutable. ¿Está la verdad dentro del dominio de la mente o más allá? Maharaj, las dos cosas y ninguna. No puede ponerse en palabras. Esto es lo que oigo siempre, inexpresable. Anirva Canilla. Esto no me hace más sabio. Maharaj, es verdad que a menudo esconde una pura ignorancia. La mente sólo puede funcionar con términos de su propia fabricación, simplemente no puede ir más allá de sí misma. Eso que no es ni sensorial ni mental, sin lo cual, sin embargo, no pueden existir ni lo sensorial ni lo mental, no puede estar contenido en ellos. Comprenda que la mente tiene sus límites. Para ir más allá debe usted condescender al silencio. ¿Podemos decir que la acción es la prueba de la verdad? Puede no ser verbalizada, pero puede ser demostrada. Maharaj, ni la acción ni la inacción. Está más allá de ambas. ¿Puede un hombre decir alguna vez, sí, esto es verdad? ¿O está uno limitado a la negociación de lo falso? En otras palabras, ¿es la verdad pura negociación o llega un momento en que se vuelve afirmación? Maharaj, la verdad no puede ser descrita, pero puede ser experimentada. La experiencia es subjetiva, no puede ser compartida. Las experiencias de usted me dejan donde estoy. Maharaj, la verdad puede ser experimentada, pero no es una mera experiencia. La conozco y la puedo transmitir, pero solo si usted está abierto a ella. Estar abierto significa no querer ninguna otra cosa. Estoy lleno de deseos y temores. ¿Significa que no tengo derecho a la verdad? Maharaj, la verdad no es un premio por el buen comportamiento ni la recompensa por pasar algunas pruebas. No puede ser conseguida. Es la fuente remota, innata, primaria de todo lo que existe. Usted tiene derecho a ella porque usted es. No necesita merecer la verdad. Le pertenece. Solo cese de alejarse al correr tras ella. Permanezca quieto. Esté tranquilo. Señor, si quiere usted que mi cuerpo esté en calma y mi mente en paz, dígame qué debo hacer. En mi conciencia veo al cuerpo y a la mente movidos por causas que escapan a mi control. La herencia y el entorno me dominan. El poderoso yo soy, creador del universo, puede ser barrido temporalmente por una droga o definitivamente por una gota de veneno. Maharaj, aquí también, si se está usted tomando por el cuerpo. Incluso si rechazo este cuerpo de huesos, de carne y de sangre por no ser yo, queda todavía el cuerpo sutil formado por pensamientos, sentimientos, recuerdos e imágenes. Si rechazo de nuevo este cuerpo sutil por no ser yo, queda todavía la conciencia, que es también una especie de cuerpo. Maharaj, tiene usted razón, pero ¿por qué se queda ahí? Vaya más allá. Mi conciencia, mi el yo soy, su centro, son usted. Su verdadero ser es totalmente no consciente de sí mismo, totalmente libre de toda autoidentificación con nada, ya sea grosero, sutil o trascendental. Puedo imaginarme a mí mismo más allá, pero ¿qué prueba tengo? Para ser, debo ser alguien. Maharaj, es al revés. Para ser, no debe ser nadie. Creerse a sí mismo, algo o alguien, es la muerte y el infierno. He leído que en el Antiguo Egipto la gente era admitida a participar en algunos misterios donde, bajo la influencia de drogas o encantamientos, eran expelidos de sus cuerpos y realmente experimentaban el estar fuera y mirar a sus propias formas, postradas. Esto se hacía para convencerlos de la realidad de la existencia después de la muerte y crear en ellos un profundo interés por su destino último, tan provechoso para el Estado y el Templo. Sin embargo, permanecía la autoidentificación con la persona debido al cuerpo. Maharaj, el cuerpo está hecho de alimento al igual que la mente está hecha de pensamientos. Véalos como son. La no identificación, cuando es natural y espontánea, es la liberación. No necesita saber lo que usted es. Basta con saber lo que no es. Lo que usted es nunca lo sabrá, puesto que cada descubrimiento revela nuevas dimensiones por conquistar. Lo desconocido no tiene límites. ¿Implica eso una ignorancia eterna? Maharaj, significa que la ignorancia nunca existió. La verdad está en el descubrir, no en lo descubierto. Y para el descubrir no hay ni principio ni fin. Cuestione los límites, vaya más allá, póngase tareas aparentemente imposibles. Este es el camino. 23 de octubre de 1971 La tradición hindú nos dice que el gurú es indispensable. ¿Para qué es indispensable? La madre es indispensable para dar al niño un cuerpo, pero no da el alma. Su papel es limitado. ¿Cómo es con el gurú? ¿Es también limitado su papel y si lo es, a qué? ¿O es indispensable en general incluso absolutamente? Maharaj, la luz más íntima, que brilla pacífica y eternamente en el corazón, es el gurú real. Todos los demás solo muestran el camino. No me preocupa el gurú interior, solo el que muestra el camino. Hay gente que cree que sin un gurú el yoga es inaccesible. Siempre están a la búsqueda del gurú adecuado, cambiando uno por otro. ¿De qué valen tales gurús? Maharaj, son temporales, gurús limitados por el tiempo. Los encuentra usted en todos los caminos de la vida. Los necesita para adquirir un conocimiento o una habilidad. La madre solo es para el tiempo de una vida. Comienza en el nacimiento y acaba en la muerte. No es para siempre. Maharaj, de modo similar, el gurú temporal no es para siempre. Él cumple su propósito y deja su lugar al siguiente. Es muy natural y no hay culpa en ello. ¿Para cada tipo de conocimiento o habilidad necesito un gurú por separado? Maharaj, no puede haber regla en estos asuntos excepto una. Lo exterior es transitorio. Lo más íntimo es permanente e inmutable, aunque siempre es nuevo en apariencia y acción. ¿Cuál es la relación entre los gurús interno y externo? Maharaj, el gurú externo, representa al gurú interno. El interno acepta al externo durante un tiempo. ¿De quién es el esfuerzo? Maharaj, del discípulo, por supuesto. El gurú externo da las instrucciones. El interno envía la fuerza. La aplicación alerta permanece al discípulo. Sin voluntad, inteligencia y energía por parte del discípulo, el gurú externo no puede hacer nada. El gurú interno ofrece su oportunidad. La torpeza y las malas ocupaciones producen una crisis y el discípulo se despierta a su propia condición. Sabio es aquel que no espera a tener una sacudida, que puede ser muy ruda. ¿Es una amenaza? Maharaj, no una amenaza, una advertencia. El gurú interno no está comprometido con la no violencia. A veces puede ser muy violento, hasta el punto de destruir la personalidad obtusa o pervertida. El sufrimiento y la muerte, al igual que la vida y la felicidad, son sus herramientas de trabajo. Es sólo en la dualidad donde la no violencia se convierte en la ley unificante. ¿Debe uno tener miedo de su propio ser? Maharaj, miedo no, porque el ser tiene buenas intenciones, pero hay que tomarlo seriamente. Pide atención y obediencia y cuando no se le escucha, pasa de la persuasión a la compulsión, puesto que mientras puede esperar, no niega la espera. La dificultad no está en el gurú interno o externo. El gurú siempre está disponible. Lo que falta es el discípulo maduro. Cuando una persona no está lista, ¿qué se puede hacer? ¿Lista o dispuesta? Maharaj, las dos cosas, viene a ser lo mismo. En India lo llamamos adhikari. Significa ambas cosas, capaz y autorizado. ¿Puede el gurú externo conceder la iniciación, Diksha? Maharaj puede dar todo tipo de iniciaciones, pero la iniciación a la realidad debe venir desde dentro. ¿Quién da la última iniciación? Maharaj es autoconcedida. Siento que corremos en círculos. Al fin y al cabo, yo solo conozco un ser, el presente ser empírico. El ser interno o superior es solo una idea concebida para dar explicaciones y animar. Hablemos de él como si tuviera existencia independiente. No la tiene. Maharaj. El ser interno y el externo, ambos son imaginados. La obsesión del ser y del yo necesita para ser curada otra obsesión, con un superyo. Al igual que es necesario una espina para sacar otra espina o un veneno para neutralizar a un veneno. Toda afirmación demanda una negación, pero esto es solo el primer paso. El siguiente es ir más allá de ambas. Comprendo que se necesite al gurú externo para llamar mi atención sobre mí mismo y la urgente necesidad de hacer algo respecto a mí. También comprendo su desamparo en lo que respecta a cualquier cambio profundo en mí. Pero aquí usted introduce al sad gurú, el gurú interno, sin principio, inmutable, la raíz del ser, la alta promesa, la meta cierta. ¿Es un concepto o una realidad? Maharaj es la sola realidad. Todo lo demás es una sombra proyectada por el cuerpo-mente, deja-budi, en el rostro del tiempo. Por supuesto, incluso una sombra está relacionada con la realidad, pero en sí misma no es real. Yo soy la única realidad que conozco. El sad gurú existe mientras piense en él. ¿Qué gano yo desplazando la realidad hacia él? Maharaj, la pérdida es la ganancia. Cuando se ve que la sombra es solo una sombra, uno deja de seguirla. Da usted la vuelta y descubre el sol que estuvo allí todo el tiempo, tras su espalda. ¿Enseña también el gurú interno? Maharaj, él concede la convicción de que usted es la eterna, la inmutable realidad, conciencia, amor, dentro y más allá de todas las apariencias. Una convicción no es bastante, debe haber certeza. Maharaj, exactamente, pero en este caso la certeza toma la forma de la valentía. El temor cesa absolutamente. Este estado de valentía es tan inconfundiblemente nuevo y a la vez sentido tan profundamente como propio que no puede ser negado. Es como amar al propio hijo. ¿Quién lo puede dudar? Oímos hablar de progreso en nuestras tareas espirituales. ¿Qué tipo de progreso tiene en mente? Maharaj, cuando vaya más allá del progreso, sabrá lo que es el progreso. ¿Qué nos hace progresar? Maharaj, el silencio es el factor principal. En paz y silencio, usted crece. La mente es tan absolutamente inquieta, ¿cuál es el modo de aquietarla? Maharaj, confíe en el maestro. Tome mi propio caso. Mi gurú me ordenó atender al sentido yo soy y no dar atención a nada más. Simplemente obedecí. No seguí ningún curso particular de respiración o meditación o estudio de las escrituras. Sucediera lo que sucediera, yo apartaba mi atención de ello y permanecía en el sentido yo soy. Puede parecer demasiado simple, incluso tosco. Mi sola razón para hacerlo era que mi gurú me lo había dicho. Sin embargo, funcionó. La obediencia es un poderoso disolvente de todos los deseos y temores. Apártese sencillamente de todo lo que ocupa la mente. Haga cualquier trabajo que tenga que completar, pero desconfía de las obligaciones nuevas. Manténgase vacío, disponible. No resista lo que llegue inesperado. Al final alcanzará usted un estado de no asimiento, de gozoso desapego, de quietud y libertad interior indescriptible, sin embargo, maravillosamente real. Cuando un buscador de la verdad practica sus yogas seriamente, ¿es ayudado y guiado por su gurú interno o es dejado a sus propios recursos simplemente esperando el resultado? Maharaj, todo sucede por sí mismo. Ni el buscador ni el gurú hacen nada. Las cosas suceden como suceden. La culpa o el halago son adjudicados más tarde, después de que haya aparecido el sentido del hacer. ¡Qué extraño! Sin duda, el hacedor viene antes que el acto. Maharaj es al revés. El acto es un hecho. El hacedor es un mero concepto. Su propio lenguaje muestra que mientras el acto es cierto, el hacedor es dudoso. El desplazar la responsabilidad es un juego peculiarmente humano. Considerando la lista interminable de factores requeridos para que algo suceda, uno solo puede admitir que todo es responsable de todo, por remoto que sea. El hacer es un mito que nace de la ilusión del mí y lo mío. ¿Qué ilusión tan poderosa? Maharaj, no hay duda, porque está basada en la realidad. ¿Qué tiene de real? Maharaj, averígüelo, discerniendo y rechazando todo lo irreal. No he comprendido bien el papel del ser interno en las tareas espirituales. ¿Quién hace el esfuerzo? ¿El ser interno o el externo? Maharaj, ha inventado usted palabras tales como esfuerzo, interno, externo, ser, etc., y trata de imponerlas en la realidad. Sucede que las cosas son como son, pero queremos construirlas dentro de un molde establecido por la estructura de nuestro lenguaje. Es tan fuerte este hábito que tendemos a negar realidad a lo que no puede ser verbalizado. Nos negamos a ver que las palabras son meros símbolos relacionados con la conciencia y el hábito a experiencias repetidas. ¿Qué valor tienen los libros espirituales? Maharaj, ayudan a disipar la ignorancia. Son útiles al principio, pero se convierten en obstáculo al final. Uno debe saber cuándo descartarlos. ¿Cuál es la unión entre atma y sattva, entre el ser y la armonía universal? Maharaj, la misma que entre el sol y sus rayos. La armonía y la belleza, la comprensión y el afecto, son todos expresiones de la realidad. Es la realidad en acción, el impacto del espíritu sobre la materia. Tamas oscurece, Rajas distorsiona, sattva expresa. Con la madurez de sattva, todos los deseos y temores acaban. El ser real se refleja en la mente, no distorsionada. La materia es redimida, el espíritu, revelado. Los dos se ven como uno. Siempre son uno, pero la mente imperfecta los vio como dos. La perfección de la mente es la tarea humana, puesto que materia y espíritu tienen su punto de encuentro en la mente. Me siento como un hombre ante una puerta. Sé que la puerta está abierta, pero está guardada por los perros del deseo y el temor. ¿Qué debo hacer? Maharaj, obedezca al maestro y desafía a los perros. Compórtese como si no estuvieran allí. De nuevo, la obediencia es la regla de oro. La libertad se gana mediante la obediencia. Para escapar de la prisión, uno debe obedecer incuestionablemente las instrucciones enviadas por aquellos que trabajan para la liberación de uno. Las palabras del gurú cuando solo son oídas tienen poco poder. Uno debe tener fe para obedecerlas. ¿Qué crea tal fe? Maharaj, cuando llega la hora, llega la fe. Todo llega a su tiempo. El gurú siempre está listo para compartir, pero no hay quien tome. Sí, Sri Ramana Maharaji solía decir gurús hay muchos, pero ¿dónde están los discípulos? Maharaj, bueno, a su debido tiempo todo sucede. Todo se realizará, ni una sola alma, jiva, se perderá. Tengo mucho miedo de tomar la comprensión intelectual por la realización. Puedo hablar de la verdad sin conocerla y puede que la conozca sin decir ni una palabra. Tengo entendido que estas conversaciones van a ser publicadas. ¿Cuál será su efecto sobre el lector? Maharaj, en el lector atento y meditabundo, las conversaciones madurarán y producirán flores y frutos. Las palabras basadas en la verdad, si son examinadas totalmente, tienen su propio poder. de noviembre de 1971. Maharaj, está el cuerpo. Dentro del cuerpo parece haber un observador y fuera, un mundo bajo observación. El observador y su observación, al igual que el mundo observado, aparecen y desaparecen juntos. Más allá de todo ello, está el vacío. Este vacío es uno para todos. Lo que usted dice parece simple, pero no todo el mundo lo diría. Es usted y sólo usted quien habla de los tres y del vacío más allá. Yo sólo veo el mundo, que incluye todo. Maharaj, incluso el yo soy. Incluso el yo soy. El yo soy está ahí porque el mundo está ahí. Maharaj, y el mundo está ahí porque el yo soy está ahí. Sí, funciona de las dos maneras. No puedo separar a los dos ni ir más allá. No puedo decir que algo es a menos que lo experimente, al igual que no puedo decir que algo no es porque no lo experimente. ¿Qué es lo que usted experimenta que le hace hablar con tanta seguridad? Maharaj, me conozco a mí mismo tal como soy, intemporal, sin espacio, sin causa. Sucede que usted no conoce al estar absorto en otras cosas. ¿Por qué estoy tan absorto? Maharaj, porque está interesado. ¿Qué me hace estar interesado? Maharaj, el temor al dolor, el deseo de placer. Placentero es el final del dolor y doloroso es el final del placer. Ellos rotan en una sucesión sin fin. Investigue el círculo vicioso hasta que se encuentre a sí mismo más allá. ¿No necesito que la gracia de usted me lleve más allá? Maharaj, la gracia de su realidad interior está intemporalmente con usted. El propio pedir la gracia es un signo de ella. No se preocupe por mi gracia, pero haga lo que le dicen. La prueba de la seriedad es el hacer, no el esperar la gracia. ¿Sobre qué debo ser serio? Maharaj, investigue asiduamente todo lo que cruce su campo de atención. Con la práctica, el campo se ensanchará y la investigación se hará más profunda hasta que se conviertan en espontáneos e ilimitados. ¿No está haciendo usted de la realización un resultado de la práctica? La práctica opera dentro de las limitaciones de la existencia física, como podría dar nacimiento a lo ilimitado. Maharaj, por supuesto, no puede haber conexión causal entre la práctica y la sabiduría, pero los obstáculos a la sabiduría son profundamente afectados por la práctica. ¿Cuáles son los obstáculos? Maharaj, las ideas y deseos incorrectos conducentes a malas acciones que causan disipación y debilidad del cuerpo y la mente, el descubrimiento y abandono de lo falso aunque dentro de la mente elimina lo que impide a lo real entrar en la mente. Puedo distinguir dos estados mentales, yo soy y el mundo es. Surgen y desaparecen juntos. La gente dice yo soy porque el mundo es. Usted parece decir el mundo es porque yo soy. ¿Cuál es la verdad? Maharaj, ninguno. Los dos son uno y el mismo estado en espacio y tiempo. Más allá está lo ilimitado. ¿Cuál es la conexión entre el tiempo y lo intemporal? Maharaj, lo intemporal conoce el tiempo, el tiempo no conoce lo intemporal. Toda consciencia está en el tiempo y para ella lo intemporal parece inconsciente. Sin embargo, es lo que hace posible la consciencia. La luz brilla en la oscuridad. En la luz la oscuridad no es visible. O puede ponerlo de otro modo. En el océano infinito de la luz aparecen nubes de conciencia oscuras ilimitadas perceptibles por contraste. Estos son meros intentos de expresar en palabras algo muy simple y a la vez totalmente inexpresable. Las palabras deben servir como puente para cruzar por encima. Maharaj, las palabras se refieren a un estado de la mente no a la realidad. El río, las dos orillas, el puente por encima, todos aquellos están en la mente. Las palabras solas no pueden llevarlo a usted más allá de la mente. Debe haber un ansia inmensa por la verdad o una fe absoluta en el gurú. Créame, no hay ni meta ni modo de alcanzarla. Usted es el camino y la meta. No hay nada más que alcanzar excepto a sí mismo. Todo cuanto necesita es comprender y la comprensión es el florecimiento de la mente. El árbol es perenne, pero el florecimiento y la fructificación llegan por estaciones. Las estaciones cambian, pero no el árbol. Usted es el árbol. Ha desarrollado usted innumerables hojas y ramas en el pasado y puede que las desarrolle también en el futuro, sin embargo, usted permanece igual. Lo que usted debe conocer no es lo que fue o será, sino lo que es. Suyo es el deseo que crea el universo. Conozca el mundo como su propia creación y sea libre. Usted dice que el mundo es el hijo del amor. Cuando sé los horrores de que el mundo está lleno, las guerras, los campos de concentración, las explosiones inhumanas, ¿cómo puedo tomarlo por mi propia creación? Por muy limitado que yo sea, no podría haber creado un mundo tan cruel. Maharaj, averigüe a quién le aparece este mundo cruel y sabrá por qué parece tan cruel. Sus preguntas son perfectamente legítimas, pero no pueden ser contestadas a menos que usted sepa de quién es el mundo. Cuando se conoce a sí mismo como un centro de conciencia, el mundo aparece como el océano de la mente. Cuando se conoce a sí mismo como en realidad es, conoce el mundo como sí mismo. Todo suena muy bello, pero no responde mi pregunta. ¿Por qué hay tanto sufrimiento en el mundo? Maharaj, si permanece usted a distancia, sólo como observador, no sufrirá. Verá al mundo como un espectáculo, un espectáculo de lo más entretenido. Oh, no, no aceptaré esta teoría de Lila. El sufrimiento es demasiado agudo y está en todas partes. ¡Qué perversión! Entretenerse con un espectáculo de sufrimiento. ¿Qué Dios tan cruel me está ofreciendo? Maharaj, la causa del sufrimiento está en la identificación del percibidor con lo percibido. De ella nace el deseo y con el deseo la acción ciega, sin miramientos por los resultados. Mire alrededor y lo verá. El sufrimiento es algo hecho por el hombre. Si un hombre creara solamente su propio sufrimiento, estaría de acuerdo con usted, pero su estupidez hace sufrir a otros. Un soñador tiene su propia pesadilla privada y nadie sufre excepto él mismo. Pero, ¿qué clase de sueño es ese que hace estragos en las vidas de otros? Maharaj, las descripciones son muchas y contradictorias. La realidad es simple. Todo es uno. La armonía es la ley eterna. Nadie obliga a sufrir. Es sólo cuando trata de describirlo y explicarlo que las palabras fallan. Recuerdo que Gandhi me dijo una vez que el ser no estaba sujeto a la ley de la no violencia, a IMSA. El ser tiene la libertad de imponer el sufrimiento en sus expresiones para poder enderezarlas. Al igual que un buril borrará con rudeza aquello que quiere corregir, asimismo el ser privará de su personalidad a lo indeseable y obligará a obedecer y hacer lo que es necesario. Maharaj, en el nivel de la dualidad puede que así sea, pero en realidad sólo está el origen, oscuro en sí mismo, haciendo brillar todas las cosas. Imperceptible causa la percepción. No tiene sentido, causa el sentimiento. Impensable causa el pensamiento. No siendo, da nacimiento al ser. Es el fondo inmutable del movimiento. Una vez que usted está allí, se siente en casa en todas partes. Si yo soy eso, entonces, ¿cuál es la causa de que haya nacido? Maharaj, el recuerdo de los deseos pasados no satisfechos atrapa energía que se manifiesta a sí misma como una persona. Cuando su carga se agota, la persona muere. Los deseos insatisfechos son acarreados al siguiente nacimiento. La autoidentificación con el cuerpo crea deseos siempre frescos que no tienen fin a menos que el mecanismo esclavizador sea visto claramente. No digo que la misma persona renazca. Esta muere y para siempre, pero sus recuerdos permanecen al igual que sus deseos y temores. Ellos proporcionan la energía para una nueva persona. Lo real no toma parte en ello, pero lo hace posible dándole la luz. Mi dificultad es esta. Según puedo ver, cada experiencia es su propia realidad. Está ahí, experimentada. En el momento que lo cuestiono y pregunto a quién le sucede, quién es el observador y demás, la experiencia acaba y lo único que puedo investigar es su recuerdo. No puedo investigar el momento vivo, el ahora. Mi conciencia es del pasado, no del presente. Cuando soy consciente, no vivo realmente en el ahora, sino sólo en el pasado. ¿Puede realmente haber una conciencia del presente? Maharaj, lo que usted está describiendo no es la conciencia en absoluto, sino sólo el pensar sobre la experiencia. La conciencia verdadera, Sambid, es un estado de pura atestiguación sin el mínimo intento de hacer nada respecto al hecho atestiguado. Sus pensamientos, palabras y acciones pueden también ser parte del hecho. Usted observa todo con desapego en la plena luz de la claridad y el entendimiento. Comprende precisamente lo que sucede porque no le afecta a usted. Puede parecer una actitud de frío distanciamiento, pero en realidad no es así. Una vez que está en ello, hallará que ama lo que ve, cualquiera que sea su naturaleza. Este amor sin elección es la piedra de toque de la conciencia. Si no hay ese amor, estará usted meramente interesado por algunas razones personales. Mientras haya dolor y placer, uno está condenado a estar interesado. Maharaj, y mientras uno sea consciente, habrá dolor y placer. No puede luchar contra el dolor y el placer en el nivel de la conciencia. Para ir más allá de ellos, debe usted ir más allá de la conciencia, lo cual sólo es posible cuando mira a la conciencia como algo que le sucede a usted y no en usted, como algo externo, extraño, superimpuesto. Entonces, súbitamente se libera de la conciencia, realmente sólo, sin nada que introducir. Y ese es su verdadero estado. La conciencia es un sarpullido que le hace rascarse. Por supuesto, no puede saltar fuera de la conciencia puesto que la propia idea de saltar está en la conciencia. Pero si aprende a mirar a su conciencia como una clase de fiebre personal y privada en la que está encerrado como un pollo en su cáscara, de esta actitud misma llegará la crisis que romperá la cáscara. Buda dijo que la vida es sufrimiento. Maharaj debió querer decir que toda conciencia es dolorosa, lo que es obvio. ¿Y la muerte ofrece el rescate? Maharaj, uno que cree de sí mismo haber nacido, teme mucho a la muerte. Por otro lado, para aquel que se conoce a sí mismo, la muerte es un suceso feliz. La tradición hindú dice que el sufrimiento es traído por el destino y el destino es merecido. Mire las inmensas calamidades naturales o producidas por el hombre, las inundaciones y terremotos, las guerras y revoluciones. Podemos atrevernos a pensar que cada uno sufre por sus propios pecados de los cuales no puede tener idea. ¿Los millones que sufren son todos criminales justamente castigados? Maharaj, ¿debe sufrir uno por los propios pecados? ¿Estamos realmente separados? En este vasto océano sufrimos por los pecados de otros y hacemos sufrir a otros por nuestros pecados. Por supuesto, la ley del equilibrio gobierna de forma suprema y al final las cuentas cuadran. Pero mientras dura la vida nos afectamos los unos a los otros profundamente. Sí, como dice el poeta, ningún hombre es una isla. Maharaj, detrás de cada experiencia está el ser y su interés por la experiencia. Llámelo deseo, llámelo amor, las palabras no importan. ¿Puedo desear el sufrimiento? ¿Puedo deliberadamente pedir el dolor? ¿No soy yo como el hombre que se hizo una cama blanda esperando tener una buena noche de sueño y luego es visitado por una pesadilla y se agita y grita en su sueño? Sin duda, no es el amor el que produce pesadillas. Maharaj, todo sufrimiento está causado por el aislamiento egoísta, por la estrechez de miras y la codicia. Cuando la causa del sufrimiento es vista y eliminada, el sufrimiento cesa. Puede que yo elimine las causas de mi dolor pero se dejará que otros sufran. Maharaj, para comprender el sufrimiento debe usted ir más allá del dolor y el placer. Sus propios deseos y temores le impiden comprender y por consiguiente ayudar a otros. En realidad no hay otros y ayudándose a sí mismo ayuda a todos los demás. Si es serio respecto al sufrimiento de la humanidad debe usted perfeccionar los únicos medios de ayuda que tiene. A sí mismo. Sigue usted diciendo que yo soy el creador, preservador y destructor de este mundo omnipresente, omnisciente, omnipotente. Cuando reflexiono sobre lo que usted dice me pregunto a mí mismo ¿cómo es que hay tanto mal en mi mundo? Maharaj, no hay mal, no hay sufrimiento. El gozo de vivir es superior. Mire cómo todo se aferra a la vida, cuán querida es la existencia. En la pantalla de mi mente las imágenes se suceden unas a otras en sucesión sin fin. No hay nada permanente respecto a mí. Maharaj, mírese mejor a sí mismo. La pantalla está ahí, no cambia. La luz brilla firmemente. Sólo la película sigue moviéndose y causa la aparición de las imágenes. Puede llamar a la película destino. Prarapta. ¿Qué crea el destino? Maharaj, la ignorancia es la causa de la inevitabilidad. ¿Ignorancia de qué? Maharaj, primariamente ignorancia de sí mismo. También ignorancia de la verdadera naturaleza de las cosas, de sus causas y efectos. Mira usted alrededor sin comprender y toma las apariencias por la realidad. Cree conocer el mundo y a sí mismo, pero es sólo la ignorancia la que le hace decir yo conozco. Empiece admitiendo que no conoce y comience desde ahí. No hay nada que pueda ayudar más al mundo que su acabar con la ignorancia. Entonces usted no necesita hacer nada en particular para ayudar al mundo. Su propio ser es una ayuda. Actúe o no actúe. ¿Cómo puede conocerse la ignorancia? Conocer la ignorancia presupone conocimiento. Maharaj, muy cierto. El propio decir soy ignorante es el amanecer del conocimiento. Un hombre ignorante es ignorante de su ignorancia. Puede decir que la ignorancia no existe puesto que en el momento que es vista deja de ser. Por lo tanto puede llamarlo inconsciencia o ceguera. Todo lo que ve dentro de sí y a su alrededor no lo conoce ni comprende sin ni siquiera saber que no lo conoce ni comprende. Saber que uno no sabe ni comprende es verdadero conocimiento, el conocimiento de un corazón humilde. Sí, Cristo dijo bienaventurados los pobres de espíritu. Maharaj, póngalo como quiera. El hecho es que el conocimiento solo lo es de la ignorancia. Usted sabe que no sabe. ¿Acabará la ignorancia alguna vez? Maharaj, ¿qué hay de malo en no saber? No necesita saber todo, basta con saber lo que necesita saber. El resto puede cuidar de sí mismo sin que usted sepa cómo lo hace. Lo importante es que su inconsciente no trabaje contra el consciente que haya integración en todos los niveles. Conocer no es tan importante. Psicológicamente lo que usted dice es correcto, pero cuando se trata de conocer a los demás, conocer el mundo, mi saber que no sé no es de gran ayuda. Maharaj, una vez que está usted integrado internamente, el conocimiento externo le llega espontáneamente. En cada momento de su vida sabe lo que necesita saber. En el océano de la mente universal está contenido todo el conocimiento. Es suyo solo con pedirlo. La mayoría de ello puede que nunca necesite conocerlo, pero es de usted de todos modos. Al igual que con el conocimiento, lo mismo es con el poder. Cualquier cosa que sienta que es necesario hacer sucede indefectiblemente. Sin duda, Dios se ocupa de su tarea de dirigir el universo, pero se alegra de tener alguna ayuda. Cuando el ayudante es desinteresado e inteligente, todos los poderes del universo están a su disposición. ¿Incluso los ciegos poderes de la naturaleza? Maharaj, no hay ciegos poderes. La conciencia es poder. Sea consciente de lo que es necesario hacer y será hecho. Solo manténgase alerta y tranquilo. Una vez que alcanza usted su destino y conoce su naturaleza real, su existencia se convierte en una bendición para todos. Puede que usted no lo sepa ni lo sabrá el mundo, sin embargo, la ayuda es irradiada. Hay gente en el mundo que hacen mayor bien que todos los estadistas y filántropos juntos, irradian luz y paz sin intención o conocimiento. Cuando otros les hablan de los milagros que han hecho, ellos también se quedan pasmados. Sin embargo, al no tomar nada como propio, ni se sienten orgullosos ni ansían reputación. Simplemente son incapaces de desear algo para sí mismos, ni siquiera la alegría de ayudar a los demás. Saben que Dios es bueno y están en paz. 9 de noviembre de 1971 Estoy muy apegado a mi familia y mis posesiones. ¿Cómo puedo vencer este apego? Maharaj, este apego nace junto con el sentido del yo y lo mío. Hay el verdadero significado de estas palabras y se liberará de toda atadura. Tiene usted una mente esparcida en el tiempo. Una tras otra le ocurren todas las cosas y queda el recuerdo. No hay nada malo en ello. El problema solo surge cuando el recuerdo de los dolores y placeres pasados que son esenciales para toda vida orgánica permanece como un reflejo dominando el comportamiento. Este reflejo toma la forma de yo y usa el cuerpo y la mente para sus propósitos que invariablemente consisten en buscar algún placer o huir del dolor. Cuando reconoce al yo tal cual es un manojo de temores y deseos y al sentido de lo mío como algo que abarca a todas las cosas y gentes verá entonces que el yo y lo mío son falsas ideas sin cimiento en la realidad. Creados por la mente gobiernan a su creador mientras éste los tome por verdaderos. Cuando son cuestionados se disuelven. El yo y lo mío al no tener existencia en sí mismos necesitan un soporte que encuentran en el cuerpo. El cuerpo se convierte en su punto de referencia. Cuando usted habla de mi esposo y mis hijos quiere decir al esposo del cuerpo y los hijos del cuerpo. Abandone la idea de ser el cuerpo y afronte la pregunta ¿Quién soy yo? Instantáneamente se pone en marcha un proceso que traerá de vuelta a la realidad o más bien que llevará la mente a la realidad. Solo no debe usted tener miedo. ¿De qué debo tener miedo? Maharaj para que la realidad sea deben desaparecer las ideas del yo y lo mío. Desaparecerán si usted lo permite. Entonces reaparece su estado natural en el cual usted no es ni el cuerpo ni la mente ni el yo ni lo mío sino que está en un estado de ser diferente por completo. Es pura conciencia de ser sin ser esto o aquello sin ninguna autoidentificación con nada en particular o en general. En esa luz pura de la conciencia no hay nada ni siquiera la idea de nada solo hay luz. Hay gente a la que amo ¿debo abandonarlos? Maharaj abandone solo su asimiento a ellos el resto depende de ellos puede que pierdan interés en usted o puede que no. ¿Cómo podrían? ¿No me pertenecen? Maharaj pertenecen al cuerpo no a usted o mejor no hay nadie que no le pertenezca a usted. Y respecto a mis posesiones Maharaj cuando lo mío cesa de ser ¿dónde quedan sus posesiones? Por favor dígame ¿debo perder todo al perder el yo? Maharaj puede que sí o puede que no para usted será lo mismo su pérdida será la ganancia de otro a usted no le importará. Si no me importa perderé todo. Maharaj una vez sin nada no tiene problemas. Me quedo con el problema de la supervivencia. Maharaj es el problema del cuerpo y lo resolverá comiendo bebiendo y durmiendo. Hay bastante para todos suponiendo que todos compartan. Nuestra sociedad está basada en el coger no en el compartir. Maharaj al compartir usted la cambiará. No siento que quiera compartir. De todos modos los impuestos están acabando con mis posesiones. Maharaj esto no es lo mismo que el compartir voluntariamente. La sociedad no cambiará mediante la compulsión. Requiere un cambio en el corazón. Comprenda que nada es suyo que todo pertenece a todos. Solo entonces la sociedad cambiará. La comprensión de un solo hombre no llevará al mundo lejos. Maharaj el mundo en el que usted vive será afectado profundamente. Será un mundo sano y feliz sin distinción que irradiará y comunicará aumentará y se extenderá. Por favor díganos más. Maharaj hablar no es mi hobby. A veces hablo otras no. Mi hablar o no hablar forma parte de una situación dada y no depende de mí. Cuando hay una situación en la que debo hablar me oigo a mí mismo hablando. En alguna otra situación puede que no me oiga hablar. Para mí todo es igual. Hable o no la luz y el amor de ser lo que soy no son afectados ni tampoco están bajo mi control. Son y yo sé que son. Hay una conciencia alegre pero no alguien que esté alegre. Por supuesto hay un sentido de identidad pero es la identidad de una huella de la memoria como la identidad de una secuencia de imágenes en la pantalla siempre presente. Sin la luz y la pantalla no puede haber imagen. Conocer la imagen como el juego de la luz sobre la pantalla libera de la idea de que la imagen es real. Todo lo que debe hacer es comprender que usted ama al ser y el ser lo ama a usted y que el sentido yo soy es la conexión entre ambos una muestra de identidad a pesar de la aparente diversidad. Mire al yo soy como un signo de amor entre lo interno y lo externo lo real y lo aparente. Del mismo modo que en un sueño todo es diferente excepto el sentido del yo soy que le permite decir yo soy mi ser real de nuevo. No hago nada ni nada me hacen a mí. Yo soy lo que soy y nada puede afectarme. Parece que yo dependo de todo pero de hecho todo depende de mí. ¿Cómo puedo decir que usted no hace nada? ¿No me está hablando? Maharaj no tengo el sentimiento de que estoy hablando la charla está sucediendo eso es todo. Yo hablo. Maharaj ¿Habla usted? Se oye a sí mismo hablar y dice yo hablo. Todo el mundo dice yo trabajo yo voy yo vengo. Maharaj no tengo objeción a los convencionalismos de su lenguaje pero distorsionan y destruyen la realidad. Un modo más exacto de decirlo hubiera sido hay charla trabajo idas y venidas. Para que algo suceda todo el universo debe coincidir. Es incorrecto creer que algo en particular puede causar un hecho. Cada causa es universal. Su propio cuerpo no existiría sin el universo entero contribuyendo a su creación y supervivencia. Soy totalmente consciente de que las cosas suceden como suceden porque el mundo es como es. Para afectar el curso de los hechos debo introducir un nuevo factor en el mundo y tal factor solo puede ser yo mismo el poder del amor y la comprensión enfocados en mí. Cuando el cuerpo nace le ocurren todo tipo de cosas y usted toma parte en ellas porque se toma a sí mismo por el cuerpo. Es usted como el hombre en el cine riendo y llorando con la imagen a pesar de saber perfectamente bien que él está todo el tiempo sentado en su butaca y que la película es solo el juego de la luz. Basta desviar la atención de la pantalla a uno mismo para romper el encantamiento. Cuando el cuerpo muere el tipo de vida que lleva usted ahora una sucesión de hechos físicos y mentales acaba incluso puede acabar ahora sin esperar a la muerte del cuerpo basta con desviar la atención al ser y mantenerla allí. Todo sucede como si hubiera un poder misterioso que crea y mueve todas las cosas. Realice que usted no es el movedor solo el observador y estará en paz. ¿Está ese poder separado de mí? Maharaj, claro que no. Pero debe usted comenzar por ser el observador desapasionado. Solo entonces realizará su entero ser como el amante y el actor universales. Mientras esté enredado en las tribulaciones de una personalidad particular no podrá ver nada más allá de ello. Pero últimamente llegará a ver que usted no es ni lo particular ni lo universal que está más allá de ambos. Al igual que la puntita del lápiz puede trazar innumerables imágenes así también el punto sin dimensión de la conciencia traza los contenidos del vasto universo. Encuentre el punto y sea libre. ¿De qué ha creado este mundo? Maharaj, de sus propios recuerdos, mientras que se ignore a sí mismo como el creador su mundo será limitado y repetitivo. Una vez que va más allá de su autoidentificación con el pasado es libre para crear un nuevo mundo de armonía y belleza o simplemente permanece más allá del ser y el no ser. ¿Qué me quedará si abandono mis recuerdos? Maharaj, no quedará nada. Tengo miedo. Maharaj, tendrá usted miedo hasta que experimente la libertad y sus bendiciones. Por supuesto, algunos recuerdos son necesarios para identificar y guiar el cuerpo y tales recuerdos permanecen, pero no queda apego hacia el cuerpo como tal. Ya no es más la base del deseo y el temor. Todo esto no es muy difícil de entender y practicar, pero debe usted estar interesado. Sin interés nada puede hacerse. Habiendo visto que usted es un manojo de recuerdos juntos por el apego, salga y mírelo desde fuera. Puede que perciba por primera vez algo que no es recuerdo. Cesa usted de ser el señor tal y tal ocupado de sus propios asuntos. Por fin queda en paz. Se da cuenta que nunca hubo nada mal en el mundo. Solo usted estaba mal y ahora todo ha cambiado. Nunca más quedará atrapado en las redes del deseo nacido de la ignorancia. 13 de noviembre de 1971 ¿Se nos permite pedirle que nos cuente la manera de su realización? Maharaj, de algún modo fue muy simple y fácil en mi caso. Mi gurú antes de morir me dijo créeme tú eres la realidad suprema. No dudes de mis palabras, no dejes de creerme, te estoy diciendo la verdad. Actúa en ello. No pude olvidar sus palabras y no olvidándolas. Me he realizado. ¿Pero qué hizo realmente? Maharaj, nada especial. Viví mi vida, atendí mi comercio, cuidé de mi familia y cada momento libre lo pasaba recordando a mi gurú y sus palabras. Él murió poco después y solo tuve el recuerdo para apoyarme. Fue suficiente. Debió de ser la gracia y el poder de su gurú. Maharaj, sus palabras eran verdaderas de modo que se hicieron verdaderas. Las palabras verdaderas siempre se hacen verdaderas. Mi gurú no hizo nada. Sus palabras actuaron porque eran verdaderas. Todo cuanto hice vino desde dentro sin pedirlo ni esperarlo. ¿Comenzó el gurú un proceso sin tomar parte en ello? Maharaj, póngalo como guste. Las cosas suceden como suceden. ¿Quién puede decir por qué y cómo? Yo no hice nada deliberadamente. Todo vino por sí mismo. El deseo de abandonar, de estar solo, de ir hacia adentro. ¿No hizo ninguna clase de esfuerzo? Maharaj, ninguno. Lo crea o no, ni siquiera estaba ansioso por realizarme. Él solo me dijo que yo era lo supremo y murió. Simplemente no podía dejar de creer en él. El resto ocurrió por sí mismo. Me encontré a mí mismo cambiando, eso es todo. De hecho, yo estaba atónito, pero surgió en mí el deseo de verificar sus palabras. Estaba tan seguro de que él no podía haber dicho una mentira, que sentí que o bien realizaba todo el significado de sus palabras, o moría. Me sentía muy decidido, pero no sabía qué hacer. Pasaba horas pensando en él y su certidumbre, sin argumentar, simplemente recordando lo que él me había dicho. ¿Qué le sucedió a usted entonces? ¿Cómo supo que usted era lo supremo? Maharaj, nadie vino a decírmelo, ni tampoco me fue dicho interiormente. De hecho, fue solo al principio cuando estaba haciendo esfuerzos que pasé a través de algunas experiencias extrañas. Veía luces, oía voces, encontraba dioses y diosas y conversaba con ellos. Una vez que el gurú me dijo «Tú eres la realidad suprema», dejé de tener visiones y trances y me volví muy tranquilo y simple. Me hallé a mí mismo deseando y conociendo menos y menos hasta que pude decir completamente atónito «No sé nada, no quiero nada». ¿Estaba usted genuinamente liberado del deseo y el conocimiento o personificó al nani de acuerdo a la imagen que le vio su gurú? Maharaj, no me dieron una imagen ni tenía una. Mi gurú nunca me dijo qué esperar. ¿Pueden ocurrirle a usted más cosas? ¿Está en el final de su viaje? Maharaj, nunca hubo ningún viaje. Yo soy como siempre fui. ¿Cuál era la realidad suprema que se suponía debía usted alcanzar? Maharaj, fui desengañado, eso es todo. Solía crear un mundo y poblarlo. Ahora ya no lo hago más. ¿Dónde vive entonces? Maharaj, en el vacío más allá del ser y el no ser, más allá de la conciencia. Este vacío también es plenitud. No se apiade de mí. Es como un hombre diciendo, ya he hecho mi trabajo, no queda nada por hacer. Usted da una cierta fecha a su realización, significa que algo le sucedió en esa fecha. ¿Qué sucedió? Maharaj, la mente cesó de producir hechos. La antigua e interminable búsqueda se detuvo, yo no quería nada, no esperaba nada, no aceptaba nada como propio. No quedaba un yo por el cual luchar. Incluso el desnudo yo soy desapareció. La otra cosa que noté fue que perdí mis certidumbres habituales. Antes yo estaba seguro de tantas cosas, ahora no estoy seguro de nada. Pero siento que no he perdido nada al no saber porque todo mi conocimiento era falso. Mi no saber era en sí mismo conocimiento del hecho de que todo conocimiento es ignorancia, de que no sé es la única afirmación verdadera que puede hacer la mente. Considere la idea yo nací. Puede usted tomarla por verdadera, pero no es así. Usted nunca nació ni nunca morirá. La que nació y morirá es la idea, no usted. Al identificarse con ella se hizo usted mortal, del mismo modo que en el cine todo es luz, así la conciencia se convierte en el vasto mundo. Mire de cerca y verá que todos los nombres y las formas son tan solo olas transitorias en el océano de la conciencia que solo la conciencia puede decirse que es, no sus transformaciones. En la inmensidad de la conciencia aparece una luz, un puntito que se mueve rápidamente y traza formas, pensamientos y sentimientos, conceptos e ideas como la pluma escribiendo sobre el papel y la tinta que deja una huella es el recuerdo. Usted es ese puntito y mediante su movimiento el mundo es siempre recreado. Deje de moverse y no habrá mundo. Mide dentro de sí y encontrará que el puntito de luz es el reflejo de la inmensidad de la luz en el cuerpo como el sentido yo soy. Solo hay luz, todo lo demás aparece. ¿Conoce usted esa luz? ¿La ha visto? Maharaj, para la mente aparece como oscuridad, solo se puede conocer a través de sus reflejos. Todo es visto a la luz del día excepto la luz del día. ¿Debo entender que nuestras mentes son similares? Maharaj, ¿cómo puede ser? Usted tiene su propia mente privada, tejida con recuerdos, mantenidos juntos por los deseos y temores. Yo no tengo mente propia. Lo que necesito conocer, el universo lo trae ante mí del mismo modo que proporciona la comida que como. ¿Conoce usted todo lo que quiere conocer? Maharaj, no hay nada que quiera conocer, pero lo que necesito conocer, llego a conocerlo. ¿Le llega este conocimiento desde dentro o desde fuera? Maharaj, no es cuestión de eso. Mi interior está fuera y mi exterior está dentro. Puedo obtener de usted el conocimiento necesario en este momento, pero usted no está separado de mí. ¿Qué es turilla, el cuarto estado del que oímos hablar? Maharaj, ser el punto de luz que traza el mundo es turilla. Ser la misma luz es turillatita. ¿Pero de qué sirven las palabras cuando la realidad está tan cerca? ¿Hay algún progreso en la condición de usted? Cuando se compara a sí mismo ayer con hoy, ¿se ve a sí mismo cambiando, progresando? ¿Crece su visión de la realidad en amplitud y profundidad? Maharaj, la realidad es inamovible y a la vez está en constante movimiento. Es como un río poderoso, fluye y sin embargo está ahí eternamente. Lo que fluye no es el río con su lecho y riberas, sino sus aguas. De ese modo, Sattva-Guna, la armonía universal, hace su juego contra Tamas y Rajas, las fuerzas de la oscuridad y la desesperación. En Sattva siempre hay cambio y progreso, en Rajas hay cambio y regresión, mientras que Tamas sostiene el caos. Las tres Gunas actúan eternamente unas contra otras, es un hecho y no puede haber discusión con un hecho. ¿Debo estar siempre embotado con Tamas y desesperado con Rajas? ¿Qué ocurre con Sattva? Maharaj, Sattva es el fulgor de la naturaleza real de usted. Siempre puede encontrarla más allá de la mente y sus mundos. Pero si usted quiere un mundo, debe aceptar las tres Gunas como inseparables. Materia, energía, vida, una en esencia, distintas en apariencia. Se mezclan y fluyen en la conciencia. En el tiempo y el espacio hay flujo eterno, nacimiento y muerte, de nuevo avance, retirada, otro avance, otra retirada, aparentemente sin principio ni fin, siendo la realidad intemporal, inmutable, incorpórea, conciencia en sí, bienaventuranza. Entiendo que, según usted, todo es un estado de conciencia. El mundo está lleno de cosas, un órgano es una cosa, un planeta es una cosa. ¿Qué relación tienen con la conciencia? Maharaj, donde termina la conciencia, comienza la materia. Una cosa es una forma del ser que no hemos comprendido. No cambia, siempre es la misma, parece estar ahí por sí misma, algo extraño y alienado. Por supuesto está en la conciencia, chit, pero parece estar fuera debido a su aparente inmutabilidad. El cimiento de las cosas está en la memoria, sin memoria no habría reconocimiento. Creación, reflexión, rechazo, Brahma, Vishnu, Shiva, este es el proceso eterno. Todas las cosas están gobernadas por él. ¿No hay escapatoria? Maharaj, no hago otra cosa sino mostrarle el escape. Comprenda que el uno incluye a los tres y que usted es el uno y se liberará del proceso del mundo. ¿Qué le sucede entonces a mi conciencia? Maharaj, después de la etapa de creación viene la etapa de examen y reflexión y finalmente la etapa del abandono y el olvido. La conciencia permanece, pero en un estado latente, en quietud. ¿Permanece el estado de identidad? Maharaj, el estado de identidad es inherente a la realidad y nunca se marchita. Pero la identidad no es ni la personalidad transitoria viacti ni la individualidad limitada por el karma viacta. Es lo que queda cuando toda autoidentificación es abandonada como falsa, pura conciencia, el sentido de ser, todo lo que es o pueda ser. La conciencia es pura al principio y pura al final. Entre medias se contamina por la imaginación que está en la raíz de la creación. En todo tiempo la conciencia sigue siendo la misma. Conocerla como es, es decir, la misma, bien sea pura u oscura, eso es la realización y la paz intemporal. ¿Es el sentido yo soy real o irreal? Maharaj, ambos, es irreal cuando decimos yo soy esto, yo soy aquello. Es real cuando queremos decir yo no soy esto ni aquello. El conocedor va y viene con lo conocido y es transitorio. Pero eso que sabe que no conoce, que está libre del recuerdo y la anticipación, es intemporal. ¿Es el yo soy el testigo o están separados? Maharaj, sin el uno, el otro no puede ser. Sin embargo, no son uno. Es como la flor y su color. Sin flor no hay color. Sin color la flor queda inadvertida. Más allá está la luz que al contacto con la flor crea el color. Realice usted que su verdadera naturaleza es sólo luz pura y que ambos, el perceptor y lo percibido, van y vienen juntos. Eso que hace posible a ambos y que sin embargo no es ninguno de ellos, es la verdadera naturaleza de usted. Lo que significa que no es un esto o aquello, sino pura conciencia en sí de ser y no ser. Cuando la conciencia se vuelve sobre sí misma, el sentimiento es de no conocer. Cuando se vuelve hacia afuera, lo cognoscible viene a ser. Decir me conozco a mí mismo es una contradicción de términos, puesto que lo conocido no puede ser mí mismo. Si el ser siempre es lo desconocido, ¿qué se realiza entonces en la autorrealización? Maharaj, saber que lo conocido no puede ser yo ni mío, ya es bastante liberación. La liberación de la autoidentificación con un conjunto de recuerdos y hábitos, el estado de admiración ante las riquezas infinitas del ser, su creatividad inagotable y total trascendencia, la absoluta valentía que nace de la realización de lo ilusorio y la transitoriedad de cada modo de conciencia, todo fluye de una fuente profunda e inagotable. Conocer a la fuente como fuente, a lo aparente como aparente y a uno mismo solo como la fuente, esto es la autorrealización. ¿En qué lado está el testigo? ¿Es real o irreal? Maharaj, nadie puede decir yo soy el testigo, el yo soy siempre es atestiguado, el estado de conciencia desapegada es la conciencia testigo, la mente espejo, surge y desaparece con su objeto y por eso no es exactamente lo real. Sea cual sea su objeto, permanece siempre igual de aquí que también sea real. Participa de ambos lo real y lo irreal y es por lo tanto un puente entre los dos. Si todo sucede solo al yo soy, si el yo soy es lo conocido y el conocedor y el conocimiento mismo, ¿qué hace el testigo? ¿De qué sirve? Maharaj no hace nada y no sirve para nada en absoluto. Entonces, ¿por qué hablamos de él? Maharaj, porque está ahí. El puente solo sirve a un propósito, cruzar por encima. Usted no construye casas en un puente. El yo soy mira las cosas, el testigo ve a través de ellas, las ve tal como son, irreales y transitorias. Decir no yo, no mío, es la tarea del testigo. ¿Es lo manifestado, Saguna, la representación de lo inmanifestado, Nirguna? Maharaj, lo inmanifestado no está representado. Nada manifestado puede representar a lo inmanifestado. Entonces, ¿por qué habla usted de ello? Maharaj, porque es mi patria. 9 de noviembre de 1971 Tenemos tras nosotros una larga historia en el uso de drogas, en su mayoría drogas de la variedad que expanden la conciencia. Nos dieron la experiencia de otros estados de conciencia, altos y bajos, y también la convicción de que las drogas no son fiables y, en el mejor de los casos, transitorias y, en el peor, destructoras del organismo y la personalidad. Estamos a la búsqueda de mejores medios para desarrollar la conciencia y la trascendencia. Queremos que los frutos de nuestra búsqueda queden con nosotros y enriquezcan nuestras vidas en lugar de convertirse en pálidos recuerdos y arrepentimientos sin recuerdo. Si por espiritual entendemos la autoinvestigación y el desarrollo, nuestro propósito al venir a la India definitivamente es espiritual. La etapa feliz del hippie está con nosotros. Ahora somos serios y vamos hacia adelante. Sabemos que hay que encontrar la realidad, pero no sabemos cómo encontrarla y asirnos a ella. No necesitamos que nos convenzan, solo guía. ¿Puede usted ayudarnos? Maharaj, no necesitamos ayuda, solo consejo. Lo que buscan ya está en ustedes. Tomen mi propio caso. No hice nada para realizarme. Mi maestro me dijo que la realidad está dentro de mí. Miré en mi interior y la encontré allí exactamente como mi maestro me dijo. Ver la realidad es tan simple como ver el propio rostro en un espejo, solo que el espejo debe ser claro y verdadero. Para reflejar la realidad es necesario una mente apacible, no distorsionada por los deseos y temores, libre de ideas y opiniones, clara en todos los niveles. Sean claros y apacibles, desapegados y atentos, todo lo demás sucederá por sí mismo. Usted tuvo que limpiar y apaciguar su mente antes de poder realizar la verdad como lo hizo. Maharaj, no hice nada, simplemente sucedió. Viví mi vida atendiendo las necesidades de mi familia. Ni lo hizo mi gurú, simplemente sucedió como él dijo que sucedería. Las cosas no suceden porque sí, debe haber una causa para todo. Maharaj, todo lo que sucede es la causa de todo lo que sucede. Las causas son innumerables, la idea de una sola causa es una ilusión. Usted debe haber hecho algo específico, alguna meditación o yoga. ¿Cómo puede decir que la realización sucederá por sí misma? Maharaj, nada específico, simplemente viví mi vida. Estoy atónito. Maharaj, también lo estaba yo, pero ¿de qué había que sorprenderse? Las palabras de mi maestro se hicieron verdaderas. ¿Y qué? Él me conoció mejor de lo que yo me conocía a mí mismo, eso es todo. ¿Por qué buscar causas? Muy al principio le daba algo de atención y tiempo al sentido yo soy, pero solo al principio. Poco después mi gurú murió, yo seguí viviendo. Sus palabras demostraron ser verdaderas, eso es todo. Todo es un solo proceso, ustedes tienden a separar las cosas y luego buscan las causas. ¿Cuál es su trabajo ahora? ¿Qué hace usted? Maharaj, usted imagina que el ser y el hacer son idénticos. No es así. La mente y el cuerpo se mueven y cambian y causan que otros cuerpos y otras mentes se muevan y cambien y a eso se le llama hacer, acción. Yo veo que la naturaleza de la acción es crear más acción como el fuego que continúa mediante la quema. Yo ni actúo ni causo en la actuar, soy intemporalmente consciente de lo que sucede. ¿En la mente de usted o también en otras mentes? Maharaj, solo hay una mente infestada de ideas. Yo soy esto, yo soy aquello, esto es mío, aquello es mío. Yo no soy la mente, nunca lo fui ni lo seré. ¿Cómo vino a la existencia la mente? Maharaj, el mundo consiste en materia, energía e inteligencia. Estas se manifiestan de muchas maneras. El deseo y la imaginación crean el mundo y la inteligencia reconcilia a los dos causando un sentido de armonía y paz. Para mí todo sucede, soy consciente, sin embargo no me afecta. Usted no puede ser consciente y sin embargo no ser afectado. Hay una contradicción en los términos. La percepción es cambio. Una vez que ha experimentado una sensación, la memoria no le permitirá regresar al estado precedente. Maharaj, sí, lo que se añade a la memoria no puede ser borrado fácilmente. Pero puede hacerse y de hecho lo estoy haciendo todo el tiempo. Como un pájaro volando, yo no dejo huellas. ¿Tiene el testigo nombre y forma o está más allá de ellos? Maharaj, el testigo es meramente un punto en la conciencia, en sí, no tiene nombre ni forma, es como el reflejo del sol en una gota de rocío. La gota de rocío tiene nombre y forma, pero el puntito de luz está causado por el sol. La claridad y tersura de la gota es una condición necesaria, pero no suficiente por sí misma. De modo similar, la claridad y el silencio de la mente son necesarios para que el reflejo de la realidad aparezca en la mente, pero por sí mismos no bastan. La realidad debe estar tras ellos. Puesto que la realidad está presente intemporalmente, se hace hincapié en las condiciones necesarias. ¿Puede ocurrir que la mente esté clara y apacible y que sin embargo no aparezca ningún reflejo? Maharaj, hay que considerar el destino. Lo inconsciente está en la garra del destino, es el destino de hecho. Puede que uno sepa esperar, pero por pesada que sea la mano del destino, puede ser levantada mediante la paciencia y el autocontrol. La integridad y la pureza eliminan los obstáculos y la visión de la realidad aparece en la mente. ¿Cómo gana uno autocontrol? Soy tan botarate. Maharaj, comprenda primero que no es la persona que usted cree ser. Lo que usted cree ser es mera sugestión o imaginación. Usted no tiene padres, nunca nació ni nunca morirá. O bien créame cuando le digo esto o llegue a ello mediante el estudio y la investigación. El camino de la fe total es rápido, el otro es lento y continuo. Ambos deben ser comprobados en la acción. Actúe en lo que usted piense que es verdadero. Este es el camino a la verdad. ¿Es una y la misma cosa merecer la verdad y el destino? Maharaj, sí, ambos están en el inconsciente. El mérito consciente es mera vanidad. La conciencia siempre se refiere a los obstáculos. Cuando no hay obstáculos, uno va más allá de ella. ¿Me dará la comprensión de que no soy el cuerpo la fortaleza de carácter necesaria para el autocontrol? Maharaj, cuando usted sabe que no es ni el cuerpo ni la mente, no será movido por ellos. Seguirá la verdad donde quiera que lo lleve y hará lo que sea necesario hacer, cualquiera que sea el precio a pagar. ¿Es esencial la acción para la autorrealización? Maharaj, para la realización lo esencial es la comprensión. La acción es sólo incidental. Un hombre de comprensión firme no evitará la acción. La acción es la prueba de la verdad. ¿Son necesarias las pruebas? Maharaj, si no se pone a prueba a sí mismo todo el tiempo, no será capaz de distinguir entre la realidad y la fantasía. La observación y el razonamiento íntimo ayudan en cierta medida, pero la realidad es paradójica. ¿Cómo sabe usted que se ha realizado a menos que observe sus pensamientos y sentimientos, palabras y acciones y se admire de los cambios que le ocurren sin que usted sepa el por qué y cómo? Es exactamente porque son tan sorprendentes que usted sabe que son reales. Lo previsto y esperado raramente es verdadero. ¿Cómo llega a ser la persona? Maharaj, exactamente de la misma manera en que aparece una sombra cuando la luz es interceptada por el cuerpo, así surge la persona cuando la pura conciencia de sí es obstruida por la idea yo soy el cuerpo. Y del mismo modo que la sombra cambia de forma y posición según la caída del terreno, así también la persona parece alegrarse y sufrir, descansar y trabajar, ganar y perder según la pauta del destino. Cuando ya no hay cuerpo, la persona desaparece completamente, sin retorno, solo queda el testigo y lo gran desconocido. El testigo es eso que dice yo sé. La persona dice yo hago. Ahora, decir yo sé no es falso, es meramente limitado. Pero decir yo hago es totalmente falso porque no hay nadie que haga. Todo sucede por sí mismo incluyendo la idea de ser un hacedor. Entonces, ¿qué es la acción? Maharaj, el universo está lleno de acción pero no hay actor. Hay innumerables personas, pequeñas, grandes y muy grandes, quienes mediante la identificación se imaginan que actúan pero no cambia el hecho de que el mundo de la acción, Maharaj, es un solo todo en el que todo depende de todo y todo afecta a todo. Las estrellas nos afectan profundamente y nosotros afectamos a las estrellas. Retroceda de la acción a la conciencia, deje la acción al cuerpo y a la mente, es su dominio. Permanezca como el puro testigo hasta que incluso el atestiguar se disuelva en lo supremo. Imagínese una espesa jungla llena de pesados árboles. De los árboles se moldea un tablón y un pequeño lápiz para escribir sobre él. El testigo lee lo escrito y sabe que mientras el lapicero y el tablón están lejanamente relacionados con la jungla la escritura no tiene nada que ver con ella. Está totalmente sobreimpuesta y su desaparición no tiene importancia. La disolución de la personalidad siempre va seguida de un sentido de gran alivio, como si una pesada carga hubiera caído. Cuando usted dice yo estoy en el estado más allá del testigo, ¿qué experiencia le hace decir eso? ¿De qué forma difiere de la etapa de ser solo el testigo? Maharaj es como lavar una tela estampada. Primero desaparece el dibujo, luego el fondo y al final la tela es de un blanco corriente. La personalidad cede el lugar al testigo, luego el testigo desaparece y queda la pura conciencia en sí. La tela era blanca al principio y es blanca al final. Los dibujos y colores simplemente ocurrieron durante un tiempo. ¿Puede haber conciencia sin un objeto de conciencia? Maharaj, la conciencia con un objeto lo llamamos atestiguar. Cuando también hay autoidentificación con el objeto causada por el deseo o el temor, tal estado se llama una persona. En realidad solo hay un estado. Cuando está distorsionado por la autoidentificación se denomina una persona. Cuando está coloreado por el sentido de ser es el testigo. Cuando es incoloro e ilimitado se denomina lo supremo. Me doy cuenta que siempre estoy inquieto anhelando esperando buscando encontrando gozando buscando de nuevo. ¿Qué me mantiene en ebullición? Maharaj, realmente usted se está buscando a sí mismo sin saberlo. Tiene ansias de amar lo que es digno de amor lo perfectamente adorable. Debido a la ignorancia usted lo busca en el mundo de los opuestos y las contradicciones. Cuando lo encuentre en su interior su búsqueda habrá acabado. Siempre habrá este mundo afligido con el que porfiar. Maharaj, no anticipe. Usted no sabe. Es verdad que toda manifestación ocurre en los opuestos. Placer y dolor, bueno y malo, alto y bajo, progreso y retroceso, descanso y lucha, todos van y vienen juntos. Y mientras haya un mundo ahí estarán sus contradicciones. Puede que haya periodos de armonía perfecta o de bienaventuranza y belleza, pero solo por un tiempo. Lo que es perfecto retorna al origen de toda perfección y entran en juego los opuestos. ¿Cómo voy a alcanzar la perfección? Maharaj, manténgase tranquilo. Haga su trabajo en el mundo, pero internamente manténgase en sosiego. Entonces todo le llegará. No confíe en su trabajo para realizarse. Puede aprovechar a otros, pero no a usted. Su esperanza está en mantener la mente silenciosa y sosegado el corazón. La gente realizada es muy tranquila. 10 de noviembre de 1971. Toma tiempo realizar el ser o el tiempo no puede ayudar a realizarse. ¿Es la autorrealización solo una cuestión de tiempo o depende de otros factores además del tiempo? Maharaj, toda espera es fútil. Depender del tiempo para resolver nuestros problemas es autoengañarse. El futuro dejado a sí mismo meramente repite el pasado. El cambio solo puede ocurrir ahora, nunca en el futuro. ¿Qué produce un cambio? Maharaj, vea con claridad cristalina la necesidad del cambio, eso es todo. Pero debe estar cansado de esperar. ¿Sucede la autorrealización en la materia o más allá? ¿No es una experiencia que para suceder depende del cuerpo y la mente? Maharaj, toda experiencia es ilusoria, limitada y temporal. No espere nada de la experiencia. La realización por sí misma no es una experiencia aunque pueda llevar a una nueva dimensión de experiencias. Sin embargo, las nuevas experiencias, por interesantes que sean, no son más reales que las viejas. Definitivamente, la realización no es una nueva experiencia. Es el descubrimiento del factor intemporal en cada experiencia. Es conciencia en sí la cual hace posible la experiencia. Del mismo modo que en todos los colores la luz es el factor incoloro, así también en cada experiencia, la conciencia en sí está presente, sin embargo, no es una experiencia. Si la conciencia en sí no es una experiencia, ¿cómo puede ser realizada? Maharaj, la conciencia en sí siempre está ahí, no necesita ser realizada, abra los postigos de la mente y será inundada de luz. ¿Qué es la materia? Maharaj, la materia es lo que usted no comprende. La ciencia comprende la materia. Maharaj, la ciencia meramente empuja hacia atrás las fronteras de nuestra ignorancia. ¿Y qué es la naturaleza? Maharaj, la naturaleza es la totalidad de las experiencias conscientes. Como ser consciente, usted es parte de la naturaleza. Como conciencia en sí, está usted más allá. Ver la naturaleza como mera conciencia es conciencia en sí. ¿Hay niveles de conciencia en sí? Maharaj, hay niveles en la conciencia pero no en la conciencia en sí. Es un solo bloque homogéneo. Su reflejo en la mente es amor y comprensión. Hay niveles de claridad en la comprensión y de intensidad en el amor pero no en su fuente. La fuente es simple y única pero sus dones son infinitos. No confunda los dones con la fuente. Realícese a sí mismo como la fuente y no como el río. Eso es todo. También soy el río. Maharaj, por supuesto, lo es. Como el yo soy, usted es el río que fluye entre las riberas del cuerpo pero también es la fuente y el océano y las nubes del cielo. Dondequiera que hay vida y conciencia ahí está usted. Menor que lo más pequeño, mayor que lo más grande, usted es mientras que todo lo demás aparece. Son uno y lo mismo el sentido de ser y el sentido de vivir o son diferentes. Maharaj, la identidad en el espacio crea al uno, la continuidad en el tiempo crea al otro. Usted dijo una vez que el veedor, el ver y lo visto son una sola cosa, no tres. Para mí los tres están separados. No dudo de sus palabras, solo que no las comprendo. Maharaj, mire de cerca y verá que el vedor y lo visto solo aparecen cuando hay ver. Son atributos del ver. Cuando usted dice yo estoy viendo esto, el yo estoy y el esto vienen con el ver, no antes. No puede haber un esto no visto ni un yo que no vea. Puedo decir yo no veo. Maharaj, el yo estoy viendo esto se ha convertido en yo estoy viendo que no veo o en estoy viendo la oscuridad. El ver permanece. En la trilogía lo conocido, el conocer y el conocedor, solo el conocer es un hecho. El yo soy y el esto son dudosos. ¿Quién conoce? ¿Qué se conoce? No hay certidumbre excepto en el hecho del conocer. ¿Por qué estoy seguro de conocer y no del conocedor? Maharaj, el conocer es un reflejo de la verdadera naturaleza de usted junto con el ser y el amar. El conocedor y lo conocido son añadidos por la mente. Está en la naturaleza de la mente crear una dualidad sujeto-objeto donde no hay ninguna. ¿Cuál es la causa del temor y el deseo? Maharaj, obviamente el recuerdo de los dolores y placeres pasados no hay gran misterio al respecto. El conflicto solo surge cuando el deseo y el temor se refieren al mismo objeto. ¿Cómo acabar con el recuerdo? Maharaj, no es necesario ni posible. Realice que todo sucede en la conciencia y que usted es la raíz, la fuente, el cimiento de la conciencia. El mundo no es sino una sucesión de experiencias y usted es lo que las hace conscientes permaneciendo sin embargo más allá de toda experiencia. Es como el calor, la llama y la madera que se quema. El calor mantiene la llama, la llama consume la madera. Sin el calor no habría llama ni combustible. Similarmente, sin conciencia en sí no habría ni conciencia ni vida que transformara la materia en vehículo de la conciencia. Usted mantiene que sin mí no habría mundo y que el mundo y mi conocimiento del mundo son idénticos. La ciencia ha llegado a una conclusión muy distinta. El mundo existe como algo concreto y continuo mientras que yo soy un producto de la evolución biológica del sistema nervioso, el cual primariamente no es tanto un asiento de la conciencia como un mecanismo de supervivencia como individuo y especie. La suya es una visión totalmente subjetiva mientras que la ciencia trata de describir todo en términos objetivos. ¿Es inevitable esta contradicción? Maharaj, la confusión es aparente y puramente verbal. Lo que es es, no es ni subjetivo ni objetivo. La materia y la mente no están separadas, son aspectos de una energía. Ve a la mente como una función de la materia y tiene la ciencia. Ve a la materia como el producto de la mente y tiene la religión. ¿Pero cuál es verdad? ¿Qué viene primero, la mente o la materia? Maharaj, ninguna viene primero puesto que ninguna aparece sola. La materia es la forma, la mente es el nombre, juntas hacen el mundo. Impregnando y trascendiendo su realidad está la propia esencia de usted, puro ser, conciencia, bienaventuranza. Todo lo que conozco es la corriente de la conciencia, una sucesión interminable de hechos. El río del tiempo fluye, trayendo y llevando implacablemente. La transformación del futuro en pasado continúa todo el tiempo. Maharaj, ¿no es usted víctima de su lenguaje? Habla sobre el flujo del tiempo como si usted fuera estacionario, pero los hechos que usted atestiguó ayer, otra persona puede verlos mañana. Es usted el que está en movimiento, no el tiempo. Deje de moverse y el tiempo cesará. ¿Qué significa que el tiempo cesará? Maharaj, el pasado y el futuro se fundirán en el eterno ahora. ¿Pero qué significa eso en la experiencia real? ¿Cómo sabe que para usted el tiempo ha cesado? Maharaj, puede significar que el pasado y el futuro ya no importan. También puede significar que todo lo sucedido y cuanto está por suceder se convierte en un libro abierto para ser leído a voluntad. Puedo imaginar una especie de memoria cósmica accesible con algún entrenamiento, pero ¿cómo puede ser conocido el futuro? Lo inesperado es inevitable. Maharaj, lo que es inesperado en un nivel puede ser algo a ocurrir con certeza cuando es visto desde un nivel superior. Al fin y al cabo estamos dentro de los límites de la mente. En realidad nada sucede, no hay pasado ni futuro, todo aparece y nada es. ¿Qué significa nada es? ¿Se queda usted en blanco o se echa a dormir? ¿O disuelve usted el mundo y nos mantiene a todos expectantes hasta que somos devueltos a la vida con el siguiente aleteo de su pensamiento? Maharaj, oh no, no es así de malo. El mundo de la mente y la materia de los nombres y las formas continúa pero a mí no me importa en absoluto. Es como tener una sombra. Está ahí siguiéndome donde quiera que voy pero sin molestarme en absoluto. Sigue siendo un mundo de experiencias pero no de nombres y formas relacionados conmigo por los deseos y temores. Las experiencias no tienen cualidades, es pura experiencia si puedo decirlo así. Las llamo experiencias a falta de una palabra mejor. Son como las olas en la superficie del océano, siempre presentes pero sin afectar al sosegado poder del océano. ¿Quiere usted decir que una experiencia puede ser indefinida sin nombre ni forma? Maharaj, al principio toda experiencia es así. Es sólo el deseo y el temor nacidos de la memoria los que le dan nombre y forma y la separan de otras experiencias. No es una experiencia consciente puesto que no se opone a otras experiencias, sin embargo es una experiencia igualmente. Si no es consciente, ¿por qué hablar de ella? Maharaj, la mayoría de sus experiencias son inconscientes, son muy pocas las conscientes. Usted no es consciente del hecho porque para usted sólo cuentan las conscientes. Hágase consciente de lo inconsciente. ¿Puede uno ser consciente de lo inconsciente? ¿Cómo se hace? Maharaj, el deseo y el temor son los factores que oscurecen y distorsionan. Cuando la mente se libera de ellos, lo inconsciente se vuelve accesible. ¿Quiere decir que lo inconsciente se vuelve consciente? Maharaj, es más bien al revés. Lo consciente se hace uno con lo inconsciente. La distinción cesa, lo mire como lo mire. Estoy embrollado. ¿Cómo puede uno tener conciencia y a la vez ser inconsciente? Maharaj, la conciencia en sí no se limita a la conciencia. Pertenece a todo lo que es. La conciencia pertenece a la dualidad. No hay dualidad en la conciencia en sí. Es un solo bloque de pura cognición. Del mismo modo uno puede hablar del puro ser y de la pura creación sin nombre sin forma silenciosos y sin embargo absolutamente reales poderosos efectivos. El no ser descriptibles no los afecta en lo más mínimo. Aun cuando son inconscientes son esenciales. Lo consciente no puede cambiar fundamentalmente solo puede modificarse. Cualquier cosa para cambiar debe pasar por la muerte el oscurecimiento y la disolución. Las joyas de oro deben ser fundidas antes de moldearlas en otras formas. Lo que se niega a morir no puede renacer. Exceptuando la muerte del cuerpo, ¿cómo muere uno? Maharaj, la muerte es receso, retraimiento, abandono. Para vivir plenamente la muerte es esencial. Cada final constituye un nuevo principio. Por otro lado, comprenda que solo lo muerto puede morir, no lo vivo. Eso que está vivo en usted es inmortal. ¿De dónde deriva la energía el deseo? Maharaj, el nombre y la forma los deriva de la memoria. La energía fluye de la fuente. Algunos deseos son totalmente incorrectos. ¿Cómo pueden los deseos incorrectos fluir de una fuente sublime? Maharaj, la fuente no es ni correcta ni incorrecta, ni tampoco lo es el deseo en sí mismo. No es más que el esfuerzo por ser feliz. Habiéndose identificado a sí mismo con la mota de un cuerpo, se siente perdido y busca desesperadamente el sentido de plenitud y totalidad que usted llama felicidad. ¿Cuándo lo perdí? Nunca lo tuve. Maharaj, lo tuvo antes de despertarse esta mañana. Vaya más allá de su conciencia y lo encontrará. ¿Cómo voy a ir más allá? Maharaj, ya lo sabe, hágalo. Eso es lo que usted dice, yo no sé nada al respecto. Maharaj, no obstante, repito, ya lo sabe, hágalo, vaya más allá, de vuelta a su estado normal, natural, supremo. Estoy embrollado. Maharaj, una mota en el ojo, le hace pensar que está ciego, límpiala y mire. Ya miro, solo veo oscuridad. Maharaj, ve igual, elimine la mota y sus ojos quedarán inundados de luz. La luz está ahí esperando. Los ojos están ahí preparados. La oscuridad que usted ve es solo la sombra de la mota. Desembarácese de ella y vuelva a su estado natural. 3 de diciembre de 1971 Maharaj, ¿de dónde viene usted? Soy de los Estados Unidos pero vivo principalmente en Europa. A la India he venido recientemente. Estuve en Rishikesh en dos ashrams. Me enseñaron meditación y respiración. Maharaj, ¿cuánto tiempo estuvo allí? Ocho días en uno, seis días en otro. No era feliz allí y me fui. Luego durante tres semanas estuve con los lamas tibetanos pero estaban todos liados con fórmulas y rituales. Maharaj, ¿y cuál fue el resultado neto de todo ello? Definitivamente hubo un aumento de energía, pero antes de ir a Rishikesh hice algo de ayuno y dieta en un sanatorio de cura natural en Pudukkotai en el sur de la India. Me ha hecho un bien enorme. Maharaj, quizá el aumento de energía fue debido a una mejor salud. No puedo decirlo, pero como resultado de todos estos intentos, algunos fuegos comenzaron a arder en varios lugares de mi cuerpo y oí cantos y voces donde no había ninguno. ¿Y qué busca usted ahora? Bien, ¿qué buscamos todos? ¿Alguna verdad? ¿Alguna certidumbre interior? ¿Alguna felicidad real? En las distintas escuelas de autorrealización se habla tanto de la conciencia en sí que uno acaba con la impresión que la conciencia misma es la realidad suprema? ¿Lo es? Del cuerpo se cuida el cerebro, el cerebro es iluminado por la conciencia. La conciencia en sí vigila la conciencia. ¿Hay algo más allá de la conciencia en sí? Maharaj, ¿cómo sabe usted que es consciente? Siento que yo soy. No puedo expresarlo de otro modo. Maharaj, cuando lo sigue cuidadosamente, desde el cerebro pasando por la conciencia hasta la conciencia en sí, se da cuenta de que persiste el sentido de dualidad. Cuando va más allá de la conciencia en sí, hay un estado de no dualidad, en el cual no hay cognición, solo puro ser, que puede también llamarse no ser, si por ser queremos decir ser algo en particular. ¿Lo que usted llama puro ser es el ser universal, el ser todo? Maharaj, todo implica una colección de particulares, en el puro ser la propia idea de lo particular está ausente. ¿Hay alguna relación entre el puro ser y el ser particular? Maharaj, ¿qué relación puede haber entre lo que es y lo que meramente parece ser? ¿Hay alguna relación entre el océano y sus olas? Lo real permite que lo irreal aparezca y causa su desaparición. La sucesión de momentos transitorios crea la ilusión del tiempo, pero la realidad intemporal del puro ser no está en movimiento, puesto que todo movimiento requiere un fondo inmóvil. Una vez que lo ha encontrado en sí mismo, usted sabe que nunca ha perdido pero no lo busque en la conciencia, no lo encontrará allí, no lo busque en ninguna parte, puesto que nada lo contiene. Por el contrario, él contiene todo y manifiesta todo. Es como la luz del día que hace todo visible mientras que ella misma permanece invisible. Señor, ¿de qué me sirve que me diga que la realidad no puede ser encontrada en la conciencia? ¿En Maharaj es muy simple? Si le pregunto cuál es el sabor de su boca, todo lo que puede hacer es decir, no es ni dulce, ni amargo, ni ácido, ni agrio, es lo que queda cuando todos estos sabores no son. De modo similar, cuando todas las distinciones y reacciones dejan de ser, lo que queda es la realidad simple y sólida. Todo lo que comprendo es que estoy en las garras de una ilusión sin principio y no veo cómo puede llegar a un final. Si pudiera, habría sucedido hace mucho tiempo. He debido tener tantas oportunidades en el pasado como tendré en el futuro. Lo que no pudo suceder no puede suceder o si sucedió no pudo durar. Nuestro muy deplorable estado después de estos indecibles millones de años lleva en el mejor de los casos la promesa de la extinción última o lo que es peor la amenaza de una repetición interminable y sin sentido. Maharaj, ¿qué prueba tiene usted de que su presente estado no tiene principio ni fin? ¿Cómo era usted antes de nacer? ¿Cómo será después de la muerte? Y de su presente estado ¿cuánto conoce? Ni siquiera sabe cuál era su condición antes de despertarse esta mañana. Solo conoce usted un poquito de su estado actual y de ahí saca conclusiones para todos los tiempos y lugares. Puede que solo esté soñando e imaginando que su sueño es eterno. Llamarlo un sueño no cambia la situación. Sin duda es triste estar loco y es locura estar triste, sin embargo, repito mi pregunta, ¿qué esperanza queda cuando la eternidad tras de mí no pudo colmarla? ¿Por qué mi futuro debería ser distinto de mi pasado? Maharaj, en su estado febril usted proyecta un pasado y un futuro y los toma por reales. De hecho, usted conoce solo su momento presente. ¿Por qué no investigar lo que es ahora en lugar de cuestionar el pasado y el futuro imaginarios? Su presente estado no es un estado sin principio y final acaba en un destello. Observe cuidadosamente de dónde viene y a dónde va. Pronto descubrirá la realidad intemporal tras él. ¿Por qué no lo he hecho antes? Maharaj, al igual que cada ola se hunde en el océano, así también cada momento regresa a su fuente. La realización consiste en descubrir la fuente y morar allí. ¿Quién descubre? Maharaj, la mente descubre. ¿Encuentra las respuestas? Maharaj encuentra que se queda sin preguntas, que las respuestas no son necesarias. Haber nacido es un hecho, morir es otro hecho. ¿Qué le parecen estos hechos al testigo? Maharaj, un niño nació, un hombre ha muerto, solo eventos en el curso del tiempo. ¿Hay algún progreso en el testigo? ¿Evoluciona la conciencia en sí? Maharaj, lo que es visto puede sufrir muchos cambios cuando la luz de la conciencia se enfoca en ello, pero lo que cambia es el objeto, no la luz. Las plantas crecen a la luz del sol, pero el sol no crece. Por sí mismos, el cuerpo y el testigo son inmóviles, pero cuando se juntan en la mente, ambos pueden moverse. Sí, puedo ver que lo que se mueve y cambia es solo el yo soy. ¿Es necesario en absoluto el yo soy? Maharaj, ¿quién lo necesita? Está ahí, ahora. Tuvo un principio, tendrá un final. ¿Qué queda cuando desaparece el yo soy? Maharaj, lo que no viene ni va, queda. Es la mente siempre codiciosa la que crea ideas de progreso y evolución hacia la perfección, crea disturbio y habla de orden, destruye y busca seguridad. ¿Hay progreso en el destino, en el karma? Maharaj, karma es solo un acopio de energías no gastadas, de deseos no realizados y temores no comprendidos. Este acopio es constantemente rellenado con nuevos deseos y temores. No necesita ser así siempre. Comprenda la causa raíz de sus temores, el enajenamiento de sí mismo y de sus sueños. El anhelo del ser y el karma de usted se disolverá como un sueño. Entre la tierra y el cielo la vida continúa. Nada es afectado, solo los cuerpos crecen y decaen. ¿Cuál es la relación entre la persona y el testigo? Maharaj, no puede haber relación entre ellos porque son uno. No separe y no busque relación. Si el veedor y lo visto son uno, ¿cómo ocurrió la separación? Maharaj, fascinado por los nombres y las formas, que por su propia naturaleza son distintos y diversos, usted diferencia lo que es natural y separa lo que es uno. El mundo es rico en diversidad, pero usted se siente extraño y asustado debido a la equivocación. Es el cuerpo el que está en peligro y no usted. Puedo ver que la básica ansiedad biológica, el instinto de conservación, cobra muchas formas y distorsiona mis sentimientos y pensamientos, pero ¿cómo llegó a ser esta ansiedad? Maharaj es un estado mental causado por la contraria, yo no soy el cuerpo. Ambas ideas son falsas, pero la una elimina a la otra. Vea que ninguna idea es suya, todas le llegan desde fuera. Debe reflexionar sobre todo ello por sí mismo, conviértase a sí mismo en el objeto de su meditación. El esfuerzo para comprenderse a sí mismo es yoga. Sea un yogui, dedique su vida a ello, rumie, pregúntese, busque, hasta llegar a la raíz del error y a la verdad más allá del error. ¿En la meditación quién medita, la persona o el testigo? Maharaj, la meditación es un intento deliberado de penetrar en los estados más altos de conciencia y finalmente ir más allá. El arte de la meditación es el arte de mover el foco de la atención a niveles cada vez más sutiles sin perder nuestro control sobre los niveles dejados atrás. En cierto modo es como tener a la muerte bajo control. Uno comienza con los niveles más bajos, circunstancias sociales, costumbres y hábitos, entorno físico, la postura y la respiración del cuerpo, los sentidos, sus sensaciones y percepciones, la mente, sus pensamientos y sentimientos, hasta que el entero mecanismo de la mente, el entero mecanismo de la personalidad, es abarcado y finalmente ha sido. La etapa final de la meditación se alcanza cuando el sentido de la identidad va más allá de yo soy tal y tal, más allá de así soy yo, más allá de yo soy solo el testigo, más allá de hay, hasta el punto de ser impersonalmente personal. Pero debe ser enérgico cuando se dedica a la meditación. Definitivamente no es una ocupación a tiempo parcial. Limite sus intereses y actividades a lo que sea necesario para usted y a las desnudas necesidades de los que dependen de usted. Guarde todas sus energías y tiempo para romper al muro que la mente ha construido alrededor de usted. Créame, no se arrepentirá. ¿Cómo llego a saber que mi experiencia es universal? Maharaj, al final de su meditación todo es conocido directamente, no se requieren ninguna clase de pruebas. Del mismo modo que cada gota del océano lleva el sabor del océano, así también cada momento lleva el sabor de la eternidad. Las definiciones y descripciones tienen su origen como incentivos útiles para buscar más lejos, pero debe usted ir más allá de ellas, dentro de lo que es indefinible e indescriptible, excepto en términos negativos. Al fin y al cabo, incluso la universalidad y la eternidad son meros conceptos, los opuestos del estar limitado en espacio y tiempo. La realidad no es un concepto, ni la manifestación de un concepto. No tiene nada que ver con los conceptos. Preocúpese de su mente, elimine sus distorsiones e impurezas. Una vez que tenga el sabor de su propio ser, lo encontrará en otras partes y en todo tiempo. Por lo tanto, es muy importante que llegue usted a ello. Una vez que lo conoce, nunca lo perderá. Pero debe darse a sí mismo una oportunidad mediante la intensa e incluso ardua meditación. ¿Qué quiere exactamente que haga? Maharaj, entregue su corazón y mente a incubar el yo soy. ¿Qué es? ¿Cómo es? ¿Cuál es su origen, su vida, su significado? Es muy parecido a cavar un pozo. Usted rechaza todo lo que no es agua hasta que alcanza el manantial dador de vida. ¿Cómo sabe que estoy moviéndome en la dirección correcta? Maharaj, mediante su progreso en la aplicación, claridad y devoción a la tarea. Nosotros, los europeos, hallamos difícil mantenernos tranquilos. Somos demasiado mundanos. Maharaj, oh no, ustedes también son soñadores. Solo diferimos en los contenidos de nuestros sueños. Ustedes buscan la perfección en el futuro. Nosotros estamos decididos a encontrarla en el ahora. Solo lo limitado puede ser perfeccionado. Lo ilimitado ya es perfecto. Usted es perfecto, solo que no lo sabe. Aprenda a conocerse a sí mismo y descubrirá maravillas. Todo cuanto necesita ya está dentro de sí mismo. Solamente debe acercarse a sí mismo con reverencia y amor. El odio y la desconfianza hacia sí mismo son enormes errores. Su constante huida del dolor y búsqueda de placer es un síntoma del amor que se profesa a sí mismo. Todo lo que le ruego es esto. Haga perfecto el amor de sí mismo. No se niegue usted nada. Dese a sí mismo el infinito y la eternidad y descubra que no los necesita. Usted está más allá. La guerra está en marcha. ¿Cuál es su actitud frente a ella? Maharaj, en algún lugar, de una forma u otra, siempre hay guerra. ¿Hubo un tiempo cuando no hubiera guerra? Algunos dicen que es la voluntad de Dios, otros dicen que es el juego de Dios. Es otra forma de decir que las guerras son inevitables y nadie es responsable. ¿Pero cuál es su propia actitud? Maharaj, ¿por qué me impone actitudes? No tengo ninguna actitud que pueda llamar propia. Sin duda alguien es responsable de esta horrible carnicería sin sentido. Maharaj, busque al reo dentro de sí mismo. Las ideas de yo y mío están en la raíz de todo conflicto. Libérese de ellas y estará fuera de conflicto. ¿De qué sirve que yo no tenga conflicto? No afectará a la guerra. Si yo soy la causa de la guerra, estoy listo a ser destruido. Sin embargo, la razón tiene claro que la desaparición de mil como yo no detendrá las guerras. No comenzaron con mi nacimiento ni acabarán con mi muerte. Yo no soy responsable. ¿Quién lo es? Maharaj, la disputa y la lucha son parte de la existencia. ¿Por qué no investiga quién es responsable de la existencia? ¿Por qué dice usted que la existencia y el conflicto son inseparables? ¿No puede haber existencia sin contienda? Para ser yo mismo no necesito luchar contra los demás. Maharaj, usted lucha contra los demás todo el tiempo, por su supervivencia como un cuerpo-mente separado, un nombre y una forma particulares. Para vivir debe destruir. Desde el momento en que fue concebido, comenzó usted una guerra con su entorno, una guerra sin cuartel de mutua exterminación, hasta que la muerte lo libera. Mi pregunta sigue sin contestación. Usted solamente me describe lo que ya conozco, la vida y sus aflicciones. ¿Pero quién es el responsable? Usted no lo dice. Cuando le presiono, echa usted la culpa a Dios, al karma y a mi propia codicia y temor, lo cual solo invita a más preguntas. Deme la respuesta final. Maharaj, la respuesta final es esta. Nada es. Todo es una aparición momentánea en el campo de la conciencia universal. La continuidad, como nombre y forma, es solo una formación mental fácil de disipar. Yo le estoy preguntando sobre lo inmediato, lo transitorio, lo aparente. Aquí hay una foto de un niño asesinado por los soldados. Es un hecho que lo mira fijamente a usted. No puede negarlo. Ahora, ¿quién es el responsable de la muerte del niño? Maharaj, nadie y todos. El mundo es lo que contiene y cada cosa afecta a todas las demás. Todos nosotros asesinamos al niño y todos morimos con él. Cada suceso tiene causas innumerables y produce innumerables efectos. Es inútil llevarla cuenta. Nada es rastreable. La gente de usted habla de karma y justicia. Maharaj, es solo una tosca aproximación. En realidad, todos somos creadores y criaturas los unos de los otros, causando y llevando la carga los unos de los otros. ¿De manera que el inocente sufre por el culpable? Maharaj, en nuestra ignorancia somos inocentes. En nuestras acciones somos culpables. Pecamos sin saberlo y sufrimos sin comprenderlo. Nuestra sola esperanza, detenernos, mirar, comprender y salir de las trampas de la memoria. Puesto que la memoria alimenta la imaginación, genera deseo y temor. ¿Por qué imagino? Maharaj, la luz de la conciencia pasa a través de la película de la memoria y arroja imágenes en el cerebro. Debido al deficiente y desordenado estado de su cerebro, lo que usted percibe es distorsionado y coloreado por sentimientos de atracción y repulsa. Ordene su pensamiento y libérelo de sobretonos emocionales y verá a la gente y las cosas tal como son, con claridad y caridad. El testigo del nacimiento, la vida y la muerte, es uno y el mismo. Es el testigo del dolor y el amor. Porque a pesar de que la existencia dentro de límites es dolorosa, la amamos. La amamos y odiamos al mismo tiempo. Luchamos, matamos, destruimos la vida y la propiedad y a la vez somos cariñosos y sacrificados. Criamos tiernamente al niño y también le hacemos huérfano. Nuestra vida está llena de contradicciones. Sin embargo, nos aferramos a ella. Este asimiento está en la raíz de todo. No obstante, es completamente superficial. Nos agarramos a algo o a alguien con todas nuestras fuerzas y al momento siguiente lo olvidamos. Como un niño que modela sus pasteles de tierra y los abandona alegremente. Tóquelos y chillará con ira. Distraiga al niño y los olvida. Puesto que nuestra vida es ahora y nuestro amor por ella también es ahora. Amamos la variedad, el juego del dolor y el placer. Estamos fascinados por los contrastes. Para esto necesitamos los pares de opuestos y su aparente separación. Los gozamos por un tiempo y luego nos cansamos y anhelamos la paz y el silencio del puro ser. El corazón cósmico late sin cesar. Yo soy el testigo y también el corazón. Puedo ver el cuadro, pero ¿quién es el pintor? ¿Quién es responsable de esta terrible y a la vez adorable experiencia? Maharaj, el pintor está en el cuadro. Usted separa al pintor del cuadro y luego lo busca. No se pare y no haga falsas preguntas. Las cosas son como son y nadie en particular es responsable. La idea de la responsabilidad personal viene de la ilusión de que hay un agente. Alguien debe haberlo hecho. Alguien es responsable. La sociedad tal como es ahora, con su marco de leyes y costumbres, está basada en la idea de una personalidad separada y responsable, pero esta no es la única forma que puede tomar la sociedad. Puede haber otras formas donde el sentido de separación sea débil y la responsabilidad difusa. ¿Está un individuo con un sentido débil de la personalidad más cerca de la autorrealización? Maharaj, tome el caso de un niño pequeño. El sentido del yo soy todavía no está formado. La personalidad es rudimentaria. Los obstáculos para el autoconocimiento son pocos, pero falta el poder y la claridad de la conciencia, su profundidad y amplitud. En el curso de los años, la conciencia crecerá más fuerte, pero también surgirá la personalidad latente y oscurecerá y complicará las cosas. Al igual que cuanto más dura es la madera, más caliente es la llama, así también cuanto más fuerte es la personalidad, más brillante es la luz que se genera con su destrucción. —¿No tiene usted problemas? —Maharaj, los tengo, ya se lo he dicho. Ser, existir con un nombre y una forma es doloroso, sin embargo, lo amo. —Pero usted ama todo. —Maharaj, en la existencia está contenido todo. Mi propia naturaleza es amar, incluso lo doloroso es adorable. Lo cual no lo hace menos doloroso. ¿Por qué no permanecer en lo ilimitado? —Maharaj, lo que me trae a la existencia es el instinto de exploración, el amor a lo desconocido. Está en la naturaleza del ser, ver aventura en el devenir, al igual que en la naturaleza del devenir, está buscar paz en el ser. Esta alternación del ser y el devenir es inevitable. Pero mi hogar está más allá. —¿Está su hogar en Dios? —Maharaj, amar y adorar a un Dios también es ignorancia. Mi hogar está más allá de toda noción, por sublime que sea. —Pero Dios no es una noción. Es la realidad tras la existencia. —Maharaj, puede usar cualquier palabra que guste. Sea cual sea lo que pueda pensar, yo estoy más allá de ello. —Una vez que conoce su hogar, ¿por qué no quedarse en él? ¿Qué le saca a usted de él? —Maharaj, debido al amor por la existencia corporal, uno nace, y una vez nacido, uno queda implicado en el destino. El destino es inseparable del devenir. El deseo de ser lo particular le convierte en una persona con todo su pasado y futuro personal. Mire a algún gran hombre, qué maravilloso fue, y sin embargo, qué atribulada fue su vida y qué limitados sus frutos. Cuán completamente dependiente es la personalidad del hombre y cuán indiferente es su mundo. Y no obstante, lo amamos y protegemos por su misma insignificancia. —La guerra está en marcha y hay caos, y le piden a usted que se ocupe de un centro para dar de comer a la gente. Le dan a usted lo necesario, solo es cuestión de hacer el trabajo. ¿Lo rechazaría? —Maharaj, trabajar o no trabajar es una y la misma cosa para mí. Puede que me ocupara de ello o puede que no. Puede haber otros mejor capacitados que yo para tales tareas, los proveedores profesionales, por ejemplo. Pero mi actitud es diferente. Yo no miro a la muerte como una calamidad, del mismo modo que no me alegro del nacimiento de un niño. El niño sale a tener problemas mientras que el muerto termina con ellos. El apego a la vida es apego a la aflicción. Amamos lo que nos da dolor, tal es nuestra naturaleza. Para mí, el momento de la muerte será un momento de júbilo, no de temor. Lloré cuando nací y moriré riendo. ¿Cuál es el cambio en la conciencia en el momento de la muerte? —Maharaj, ¿qué cambio espera usted? Cuando la proyección de la película acaba, todo queda igual que cuando empezó. El estado anterior a su nacimiento era también el estado después de la muerte, si usted recuerda. —Yo no recuerdo nada. —Maharaj, ¿por qué nunca lo intentó? Es solo cuestión de sintonía en el cerebro. Requiere entrenamiento, por supuesto. —¿Por qué usted no toma parte en el trabajo social? —Maharaj, pero si no hago otra cosa todo el tiempo. ¿Y qué trabajo social quiere usted que yo haga? —Rementar no es para mí. Mi posición es clara. Produce para distribuir. Alimenta antes de comer tú. Da antes de tomar. Piensa en los demás antes de pensar en ti. Solo una sociedad inegoísta, basada en el compartir, puede ser estable y feliz. Esta es la única solución práctica. Si usted no la quiere, luche. Es todo cuestión de gunas. Donde predominan tamas y rajas, debe haber guerra. Donde gobierna sadva, habrá paz. —Maharaj, póngalo del modo que le guste. Viene a ser lo mismo. La sociedad está construida sobre motivaciones. Ponga buena voluntad en los cimientos y no necesitará trabajadores sociales especializados. El mundo está mejorando. —Maharaj, el mundo tuvo todo el tiempo para mejorar, sin embargo, no lo hizo. ¿Qué esperanza hay para el futuro? Por supuesto, han habido y habrán periodos de armonía y paz, cuando sadva estaba en ascenso, pero las cosas son destruidas por su propia perfección. Una sociedad perfecta necesariamente es estática y, por lo tanto, se estanca y decae. Desde la cima todos los caminos van hacia abajo. Las sociedades son como las gentes, nacen, crecen hasta un punto de relativa perfección y luego decaen y mueren. —¿No hay un estado de perfección absoluta que no decaiga? —Maharaj, aquello que tiene un principio debe tener un final. En lo intemporal todo es perfecto, aquí y ahora. —¿Pero alcanzaremos lo intemporal a su debido tiempo? —Maharaj, a su debido tiempo volveremos al punto de partida. El tiempo no puede llevarnos fuera del tiempo, al igual que el espacio no puede llevarnos fuera del espacio. Todo lo que se gana esperando es más espera. La perfección absoluta está aquí y ahora, no en algún futuro cercano o lejano. El secreto está en la acción, aquí y ahora. Es su comportamiento el que lo ciega hacia sí mismo. Desestime cualquier cosa que usted crea ser y actúe como si fuera absolutamente perfecto, cualquiera que sea su idea de la perfección. Todo lo que usted necesita es valentía. —¿Dónde encuentro tal valentía? —Maharaj, en sí mismo, por supuesto. Mire en su interior. —La gracia de usted ayudará. —Maharaj, mi gracia le está diciendo ahora, mire en su interior. Todo cuanto necesita, ya lo tiene. Úselo. Compórtese lo mejor que sepa. Haga lo que crea que debe hacer. No tema a los errores. Siempre puede corregirlos. Solo importan las intenciones. La forma que cobran las cosas no está dentro de su poder, pero sí los motivos de sus acciones. ¿Cómo puede la acción nacida de la imperfección llevar a la perfección? —Maharaj, la acción no lleva a la perfección. La perfección se expresa en la acción. Mientras usted se juzgue a sí mismo por sus expresiones, déles la mayor atención. Cuando usted realice su propio ser, su comportamiento será perfecto, espontáneamente. Si soy intemporalmente perfecto, entonces ¿por qué nací en absoluto? ¿Cuál es el propósito de esta vida? Maharaj, es como preguntar en qué se beneficia el oro al convertirse en una joya. La joya toma el color y la belleza del oro. El oro no se enriquece. Similarmente, la realidad expresada en la acción convierte a la acción en bella y significativa. ¿Qué gana lo real a través de sus expresiones? Maharaj, ¿qué puede ganar? Nada en absoluto. Pero está en la naturaleza del amor el expresarse a sí mismo, el afirmarse, el vencer dificultades. Una vez que haya entendido que el mundo es el amor en acción, lo mirará usted de forma muy distinta. Pero primero debe cambiar su actitud frente al sufrimiento. El sufrimiento es primariamente una llamada de atención, lo que en sí mismo es un movimiento del amor. Más que felicidad, el amor quiere crecimiento, la profundización y ensanchamiento de la conciencia y el ser. Cualquier cosa que lo impida se convierte en causa de dolor y el amor no se encoge ante el dolor. Sadva, la energía que trabaja en pos de la rectitud y el desarrollo ordenado, no debe ser contrarrestada. Cuando se la obstruye, se vuelve contra sí misma y se hace destructiva. Cuando quiera que el amor es negado y se permite la expansión del sufrimiento, la guerra se vuelve inevitable. Nuestra indiferencia hacia la aflicción del vecino trae el sufrimiento a nuestra puerta. 18 de diciembre de 1971 Decía usted el otro día que en la raíz de su realización estaba la confianza en su gurú. Él le aseguró que usted ya era la realidad absoluta y no había nada más que hacer. Usted confió en él y permaneció así, sin esforzarse, sin oponerse. Mi pregunta ahora es, ¿se habría usted realizado sin confiar en su gurú? Al fin y al cabo, lo que usted es, lo es tanto si confía su mente como si no. ¿Obstruiría la duda la acción de las palabras del gurú haciéndolas inoperantes? Maharaj, usted lo ha dicho, se hubieran vuelto inoperantes por un tiempo. ¿Y qué habría sucedido con la energía o poder de las palabras del gurú? Maharaj habría permanecido latente, inmanifestado. Pero toda la pregunta está basada en un malentendido. El maestro, el discípulo, el amor y confianza entre ambos, todo esto es un hecho, no muchos hechos independientes. Cada uno es parte del otro. Sin amor y confianza no hubiera habido ni gurú ni discípulo ni relación entre ellos. Es como presionar un interruptor para encender una lámpara eléctrica. Es debido a que la lámpara, los cables, el interruptor, el transformador, las líneas de transmisión y la central de fuerza forman un todo único del que se obtiene la luz. Si faltara alguno de estos factores, no habría luz. No debe usted separar lo inseparable. Las palabras no crean hechos, o bien los describen o los distorsionan. El hecho siempre es no verbal. Sigo sin comprender. Pueden las palabras del gurú no realizarse o invariablemente se harán verdaderas. Maharaj, las palabras de un hombre realizado nunca fallan su propósito. Esperan que surjan las condiciones adecuadas, lo que puede llevar algún tiempo, y esto es natural. Puesto que hay una estación para sembrar y una estación para recoger. Pero las palabras de un gurú son una semilla que no puede perecer. Por supuesto, el gurú debe ser lo de verdad, uno que esté más allá del cuerpo y la mente, más allá de la conciencia misma, más allá del tiempo y el espacio, más allá de la dualidad y la unidad, más allá de la comprensión y la descripción. Las buenas gentes que han leído mucho y tienen mucho que decir pueden enseñarle muchas cosas útiles, pero no son los gurús reales cuyas palabras invariablemente se hacen verdaderas. Ellos también pueden decirle que usted es la última realidad misma, pero ¿y qué? No obstante, si por alguna razón sucede que confío en ellos y los obedezco, ¿seré yo el perdedor? Maharaj, si usted es capaz de confiar y obedecer, pronto encontrará a su gurú real, o más bien, él lo encontrará a usted. ¿Cada conocedor del ser se convierte en gurú o puede uno ser un conocedor de la realidad sin ser capaz de llevar a otros a ello? Maharaj, si usted sabe lo que enseña, puede enseñar lo que sabe. Aquí la capacidad de ver y la capacidad de enseñar son uno, pero la realidad absoluta está más allá de ambas. Los gurús autodesignados hablan de maturez y esfuerzo, de méritos y logros, de destino y gracia. Todo esto son meras formaciones mentales, proyecciones de una mente adicta. En lugar de ayudar, obstruyen. ¿Cómo puedo decidir a quién seguir y de quién desconfiar? Maharaj, desconfía de todos hasta que esté convencido. El verdadero gurú nunca le humillará ni le alienará de sí mismo. Constantemente le llevará de vuelta al hecho de su perfección inherente y le dará ánimos para que busque dentro de sí. Él sabe que usted no necesita nada, ni siquiera a él, y nunca se cansa de recordárselo a usted. Pero el gurú autodesignado está más interesado en sí mismo que en sus discípulos. Usted dice que la realidad está más allá del conocimiento y la enseñanza de lo real. ¿No es el conocimiento de la realidad lo supremo mismo y la enseñanza la prueba de haberlo alcanzado? Maharaj, el conocimiento de lo real o del ser es un estado de la mente. Enseñar a otro es un movimiento en la dualidad. Ambas cosas solo incumben a la mente. Satva-guna es igualmente una guna. ¿Qué es real, entonces? Maharaj, aquel que conoce la mente como no realizada y realizada, que conoce la ignorancia y el conocimiento como estados mentales, él es lo real. Cuando a usted le dan diamantes mezclados con grava, puede que usted encuentre o no los diamantes, pero lo que importa es el ver, no las piedras. No lo que usted ve. ¿Dónde está lo gris de la piedra o la belleza del diamante sin el poder ver? Lo conocido es solo una forma y el conocimiento solo un nombre. El conocedor es solo un estado de la mente. Lo real está más allá. Ciertamente, el conocimiento objetivo y las ideas de las cosas y el autoconocimiento no son una y la misma cosa. Lo uno necesita un cerebro, lo otro no. Maharaj, con el objeto de discutir puede usted arreglar las palabras y darle significado, pero el hecho sigue siendo que todo conocimiento es una forma de ignorancia. El mapa más exacto es, sin embargo, solo papel. Todo conocimiento está en la memoria. Es solo reconocimiento, mientras que la realidad está más allá de la dualidad del conocedor y lo conocido. Entonces, ¿mediante qué se conoce la realidad? Maharaj, qué desorientador es el lenguaje de usted. Inconscientemente, usted asume que a la realidad también se puede uno acercar a través del conocimiento, y luego introducirá un conocedor de la realidad más allá de la realidad. Comprenda que la realidad no necesita ser conocida para ser. La ignorancia y el conocimiento están en la mente, no en lo real. Si no existe el conocimiento de lo real, entonces, ¿cómo lo alcanzo? Maharaj, no necesita alcanzar lo que ya está con usted. El propio alcanzar le hace perderlo. Abandone la idea de que no lo ha encontrado y simplemente déjelo venir al foco de la percepción directa, aquí y ahora, eliminando todo lo que pertenece a la mente. Cuando todo lo que puede desaparecer, desaparece, ¿qué queda? Maharaj, queda el vacío, queda la conciencia en sí, queda la pura luz del ser consciente. Es como preguntar qué queda de una habitación cuando se sacan todos los muebles. Queda una habitación de lo más útil, e incluso cuando las paredes son derribadas, queda el espacio. Más allá del espacio y el tiempo, está el aquí y ahora de la realidad. ¿Queda el testigo? Maharaj, mientras haya conciencia, su testigo también está ahí. Los dos aparecen y desaparecen juntos. Si el testigo también es transitorio, ¿por qué se le da tanta importancia? Maharaj, simplemente para romper el maleficio de lo conocido, la ilusión de que sólo lo perceptible es real. La percepción es primaria, el testigo es secundario. Maharaj, este es el núcleo de la cuestión. Mientras usted crea que sólo el mundo exterior es real, seguirá siendo su esclavo. Para liberarse, su atención debe ser llevada al yo soy, el testigo. Por supuesto, el conocedor y lo conocido son uno, no dos. Pero para romper el maleficio de lo conocido, el conocedor debe ser traído a primera línea. Ninguno de los dos es primario. Ambos son reflejos en la memoria de la experiencia inefable, siempre nueva y siempre ahora, intraducible, más rápida que la mente. Señor, soy un humilde buscador, errando de gurú en gurú en busca de libertad. Mi mente está enferma, ardiendo de deseo, helada de temor. Mis días se deslizan rojos de dolor, grises de aburrimiento. Mi edad avanza, mi salud decae, mi futuro es oscuro y pavoroso. A este paso viviré en la aflicción y moriré en la desesperación. ¿Hay alguna esperanza para mí? ¿O he venido demasiado tarde? Maharaj, no hay nada mal en usted, pero las ideas que tiene sobre sí mismo son totalmente incorrectas. No es usted quien desea, teme o sufre, sino la persona construida en el cimiento de su cuerpo, por las circunstancias y las influencias. Usted no es la persona. Esto debe ser claramente establecido en la mente y nunca perdido de vista. Normalmente requiere una sadhana prolongada, años de austeridades y meditación. Mi mente es débil y vacilante. No tengo ni la fuerza ni la tenacidad para hacer la sadhana. Mi caso es desesperado. Maharaj, en cierto modo, el suyo es un caso muy esperanzador. Hay una alternativa a la sadhana y es la confianza. Si no puede tener el convencimiento nacido de una búsqueda fructífera, entonces aprovéchese de mi descubrimiento, el cual ansío compartir con usted. Yo puedo ver con la mayor claridad que usted nunca ha estado, ni está, ni estará apartado de la realidad. Que usted es la plenitud de la perfección aquí y ahora, y que nada puede privarlo de su herencia, de lo que usted es. Usted no es en ningún modo distinto de mí, solo que no lo sabe. Usted no sabe lo que es y, por lo tanto, imagina ser lo que usted no es. De aquí los deseos y los temores y la desbordante desesperación, y una actividad insensata para poder escapar de ello. Solo confíe en mí y viva mediante esa confianza. Yo no lo descarriaré. Usted es la realidad suprema más allá del mundo y sus creadores, más allá de la conciencia y su testigo, más allá de todas las afirmaciones y negaciones. Recuérdelo, piénselo, actúe de acuerdo con ello. Abandone todo sentido de separación, véase a sí mismo en todo y actúe en concordancia. Con la acción llegará la bienaventuranza y con la bienaventuranza la convicción. Al fin y al cabo, usted duda de sí mismo porque está afligido. La felicidad, natural, espontánea y duradera, no puede ser imaginada. O bien está ahí o no lo está. Una vez que comience a experimentar la paz, el amor y la felicidad, que no necesitan una causa exterior, todas sus dudas se disolverán. Solamente comprenda bien lo que le he dicho y viva de acuerdo con ello. ¿Me está diciendo que viva mediante el recuerdo? Maharaj ya está viviendo del recuerdo, de todos modos. Le estoy pidiendo meramente que reemplace los viejos recuerdos por el recuerdo de lo que le he dicho. Del mismo modo que ha estado actuando en sus viejos recuerdos, actúe en el nuevo. No tema. Durante algún tiempo es obligado que haya conflicto entre lo viejo y lo nuevo, pero si se pone usted resueltamente del lado de lo nuevo, la contienda acabará pronto y realizará usted el estado sin esfuerzo de ser uno mismo, de no ser engañado por los deseos y temores nacidos de la ilusión. Muchos gurús tienen la costumbre de dar muestras de su gracia, su pañuelo de cabeza, o sus bastones, o el cuenco de pedir, o el vestido, transmitiendo o confirmando así la autorrealización de sus discípulos. Yo no veo valor en tales prácticas. Lo que se transmite no es la autorrealización, sino la autoimportancia. ¿De qué sirve que nos digan algo muy halagador, pero no verdadero? Por un lado usted me previene contra los muchos autotitulados gurús y por el otro quiere que confíe en usted. ¿Por qué pretende ser una excepción? Maharaj, no le pido que confíe en mí. Confíe en mis palabras y recuérdelas. Yo quiero su felicidad, no la mía. Desconfíe de aquellos que pongan una distancia entre usted y su propio ser y se le ofrezcan como intermediarios. Yo no hago nada parecido. Ni siquiera hago ninguna promesa. Meramente digo. Si confía en mis palabras y las pone a prueba, descubrirá por sí mismo cuán absolutamente verdaderas son. Si pide usted una prueba antes de arriesgarse, solo puedo decirle, yo soy la prueba. Yo confié en las palabras de mi maestro y las mantuve en mi mente y allí que él tenía razón, que yo era, soy y seré la realidad infinita, abarcando todo, trascendiendo todo. Como usted dice, no tiene ni el cuerpo ni la energía para prácticas prolongadas. Le ofrezco una alternativa. Acepte mis palabras en confianza y viva de nuevo, o viva y muera en la aflicción. Parece demasiado bueno para ser verdad. Maharaj, no se deje engañar por la simplicidad del consejo. Muy pocos son los que tienen la valentía de confiar, los muy inocentes y los muy desesperados. El amanecer de la sabiduría es saber que está usted prisionero de su mente, que vive en un mundo imaginario de creación propia. La seriedad consiste en no querer nada de ello, en estar listo a abandonarlo completamente. Sólo una seriedad tal, nacida de la verdadera desesperación, le hará confiar en mí. ¿No he sufrido bastante? Maharaj, el sufrimiento lo ha embotado, impidiéndole ver su enormidad. Su primera tarea es ver el dolor en usted y alrededor suyo. Lo siguiente es anhelar intensamente la liberación. La propia intensidad del anhelo lo guiará. No necesita otra guía. El sufrimiento me ha vuelto insensible, indiferente incluso al propio sufrimiento. Maharaj, quizá no es el dolor sino el placer lo que le hizo insensible. Investigue. Cualquiera que sea la causa, estoy embotado, no tengo ni la voluntad ni la energía. Maharaj, oh no, tiene suficiente para dar el primer paso y cada paso generará suficiente energía para el siguiente. La energía llega con la confianza y la confianza llega con la experiencia. ¿Es correcto cambiar de gurú? Maharaj, ¿por qué no cambiar? Los gurús son como señalizadores en el camino. Es natural seguir adelante de uno a otro. Cada uno le indica la dirección y la distancia, mientras que el sad gurú, el gurú eterno, es el camino mismo. Una vez que comprende que el camino es la meta y que usted siempre está en el camino, no para alcanzar una meta sino para gozar su belleza y su sabiduría, entonces la vida deja de ser una tarea y se hace natural y simple, una éxtasis en sí misma. ¿No hay entonces necesidad de culto, de orar, de practicar yoga? Maharaj, un poco de barrido, lavado y baño diario no puede hacer daño. La conciencia de sí le dice a cada paso lo que es necesario hacer. Cuando todo está hecho, la mente permanece en sosiego. Ahora usted está en el estado de vigilia, una persona con su nombre y forma, sus alegrías y sus penas. La persona no existía antes de que usted naciera ni tampoco existirá después de que usted muera. El lugar de luchar con la persona para convertirla en lo que no es, ¿por qué no va más allá de la vigilia y deja totalmente la vida personal? No significa la extinción de la persona, solo significa verla en la perspectiva correcta. Una pregunta más. Usted dijo que antes de nacer yo era uno con el puro ser de la realidad. Si es así, ¿quién decidió que yo debía nacer? Maharaj, en realidad usted nunca nació ni nunca morirá. Pero ahora imagina que usted es o tiene un cuerpo y pregunta qué ha producido este estado. Dentro de los límites de la ilusión, la respuesta es el deseo nacido del recuerdo lo atrae a un cuerpo y le hace pensar que usted es uno con él. Pero esto es solo verdad desde el punto de vista relativo. De hecho, no hay un cuerpo ni un mundo para contenerlo, solo hay una condición mental, un estado como de ensueño, fácil de disipar, cuestionando su realidad. ¿Después que usted muera, volverá otra vez? Si vivo lo bastante, ¿volveré a encontrarle a usted de nuevo? Maharaj, para usted el cuerpo es real, para mí no hay cuerpo. Yo, como usted me ve, existo solo en su imaginación. Sin duda me verá de nuevo, si me necesita y cuando me necesite. No me afecta, al igual que el sol no es afectado por los amaneceres y las puestas de sol, y porque no es afectado, ciertamente estará ahí cuando sea necesario. Usted es propenso al conocimiento, no yo. No tengo ese sentido de inseguridad que lo hace a usted ansiar el conocer. Yo soy curioso, como un niño es curioso, pero no hay ansiedad que me haga buscar refugio en el conocimiento. Por lo tanto, no es de mi incumbencia si renaceré o cuánto durará el mundo. Estas son preguntas. 29 de diciembre de 1971 Nos estuvo usted diciendo que hay muchos autotitulados gurús porque es muy raro encontrar un verdadero gurú. Hay muchos nanis que imaginan estar realizados, pero todo cuanto tienen es conocimiento libresco y una alta opinión de sí mismos. Algunas veces impresionan, incluso fascinan, atraen discípulos y les hacen perder el tiempo en prácticas inútiles. Después de algunos años, cuando el discípulo hace inventario de sí mismo, no encuentra ningún cambio. Cuando se queja al maestro, obtiene el reproche habitual de que no lo intentó con suficiente ahínco. Se echa la culpa a la falta de fe y amor en el corazón del discípulo, cuando en realidad la culpa es del gurú que no debería aceptar discípulos ni levantar esperanzas. ¿Cómo protegerse uno de tales gurús? Maharaj, ¿por qué implicarse tanto con los demás? Quienquiera que sea el gurú, si es puro de corazón y actúa de buena fe, no hará daño a sus discípulos. Si no hay progreso, la culpa es del discípulo, de su pereza y falta de autocontrol. Por otro lado, si el discípulo es serio y se aplica inteligentemente y con celo a su sadhana, está condenado a encontrar un maestro más cualificado que le hará avanzar más. Su pregunta fluye de tres falsas asunciones. Que uno debe implicarse con los demás. Que uno puede evaluar a otro y que el progreso del discípulo es tarea y responsabilidad de su gurú. En realidad, el papel del gurú solo es dar instrucción y ánimos. El discípulo es totalmente responsable de sí mismo. Se nos dice que la entrega total al gurú es suficiente, que el gurú hará el resto. Maharaj, por supuesto, cuando hay entrega total, una completa renuncia a todo interés por nuestro pasado, presente y futuro, por nuestra seguridad física y espiritual y nuestra posición, entonces amanece una nueva vida, llena de amor y belleza. El gurú entonces no es importante puesto que el discípulo ha roto el caparazón de la autodefensa. La completa entrega de sí por sí misma es liberación. ¿Qué sucederá cuando el discípulo y su gurú son ambos inadecuados? Maharaj, a largo plazo, todo irá bien. Al fin y al cabo, el ser real de ambos no es afectado por la comedia que ellos representan durante algún tiempo. se harán sensatos, madurarán y llegarán a un nivel más alto de relación. ¿O puede que se separen? Maharaj, sí, puede que se separen. Después de todo, ninguna relación es para siempre. La dualidad es un estado temporal. ¿Lo encontré a usted por accidente? ¿Será por otro accidente que nos separemos para nunca volver a encontrarnos? ¿O es mi encuentro con usted parte de alguna pauta cósmica, un fragmento en el gran drama de nuestras vidas? Maharaj, lo real es significativo y lo significativo está relacionado con la realidad. Si nuestra relación es significativa para usted y para mí, no puede ser accidental. El futuro afecta al presente tanto como el pasado. ¿Cómo puedo determinar quién es un verdadero santo y quién no? Maharaj no puede hacerlo a menos que tenga una clara percepción del corazón del hombre. Las apariencias son engañosas. Para ver claramente, su mente debe ser pura y desapegada. A menos que se conozca bien a sí mismo, ¿cómo puede conocer a otro? Y cuando se conoce a sí mismo, usted es el otro. Deje a los demás tranquilos durante algún tiempo y examínese a sí mismo. Hay tantas cosas que no conoce de sí mismo. ¿Qué es? ¿Quién es? ¿Cómo llegó a nacer? ¿Qué hace ahora y por qué? ¿A dónde va? ¿Cuál es el significado y propósito de su vida, de su muerte, de su futuro? ¿Tiene usted pasado? ¿Tiene futuro? ¿Cómo llegó a vivir en la inquietud y la aflicción mientras todo su ser ansía felicidad y paz? Estos son asuntos graves y deben ser atendidos antes que nada. Usted no necesita ni tiene el tiempo de averiguar quién es un nanny y quién no. Debo seleccionar a mi gurú correctamente. Maharaj, sea usted el hombre adecuado y ciertamente el gurú lo encontrará a usted. No está respondiendo a mi pregunta. ¿Cómo encontrar el gurú adecuado? Maharaj, claro que contesté a su pregunta. No busque a un gurú ni siquiera piense en ello. Haga de la meta su gurú. Al fin y al cabo, el gurú no es sino un medio para un fin, no el fin en sí mismo. Él no es importante, lo importante para usted es lo que espera de él. ¿Qué es lo que usted espera? Que su gracia me haga feliz, poderoso y pacífico. Maharaj, menudas ambiciones. ¿Cómo puede una persona limitada en tiempo y espacio, un mero cuerpo-mente, un intervalo de dolor entre el nacimiento y la muerte, ser feliz? Las propias condiciones de su surgimiento lo hacen imposible. La paz, el poder, la felicidad nunca son estados personales. Nadie puede decir mi paz, mi poder, porque mi implica exclusividad, lo cual es frágil e inseguro. Hay que compartirlos para que duren. Yo solo conozco mi existencia condicionada, no hay nada más. Maharaj, sin lugar a dudas, no puede usted decir eso. En el sueño profundo no está condicionado. Cuán dispuesto y deseoso está usted de ir a dormir, cuán pacífico, libre y feliz es cuando duerme. No sé nada al respecto. Maharaj, póngalo en términos negativos, cuando duerme no tiene dolor, no está atado, no está inquieto. Comprendo su punto. Mientras estoy despierto, yo soy, lo sé, pero no soy feliz. Cuando duermo, yo soy, soy feliz, pero no lo sé. Todo lo que necesito es saber que soy libre y feliz. Maharaj, así es. Ahora vaya dentro de sí a un estado que puede comparar con un dormir despierto en el cual usted es consciente de sí mismo, pero no del mundo. En ese estado sabrá, sin la mínima traza de duda, que en la raíz de su ser usted es libre y feliz. El único problema es que usted es adicto a la experiencia y alimenta sus recuerdos. En realidad es al revés, lo que es recordado nunca es real, lo real es ahora. Todo esto lo alcanzo intelectualmente, pero no se convierte en parte de mí mismo. Queda como una imagen en mi mente para ser mirada. ¿No es tarea del gurú dar vida a la imagen? Maharaj, de nuevo, es al revés. La imagen está viva, lo muerto es la mente. Del mismo modo que la mente está hecha de palabras e imágenes, así también cada reflejo en ella. La mente encubre la realidad con la verbalización y luego se queja. Usted dice que es necesario un gurú para hacer milagros con usted. Solo está jugando con palabras. El gurú y el discípulo son una sola cosa, como la vela y la llama. A menos que el discípulo sea serio, no puede ser llamado discípulo. A menos que un gurú sea todo amor y davidoso de sí, no puede ser llamado gurú. La realidad engendra realidad, no lo falso. Puedo ver que yo soy falso. ¿Quién me hará verdadero? Maharaj, las palabras mismas que usted dice lo harán. La frase puedo ver que yo soy lo falso contiene todo cuanto usted necesita para liberarse. Estúdiela, profundice en ella, llegue hasta su raíz. Funcionará. El poder está en la palabra, no en la persona. No le comprendo totalmente. Por un lado usted dice que es necesario un gurú. Por el otro que el gurú solo puede dar consejo, pero el esfuerzo es mío. Por favor, dígalo claramente. ¿Puede uno realizar el ser sin un gurú o es esencial el hallazgo de un verdadero gurú? Maharaj, más esencial es el hallazgo de un verdadero discípulo. Créame, un verdadero discípulo es muy raro de encontrar puesto que de inmediato va más allá de la necesidad de un gurú al encontrar su propio ser. No gaste su tiempo tratando de establecer si el consejo que recibe fluye solo del conocimiento o de una experiencia válida. Sígalo fielmente. La vida le traerá otro gurú. Si otro gurú es necesario o lo privará de toda guía exterior dejándolo con sus propias luces. Es muy importante comprender que lo que importa es la enseñanza no la persona del gurú. Recibe usted una carta que lo hace reír o llorar no es el cartero quien lo produce. El gurú solo le da la buena nueva sobre el ser real y le muestra el camino de regreso a él. En cierto modo el gurú es el mensajero del ser. Habrá muchos mensajeros pero el mensaje es uno sea lo que usted es. O puede expresarlo de forma diferente. Hasta que realice su propio ser usted no puede saber quién es su verdadero gurú. Cuando se realiza encuentra que todos los gurús que ha tenido han contribuido al despertar de usted. Su realización es la prueba de que su gurú era real. Por lo tanto acepte al gurú como es haga lo que él le diga con seriedad y celo y confíe en que su propio corazón lo avisará si algo va mal. Si llega la duda no luche contra ella. Aférrese a lo que es cierto y déjelo dudoso en paz. Yo tengo un gurú y lo quiero mucho pero no sé si él es mi verdadero gurú. Maharaj obsérvese a usted mismo. Si se ve cambiar crecer significa que ha encontrado al hombre adecuado. Puede que él sea bello o feo agradable o desagradable halagador o reprensivo. Nada importa excepto el hecho crucial del crecimiento interior. Si usted no crece bueno puede que él sea su amigo pero no su gurú. Cuando me encuentro con un europeo de cierta educación y le hablo sobre el gurú y sus enseñanzas su reacción es ese hombre ese hombre debe estar loco para enseñar tal disparate. ¿Qué debo responderle? Maharaj llévelo a él mismo. Muéstrele lo poco que conoce de sí mismo de qué manera toma las más absurdas afirmaciones sobre sí mismo como la verdad absoluta. A él le han dicho que es el cuerpo que nació que morirá que tiene padres deberes aprende a amar lo que otros aman y a temer lo que otros temen. Siendo totalmente una criatura de la herencia y la sociedad vive de recuerdos y actúa mediante hábitos. Ignorante de sí mismo y de sus intereses persigue falsas metas y siempre queda frustrado. Su vida y su muerte son dolorosas y sin sentido y no parece tener salida. Entonces dígale que hay salida fácilmente alcanzable para él no la conversión a otro conjunto de ideas sino la liberación de todas las ideas y modelos del vivir. No le hable de gurús y discípulos esta forma de pensar no es para él. El suyo es un sendero interior está movido por un empuje interior y guiado por una luz interior. Invítelo a revelarse y responderá no trate de inculcarle que fulano de tal es un hombre realizado y puede ser aceptado como gurú. Mientras no confía en sí mismo no puede confiar en otro y la confianza llegará con la experiencia. Qué extraño no puedo imaginar la vida sin un gurú. Maharaj es una cuestión de temperamento. Usted también tiene razón. Para usted cantar las alabanzas de Dios es suficiente. No necesita desear la realización ni adoptar una sadhana. El nombre de Dios es todo el alimento que necesita. Viva de ello. ¿Esta constante repetición de unas pocas palabras no es un tipo de locura? Maharaj es una locura pero una locura deliberada. Toda repetición es tamas pero repetir el nombre de Dios es sadva tamas debido a su elevado propósito. Debido a la presencia de sadva tamas se consumirá y tomará la forma de un completo desapasionamiento, desapego, abandono, distanciamiento, inmutabilidad. Tamas se convierte en el cimiento firme sobre el que se puede vivir una vida integrada. Lo inmutable está muerto. Maharaj lo que muere es lo que cambia. Lo inmutable ni vive ni muere. Es el testigo intemporal de la vida y la muerte. No puede decir que está muerto puesto que es consciente. No puede decir que está vivo puesto que no cambia. Es sencillamente como su magnetofón. Grava, reproduce, todo por sí mismo. Usted solo escucha. Similarmente, yo observo todo lo que sucede, incluyendo el hablarle a usted. No soy yo quien habla, las palabras aparecen en mi mente y entonces las oigo dichas. ¿No es el caso de todo el mundo? Maharaj, ¿quién ha dicho que no? Pero usted insiste en que usted piensa, usted habla, mientras que para mí hay pensamiento, hay charla. Hay dos cosas a considerar, o viene encontrado a un gurú o no. ¿Qué es correcto hacer en cada caso? Maharaj, usted nunca está sin gurú puesto que él está intemporalmente presente en su corazón. Algunas veces él se externaliza y llega a usted como un factor elevador y reformador de su vida, una madre, una esposa, un maestro. Todo lo que usted debe hacer es obedecerle y hacer lo que le dice. Lo que él quiere que usted haga es simple, aprenda a ser consciente de sí, a autocontrolarse, a entregarse a sí mismo. Puede parecer arduo, pero es fácil si usted es serio. Y muy imposible si no lo es. La seriedad es a la vez necesaria y suficiente, todo se rinde a la seriedad. ¿Qué lo hace a uno serio? Maharaj, la compasión es el cimiento de la seriedad, compasión por sí mismo y los demás nacida del sufrimiento propio y el de los demás. ¿Debo sufrir para ser serio? Maharaj, no es necesario si usted es sensible y responde a la aflicción de los demás, como hizo Buda. Pero si es usted insensible y no tiene piedad, su propio sufrimiento lo hará plantearse las preguntas inevitables. Me encuentro sufriendo, pero no lo bastante. La vida es desagradable, pero tolerable. Mis pequeños placeres me compensan de mis pequeños dolores y en conjunto salgo mejor parado que la mayoría de la gente que conozco. Sé que mi condición es precaria, que una calamidad puede alcanzarme en cualquier momento. ¿Debo esperar a que una crisis me ponga en el camino de la verdad? Maharaj, en el momento que ha visto cuán frágil es su condición, ya está alerta. Ahora manténgase alerta, preste atención, pregunte, investigue, descubra sus errores mentales y corporales y abandónelos. ¿De dónde va a salir la energía? Soy como un hombre paralizado en una casa ardiendo. Maharaj, incluso la gente paralizada a veces echan a correr en un momento de peligro. Pero usted no está paralizado, solamente lo imagina. dé el primer paso y estará en su camino. Siento que mi asimiento al cuerpo es tan fuerte que no puedo abandonar la idea de que yo soy el cuerpo. La tendré colgada mientras dure el cuerpo. Hay gente que mantiene que no hay realización posible mientras uno está vivo y me siento inclinado a estar de acuerdo con ellos. Maharaj, antes de convenir o disentir, ¿por qué no investigar la propia idea del cuerpo? ¿aparece la mente en el cuerpo o el cuerpo en la mente? Sin duda debe haber una mente que conciba la idea yo soy el cuerpo. Un cuerpo sin la mente no puede ser mi cuerpo. Mi cuerpo invariablemente no aparece cuando la mente está ausente. Tampoco aparece cuando la mente está profundamente ocupada en pensamientos y sentimientos. Una vez que comprende que el cuerpo depende de la mente y la mente de la conciencia y la conciencia de la conciencia en sí y no al revés, su pregunta respecto a esperar la autorrealización hasta el momento de morir queda contestada. No es que primero deba liberarse de la idea yo soy el cuerpo y luego realizar el ser. Definitivamente es al revés. Usted se aferra a lo falso porque no conoce lo verdadero. La seriedad y no la perfección es la precondición para la autorrealización. Las virtudes y los poderes llegan con la realización no antes. De enero de 1972 Le oigo hacer afirmaciones sobre sí mismo tales como yo soy intemporal, inmutable, más allá de todo atributo, etc. ¿Cómo sabe usted esas cosas? ¿Qué le hace decirlas? Maharaj, solo estoy tratando de describir el estado anterior al surgimiento del yo soy puesto que el estado mismo al estar más allá de la mente y su lenguaje es indescriptible. El yo soy es el cimiento de toda experiencia. Lo que usted está tratando de describir también debe ser una experiencia limitada y transitoria. Usted habla de sí mismo como inmutable. Yo oigo el sonido de la palabra, recuerdo su significado en el diccionario, pero no tengo la experiencia de ser inmutable. ¿Cómo puedo romper la barrera y conocer personalmente, íntimamente, lo que significa ser inmutable? Maharaj, la palabra misma es el puente. Recuérdela, explórela, dele vueltas, obsérvela desde todos los ángulos, profundice en ella con una seria perseverancia. Soporte todas las demoras y contrariedades hasta que de súbito la mente se da la vuelta, se aleja de la palabra y se dirige hacia la realidad más allá de la palabra. Es como tratar de encontrar a una persona conociendo solo su nombre. Llega un día en que las investigaciones lo llevan hasta la persona y el nombre se hace realidad. Las palabras son valiosas porque entre la palabra y su significado hay una conexión y si uno investiga la palabra asiduamente, uno cruza más allá del concepto llegando a la experiencia que está en la raíz de la palabra. De hecho, tales intentos repetidos de ir más allá de la palabra es lo que se llama meditación. La sadhana es solo un intento persistente de cruzar desde lo verbal a lo no verbal. La tarea parece desesperada hasta que de pronto todo se vuelve claro y simple y maravillosamente fácil, pero mientras usted esté interesado en su modo actual de vida, huirá del salto final a lo desconocido. ¿Por qué debería interesarme lo desconocido? ¿De qué sirve lo desconocido? Maharaj, absolutamente de nada, pero vale la pena conocer qué es lo que le mantiene a usted dentro de los estrechos confines de lo conocido. El conocimiento pleno y correcto de lo conocido es lo que le lleva a lo desconocido. No puede pensar en ello en términos de utilidad y ventajas. Estar tranquilo y desapegado, más allá del alcance del interés propio y toda consideración egoísta, es una condición inevitable de la liberación. Puede que usted lo llame muerte. Para mí es vivir con el máximo de intensidad y sentido, puesto que soy uno con la vida en su totalidad y plenitud. Intensidad, significación, armonía. ¿Qué más quiere usted? No es necesario nada más, por supuesto, pero usted habla de lo que se puede conocer. Maharaj, de lo incognoscible sólo habla el silencio. La mente sólo puede hablar de lo que conoce. Si investiga usted diligentemente lo cognoscible, esto se disuelve y sólo queda lo incognoscible. Pero con el primer destello de la imaginación y el interés, lo incognoscible se oscurece y lo conocido se sitúa en primera línea. Lo conocido, lo cambiante, es con lo que usted vive. Lo inmutable no le sirve de nada. Sólo cuando está saciado de lo cambiante y anhela lo inmutable, usted está dispuesto a dar la vuelta y entrar en lo que puede describirse, visto desde el primer nivel de la mente, como vacío y oscuridad, puesto que la mente ansía satisfacción y variedad, mientras que la realidad es, para la mente, invariable y vacía. Para mí se parece a la muerte. Maharaj, lo es, también es todo penetrante, conquistadora de todo, intensa más allá de las palabras. Ningún cerebro común puede soportarla sin ser destrozado. De aquí la necesidad absoluta de la sadhana. La pureza del cuerpo y la claridad de la mente, la no violencia y la falta de egoísmo en la vida son esenciales para vivir como una entidad inteligente y espiritual. ¿Hay entidades en la realidad? Maharaj, la identidad es realidad, la realidad es identidad. La realidad no es una masa informe, un caos sin palabras. Es algo poderoso, consciente, bienaventurado. Comparado con ello, la vida de usted es como una vela para el sol. Por la gracia de Dios y de su maestro, usted perdió todo deseo y temor y alcanzó el estado inamovible. Mi pregunta es simple, ¿cómo sabe usted que su estado es inamovible? Maharaj, solo se puede pensar y hablar de lo cambiable. Lo inmutable solo puede ser realizado en silencio. Una vez realizado, afectará profundamente a lo cambiable, permaneciendo ello mismo inafectado. ¿Cómo sabe que usted es el testigo? Maharaj, no lo sé, lo soy. Lo soy porque para ser todo ha de ser atestiguado. La existencia también puede ser aceptada de oídas. Maharaj, aún así, al final se llega a la necesidad de un testigo directo. La atestiguación, si no es personal y efectiva, al menos debe ser posible y factible. La experiencia directa es la prueba final. La experiencia puede ser errónea y engañosa. Maharaj, así es, pero no el hecho de la experiencia. Sea cual sea la experiencia, verdadera o falsa, no puede negarse el hecho de que la experiencia ocurre. Ella es su propia prueba. Obsérvese a sí mismo íntimamente y verá que, cualquiera que sea el contenido de la conciencia, el atestiguarlo no depende del contenido. La conciencia en sí es la misma, de se cuenta de la naturaleza peculiar de la conciencia en sí, de su autoidentidad natural sin la mínima traza de autoconciencia. Vaya la raíz de ello y pronto comprenderá que la conciencia en sí es su verdadera naturaleza y que nada de lo que usted pueda ser consciente puede tomarlo por propio. ¿No es la conciencia y su contenido una y la misma cosa? Maharaj, la conciencia es como una nube en el cielo y las gotas de agua son el contenido. La nube necesita al sol para hacerse visible y la conciencia necesita estar enfocada en la conciencia en sí. ¿No es la conciencia en sí una forma de conciencia? Maharaj, cuando se ve el contenido sin agrado y desagrado la conciencia de ello es conciencia en sí pero todavía hay una diferencia entre la conciencia en sí tal como se refleja en la conciencia y la pura conciencia en sí más allá de la conciencia. El reflejo de la conciencia en sí el sentido yo soy consciente es el testigo mientras que la pura conciencia en sí es la esencia de la realidad. El reflejo del sol en una gota de agua es el reflejo del sol no hay duda pero no el sol mismo. Entre la conciencia en sí reflejada en la conciencia como el testigo y la pura conciencia en sí hay un vacío que la mente no puede cruzar. ¿No depende del modo en que lo mire? La mente dice que hay diferencia el corazón dice que no hay ninguna. Maharaj naturalmente que no hay diferencia lo real ve lo real en lo irreal la mente es la que crea lo irreal y la que ve lo falso como falso. Tenía entendido que la experiencia de lo real sigue al ver lo falso como falso. Maharaj no existe la experiencia de lo real lo real está más allá de la experiencia toda experiencia está en la mente usted conoce lo real siendo real. ¿Por qué hablamos tanto de lo real si está más allá de las palabras y la mente? Maharaj por el gozo de hacerlo por supuesto lo real es la bienaventuranza suprema incluso hablar de ello es felicidad. Le oigo hablar a usted de lo inamovible y lo bienaventurado ¿qué hay en su mente cuando utiliza estas palabras? Maharaj en la mente no hay nada del mismo modo que usted oye las palabras yo también las digo el poder que hace que todas las cosas sucedan también las hace suceder a ellas pero usted es quien habla no yo Maharaj así es como le parece a usted como yo lo veo dos cuerpos mentes intercambian ruidos simbólicos en realidad nada ocurre escuche señor yo vengo a usted porque tengo problemas soy una pobre alma perdida en un mundo que no comprendo tengo miedo de la madre naturaleza que quiere que yo crezca procree y muera cuando pregunto por el significado y propósito de ello la naturaleza no contesta he venido a usted porque me dijeron que era bondadoso y sabio usted habla sobre lo cambiable como falso y transitorio y esto puedo entenderlo pero cuando habla de lo inmutable me siento perdido no esto no aquello más allá del conocimiento no sirve de nada ¿por qué hablar de ello en absoluto? ¿existe o es sólo un concepto el opuesto verbal de lo cambiable? Maharaj es sólo ello es pero en el estado actual de usted no le sirve de nada del mismo modo que no le sirve de nada el vaso de agua cerca de su cama cuando usted sueña que se está muriendo de sed en un desierto yo estoy tratando de despertarle cualquiera que sea su sueño por favor no me diga que estoy soñando y que pronto me despertaré ojalá fuera así pero estoy despierto y afligido usted habla de un estado sin aflicción pero añade que no puedo tenerlo en mi presente condición me siento perdido Maharaj no se sienta perdido sólo digo que para encontrar lo inmutable y lo bienaventurado debe usted desasirse de lo mutable y lo doloroso usted está interesado en su propia felicidad y yo le estoy diciendo que no existe tal cosa la felicidad nunca es personal está donde el yo no está no digo que esté más allá de su alcance sólo tiene que alcanzar más allá de sí mismo y la encontrará si debo ir más allá de mí mismo porque tuve la idea de yo soy en primera instancia Maharaj la mente necesita un centro para trazar un círculo el círculo puede agrandarse y con cada aumento habrá un cambio en el sentido yo soy un hombre que ha llegado a controlarse un yogui trazará una espiral pero sin embargo seguirá habiendo un centro por basta que sea la espiral llega un día cuando toda la empresa es vista como falsa y es abandonada el punto central deja de ser y el universo se convierte en el centro sí puede ser pero qué debo hacer ahora Maharaj observe asiduamente su vida siempre cambiante profundice en los motivos tras sus acciones y pronto reventará la burbuja en la que se haya encerrado el pollo necesita la cáscara para crecer pero llegará un día cuando la cáscara ha de ser rota si no habrá sufrimiento y muerte ¿quiere usted decir que si no adopto el yoga estoy condenado a la extinción? Maharaj está el gurú que vendrá a rescatarlo mientras tanto conténtese con observar el flujo de su vida si su observación es profunda y firme siempre vuelta hacia la fuente gradualmente ascenderá corriente arriba hasta convertirse de súbito en la fuente ponga a trabajar su conciencia no su mente la mente no es el instrumento adecuado para esta tarea lo intemporal solo puede ser alcanzado por lo intemporal el cuerpo y la mente de usted están sujetos al tiempo solo la conciencia en sí es intemporal siempre en el ahora en la conciencia en sí uno confronta hechos y la realidad ama los hechos usted cuenta enteramente en mi conciencia en sí para llevarme más allá y no en el gurú y Dios Maharaj Dios da el cuerpo y la mente y el gurú muestra el modo de usarlos pero el regresar a la fuente es tarea de usted Dios me ha creado Él cuidará de mí Maharaj hay innumerables dioses cada uno en su propio universo ellos crean y recrean eternamente va a esperar usted a que ellos le salven lo que usted necesita para salvarse ya está dentro de su alcance úselo investigue lo que usted conoce hasta su último final y alcanzará los estratos desconocidos de su ser avance aún más y lo inesperado estallará en usted y lo hará todo añicos significa la muerte Maharaj significa la vida por fin enero de 1972 ¿Quién es el gurú y quién es el gurú supremo? Maharaj todo cuanto sucede en la conciencia de usted es su gurú y la pura conciencia en sí más allá de la conciencia es el gurú supremo mi gurú es Iri Babaji ¿qué opina usted de él? Maharaj vaya pregunta que hace se le pregunta al espacio en Bombay ¿cuál es su opinión sobre el espacio en Pona? los nombres difieren pero no el espacio la palabra Babaji es solamente una dirección ¿quién vive en esa dirección? usted hace preguntas cuando tiene problemas investigue quién da los problemas y a quién tengo entendido que todo el mundo tiene la obligación de realizarse ¿es el deber o el destino de uno? Maharaj la realización es comprender el hecho de que usted no es una persona por lo tanto no puede ser el deber de la persona cuyo destino es desaparecer ese destino es el deber de aquel que se imagina ser la persona averigüe quién es él y la persona imaginada se disolverá la libertad es ser libre de algo ¿de qué se va a liberar usted? obviamente debe liberarse de la persona que usted cree ser puesto que la idea que usted tiene de sí mismo es lo que le esclaviza ¿cómo es eliminada la persona? Maharaj mediante la determinación comprenda que debe desaparecer y quiera que desaparezca desaparecerá si usted es serio al respecto alguien cualquiera le dirá que usted es pura conciencia y no un cuerpo mente acéptelo como posibilidad e investíguelo seriamente puede descubrir que es así que usted no es una persona limitada en tiempo y espacio piense en la diferencia que habría si no soy una persona entonces ¿qué soy? Maharaj la tela mojada parece huele y se siente como algo diferente mientras está mojada cuando está seca de nuevo es tela el agua se evaporó y quién puede decir que estuvo mojada la naturaleza real de usted es tan distinta de lo que usted parece ser abandone la idea de ser una persona eso es todo no necesita convertirse en lo que usted ya es está la identidad de lo que usted es y superimpuesta en ella está la persona todo lo que usted conoce es la persona la identidad lo cual no es una persona no la conoce debido a que usted nunca dudó nunca se hizo a sí mismo la pregunta crucial ¿quién soy yo? la identidad es el testigo de la persona y la sadhana consiste en desviar el énfasis de la persona superficial y variable al testigo inmutable y siempre presente ¿cómo es que la pregunta ¿quién soy yo? me atrae poco prefiero pasar mi tiempo en la dulce compañía de los santos? Maharaj morar en el propio ser también es compañía santa si usted no tiene el problema del sufrimiento y de cómo liberarse de él no encontrará la energía y persistencia necesarias para la autoinvestigación no puede manufacturar una crisis ha de ser genuina ¿cómo ocurre una crisis genuina? Maharaj ocurre cada momento pero usted no está lo suficientemente alerta una sombra en el rostro de su vecino la aflicción inmensa y todo abarcante de la existencia es un factor constante en la vida de usted pero no quiere enterarse usted sufre y ve sufrir a los demás pero usted no responde lo que dice es verdad pero ¿qué puedo hacer al respecto? tal es la situación mi desesperanza y torpeza son parte de ella Maharaj ya está bien mírese a sí mismo firmemente eso basta la puerta que lo mantiene encerrado también es la puerta que lo deja salir el yo soy es la puerta está ahí hasta que se abra de hecho está abierta solo que usted no está ahí está usted esperando en puertas pintadas que nunca se abrirán todos nosotros estuvimos tomando drogas en algún momento y en alguna medida alguna gente nos ha aconsejado tomar drogas para poder pasar a niveles superiores de conciencia otros nos aconsejaron practicar abundante sexo con el mismo propósito ¿cuál es su opinión al respecto? Maharaj ciertamente una droga que puede afectar al cerebro también puede afectar la mente y darle a todas las extrañas experiencias prometidas pero ¿qué son todas las drogas comparadas a la droga que le dio a usted esta experiencia inusual de haber nacido y estar viviendo con dolor y temor a la búsqueda de una felicidad que no llega a uno dura debe usted investigar la naturaleza de esta droga y encontrar un antídoto el nacimiento la vida la muerte son uno averigüe qué los ha causado antes de haber nacido usted ya estaba drogado ¿qué clase de droga era? puede usted curarse de todas las enfermedades pero si sigue bajo la influencia de la droga primordial ¿de qué sirven las curas superficiales? ¿no es el karma lo que causa el renacer? Maharaj puede cambiarlo de nombre pero el hecho es el mismo ¿cuál es la droga que usted llama karma o destino? hizo que usted creyera ser lo que no es ¿qué es y puede liberarse de ella? antes de seguir adelante debe usted aceptar al menos como teoría de trabajo que usted no es lo que parece ser que está bajo la influencia de una droga solo entonces tendrá el empuje y la paciencia para examinar los síntomas y buscar su causa común todo lo que un gurú puede decirle es mi querido señor está usted muy equivocado respecto a sí mismo usted no es la persona que usted cree ser no confíe en nadie ni siquiera en sí mismo busque averigüe elimine y rechace cada asunción hasta que alcance las aguas vivas y la roca de la verdad hasta que se libere de la droga todas sus religiones y creencias oraciones y yogas no le sirven de nada pues al estar basados en un error lo refuerzan pero si juega con la idea de que usted no es el cuerpo ni la mente ni siquiera el testigo de ellos sino algo completamente más allá la mente crecerá en claridad sus deseos en pureza sus acciones en caridad y la destilación interna lo llevará a otro mundo un mundo de verdad y de amor intrépido resista sus viejos hábitos de sentir y pensar continúe diciéndose a sí mismo no, no es así no puede ser así yo no soy así no lo necesito no lo quiero y llegará sin duda un día cuando toda la estructura del error y la desesperación se derrumbará y los cimientos quedarán libres para una nueva vida al fin y al cabo debe recordarlo todas las preocupaciones respecto a sí mismo suceden sólo durante las horas de vigilia y parcialmente durante los sueños al dormir todo se deja de lado y se olvida esto muestra lo poco importante que es una vida de vigilia incluso para usted mismo que el mero tumbarse y cerrar los ojos puede acabar con ella cada vez que usted va a dormir lo hace sin la mínima certeza de despertarse y sin embargo acepta el riesgo cuando usted duerme es consciente o inconsciente Maharaj permanezco consciente pero no consciente de ser una persona particular puede darnos a saborear la experiencia de la autorrealización Maharaj tómela toda aquí está con sólo pedirla pero no la pide incluso cuando pide usted no toma averigüe qué le impide tomar sé que me lo impide mi ego Maharaj entonces ocúpese de su ego déjeme tranquilo mientras usted siga encerrado dentro de su mente mi estado está más allá de su alcance veo que no tengo más preguntas que hacer Maharaj si estuviera realmente en guerra con su ego habría hecho muchas más preguntas tiene pocas preguntas porque no está realmente interesado en la actualidad usted está movido por el principio del placer dolor lo cual es el ego usted se lleva bien con el ego no lo combate ni siquiera es consciente de cuán totalmente inducido está usted por las consideraciones personales un hombre debe estar siempre en rebelión consigo mismo porque el ser como un espejo deformado mengua y distorsiona es el peor de los tiranos lo domina a usted absolutamente ¿quién es libre cuando no hay yo? Maharaj el mundo queda libre de un potente estorbo ya está bien ¿bien para quién? Maharaj bien para todos es como una cuerda estirada entre ambos lados de la calle enreda el tráfico enróllela ahí está como mera identidad útil cuando se la necesita liberarse del ser es fruto de la autoinvestigación hubo un tiempo cuando estaba muy descontento de mí mismo ahora he encontrado a mi gurú y estoy en paz después de haberme entregado a él completamente Maharaj si observa usted su vida cotidiana verá que no ha entregado nada solamente ha añadido la palabra entrega a su vocabulario y ha convertido a su gurú en una clavija en la que colgar sus problemas la entrega real significa no hacer nada a menos de estar impulsado por el gurú uno queda de lado por decirlo así y deja que el gurú viva la vida de uno usted meramente observa y se maravilla de cuán fácilmente él resuelve los problemas que para usted parecían irresolubles mientras estoy aquí sentado veo la habitación la gente le veo a usted también cómo se ve desde su extremo qué ve usted Maharaj nada miro pero no veo en el sentido de crear imágenes revestidas de juicios ni describo ni valoro miro le veo a usted pero ni la actitud ni la opinión nublan mi visión y cuando aparto mis ojos mi mente no permite que el recuerdo subsista sino que de inmediato queda libre y fresca para la siguiente impresión mientras estoy aquí mirándole no puedo localizar el hecho en espacio y tiempo hay algo eterno y universal en la transmisión de sabiduría que está sucediendo diez mil años antes o después no importa el hecho mismo es intemporal Maharaj el hombre no cambia mucho a lo largo de las épocas los problemas humanos siguen siendo los mismos y piden las mismas respuestas el que usted sea consciente de lo que llama transmisión de sabiduría muestra que la sabiduría todavía no ha sido transmitida cuando la tiene deja de ser consciente de ella usted no es consciente de lo que realmente le pertenece aquello de lo que es consciente ni es usted ni es suyo suyo es el poder de percibir pero no lo que percibe es un error considerar lo consciente como el todo del hombre el hombre es lo inconsciente lo consciente y lo supraconsciente pero usted no es el hombre suya es la pantalla la luz y el poder de ver pero la imagen no es suya ¿debo buscar al gurú o debo quedarme con quien haya encontrado? Maharaj la pregunta misma muestra que todavía no he encontrado un gurú mientras no se haya realizado irá usted de gurú en gurú pero cuando se haya encontrado a sí mismo la búsqueda acabará un gurú es un poste indicador cuando usted está en el camino pasa por muchos indicadores cuando ha alcanzado su destino solo el último cuenta en realidad todos contaron en su propio momento y ninguno cuenta ahora parece que usted no da importancia al gurú como si fuera un mero incidente entre otros Maharaj todos los incidentes contribuyen pero ninguno es crucial en la carretera cada paso lo ayuda a alcanzar su destino y cada uno es tan crucial como los demás puesto que cada paso ha de ser dado no puede usted omitirlo si se niega a darlo queda usted atollado todos cantan las glorias del gurú mientras que usted lo compara a un poste indicador en el camino ¿no necesitamos un gurú? Maharaj ¿no necesitamos un poste indicador? sí y no sí si no estamos seguros no si conocemos nuestro camino una vez que estamos seguros en nosotros mismos el gurú ya no es necesario excepto en un sentido técnico la mente es un instrumento al fin y al cabo y debería saber cómo usarlo al igual que le enseñan los usos del cuerpo así también debería conocer cómo utilizar la mente ¿qué gano aprendiendo a utilizar mi mente? Maharaj se libera usted del deseo y el temor los cuales son enteramente debidos a la utilización incorrecta de la mente he comprendido que toda práctica espiritual consiste en la eliminación del ser personal tal práctica requiere una determinación de hierro y una aplicación incorrecta de la mente ¿dónde encontrar la integridad y la energía para tal trabajo? Maharaj las encuentra en la compañía de los sabios ¿cómo sé quién es sabio y quién meramente listo? Maharaj si los motivos son puros si usted busca la verdad y nada más encontrará la gente adecuada encontrarlos es fácil lo difícil es confiar en ellos y sacar plena ventaja de su consejo y guía ¿es la vigilia más importante que el dormir para la práctica espiritual? Maharaj en general damos demasiada importancia al estado de vigilia sin el dormir el estado de vigilia sería imposible sin dormir uno enloquece o muere ¿por qué dar tanta importancia a la conciencia de vigilia cuando depende tan obviamente del inconsciente? en la práctica espiritual no sólo hay que cuidarse de lo consciente sino también de lo inconsciente ¿cómo se cuida uno de lo inconsciente? Maharaj mantenga el yo soy en el enfoque de la conciencia en sí recuerde que usted es obsérvese a sí mismo incesantemente y lo inconsciente fluirá al consciente sin ningún esfuerzo especial por parte de usted los temores y deseos incorrectos las falsas ideas y las inhibiciones sociales están bloqueando e impidiendo a lo inconsciente su libre interacción con lo consciente una vez libres para mezclarse los dos se convierten en uno y el uno se convierte en todo la persona se funde en el testigo el testigo en la conciencia en sí la conciencia en sí en el puro ser y sin embargo la identidad no se pierde sólo se pierden sus limitaciones se transfigura y se convierte en el ser real el sad gurú el amigo y guía eterno no puede usted abordarlo mediante el culto ninguna actividad externa puede alcanzar al ser interior el culto y la oración permanecen en la superficie para ir más profundamente es esencial la meditación el esfuerzo de ir más allá de los estados del dormir soñar y vigilia al principio los intentos son irregulares luego continuos e intensos hasta que todos los obstáculos son conquistados obstáculos a qué Maharaj al auto olvido usted también adora diariamente la imagen de su gurú con canciones y música Maharaj aquellos que lo quieren lo hacen no veo la razón para interferir pero usted toma parte en ello Maharaj sí así parece pero ¿por qué se implica tanto conmigo? dé toda su atención a la pregunta ¿qué es lo que me hace consciente? hasta que su mente se convierta en la pregunta y no pueda pensar en nada más todos me empujan a meditar yo no encuentro deleite en la meditación pero estoy interesado en otras muchas cosas algunas me gustan tanto que mi mente va a ellas mis intentos de meditar son inconstantes ¿qué debo hacer? Maharaj pregúntese ¿a quién le sucede todo esto? utilice todo como una oportunidad para ir hacia adentro aligere su camino quemando obstáculos en la intensidad de la conciencia en sí cuando tiene un deseo o temor no es el deseo o el temor lo incorrecto que debe desaparecer sino la persona que desea y teme no es cuestión de luchar contra deseos y temores que pueden ser perfectamente naturales y estar justificados la causa de los errores pasados y futuros es la persona que está dominada por ellos esta persona debe ser examinada cuidadosamente y su falsedad vista entonces su poder sobre usted acabará al fin y al cabo la persona desaparece cada vez que usted va a dormir en el sueño profundo usted no es una persona autoconsciente y sin embargo está vivo cuando está vivo y es consciente pero no autoconsciente deja de ser una persona durante las horas de vigilia usted está como si dijéramos en el escenario interpretando un papel pero qué es usted cuando se acaba la obra usted es lo que es lo que usted era antes de que empezara la obra lo sigue siendo cuando la obra termina véase a sí mismo como si estuviera actuando en el escenario de la vida la actuación puede ser espléndida o una chapuza pero usted no está en ella meramente la observa con interés y simpatía por supuesto pero teniendo siempre en mente que usted sólo está observando mientras la obra la vida se desarrolla usted siempre está subrayando el aspecto cognoscitivo de la realidad apenas se menciona el afecto y la voluntad nunca lo hace Maharaj la voluntad el afecto la bienaventuranza el esforzarse y el gozar están tan teñidos de lo personal que no se puede confiar en ellos la clarificación y purificación necesarias al inicio de la jornada sólo puede darlas la conciencia en sí el amor y la voluntad tendrán su momento pero la base ha de estar preparada primero debe salir el sol de la conciencia en sí todo lo demás seguirá 11 de enero de 1972 una vez tuve una extraña experiencia yo no era ni era el mundo sólo había luz dentro y fuera y una paz inmensa esto duró cuatro días y luego volví a la conciencia cotidiana ahora tengo el sentimiento de que todo cuanto sé es un mero andamio que cubre y oculta el edificio en construcción el arquitecto el diseño los planos el propósito nada de esto conozco hay cierta actividad en marcha suceden cosas eso es todo lo que puedo decir yo soy ese andamio algo muy endeble y breve cuando el edificio esté listo el andamio será desmantelado y eliminado el yo soy y el qué soy yo no tienen importancia porque una vez que el edificio esté listo el yo desaparecerá de hecho sin dejar preguntas que contestar sobre sí mismo Maharaj ¿no es usted consciente de todo esto? ¿no es el hecho de la conciencia el factor constante? mi sentido de permanencia e identidad se debe a la memoria que es tan evanescente e incierta que poco recuerdo incluso del pasado reciente he vivido el tiempo de una vida y ahora ¿qué me queda? un puñado de hechos en el mejor de los casos una breve historia Maharaj todo esto sucede dentro de su conciencia dentro y fuera durante el día dentro por la noche fuera la conciencia no lo es todo suceden tantas cosas más allá de su alcance decir que no existe aquello de lo que no soy consciente es totalmente erróneo Maharaj lo que usted dice es ilógico pero realmente usted solo conoce lo que hay en su conciencia lo que usted pretende que existe fuera de la experiencia consciente es inferido puede ser inferido y sin embargo más real que lo sensorial Maharaj tenga cuidado en el momento que empieza usted a hablar crea un universo verbal un universo de palabras ideas conceptos y abstracciones entre tejidos e interdependientes generándose sosteniéndose y explicándose unos a otros de la manera más maravillosa y a la vez todo sin esencia o sustancia meras creaciones de la mente las palabras crean palabras la realidad es silenciosa cuando usted habla le oigo no es un hecho Maharaj que usted oye es un hecho lo que oye no lo es el hecho puede ser experimentado y en ese sentido el sonido de la palabra y las ondas mentales que causa son experimentados no hay otra realidad tras ello su significado es puramente convencional algo a recordar un lenguaje puede ser fácilmente olvidado a menos que se practique si no hay realidad en las palabras ¿por qué hablamos en absoluto? Maharaj las palabras sirven el limitado propósito de la comunicación interprofesional las palabras no transmiten hechos lo señalan una vez que usted está más allá de la persona no necesita que le digan nada para poder conocer ¿qué puede llevarme más allá de lo personal? ¿cómo ir más allá de la conciencia? Maharaj las palabras y las preguntas vienen de la mente y lo retienen a usted allí para ir más allá de la mente debe estar en silencio y sosegado la paz y el silencio el silencio y la paz este es el camino más allá deje de hacer preguntas una vez que dejo de hacer preguntas ¿qué debo hacer? Maharaj ¿qué puede hacer si no esperar y observar? ¿qué debo esperar? Maharaj a que el centro de su ser brote en la conciencia los tres estados dormir soñar y vigilia están en la conciencia lo manifiesto lo que usted llama inconsciencia también se manifestará a su debido tiempo más allá de la conciencia está lo inmanifiesto y más allá de todo y penetrándolo todo está el corazón del ser que late firmemente manifiesto inmanifiesto manifiesto inmanifiesto saguna nirguna en el nivel verbal suena bien puedo visualizarme a mí mismo como la semilla del ser un punto en la conciencia con mi sentido yo soy pulsando apareciendo y desapareciendo alternativamente pero ¿qué debo hacer para realizarlo como un hecho para ir más allá dentro de la realidad inmutable silenciosa? Maharaj no puede hacer nada lo que el tiempo ha traído el tiempo se lo llevará entonces ¿por qué todas estas exhortaciones a practicar yoga y buscar la realidad me hacen sentir cualificado y responsable mientras que de hecho el tiempo lo hace todo? Maharaj esto es el fin del yoga realizar la independencia todo cuanto sucede sucede en y a la mente no a la fuente del yo soy una vez que comprende que todo sucede por sí mismo llámelo destino o la voluntad de Dios o mero accidente usted permanece solo como el testigo comprendiendo y gozando pero sin ser perturbado si dejo de confiar completamente en las palabras ¿cuál será mi condición? Maharaj hay una estación para confiar y otra para desconfiar deje que las estaciones hagan su trabajo ¿por qué preocuparse? de algún modo me siento responsable de lo que sucede a mi alrededor Maharaj usted es solo responsable de lo que usted puede cambiar todo lo que usted puede cambiar es su actitud ahí está su responsabilidad me está usted aconsejando que permanezca indiferente a la aflicción de los demás Maharaj se da el caso que usted es indiferente todos los sufrimientos de la humanidad no le impiden gozar su próxima comida el testigo no es indiferente él es la plenitud de la comprensión y la compasión solo en calidad de testigo puede usted ayudar a otro toda mi vida he sido alimentado de palabras el número de palabras que he oído y leído llega a billones ¿me han beneficiado? absolutamente no Maharaj la mente moldea al lenguaje y el lenguaje moldea a la mente ambos son herramientas utilícelas pero no las use mal las palabras solo pueden llevarle al propio límite de las palabras para ir más allá debe usted abandonarlas permanezca solo como el testigo silencioso ¿cómo puedo hacerlo? el mundo me disturba muchísimo Maharaj ello es debido a que usted se cree lo suficientemente grande como para ser afectado por el mundo no es así es usted tan pequeño que nada puede sujetarlo su mente es la que queda atrapada no usted conózcase tal como es es un mero punto en la conciencia sin dimensión e intemporal es usted como la punta del lapicero mediante el mero contacto con usted la mente traza su imagen del mundo usted es único y simple la imagen es compleja y extensa la imagen es compleja y extensa no se deje engañar por la imagen permanezca consciente de ese pequeño punto que está en todas partes de la imagen lo que es puede dejar de ser lo que no es puede llegar a ser pero lo que ni es ni no es y de lo cual depende el ser y el no ser es impenetrable sepa que usted es la causa del deseo y el temor siendo ella misma libre de ambos ¿de qué forma soy yo la causa del temor? Maharaj todo depende de usted el mundo existe porque usted lo consiente cese de creer en su realidad y retírele la atención y el mundo se disolverá como un sueño el tiempo puede deshacer montañas mucho más usted que es la fuente intemporal del tiempo puesto que sin memoria y sin expectación no puede haber tiempo ¿es el yo soy lo último? Maharaj antes de que pueda decir yo soy debe usted estar ahí para decirlo para ser no es necesario ser autoconsciente no necesita conocer para ser pero debe usted ser para conocer señor me estoy ahogando en un mar de palabras puedo ver que todo depende de cómo se junten las palabras pero debe haber alguien que las junte significativamente escribiendo palabras al azar nunca podrían haberse producido el Ramayana el Mahabharata y el Bhagavata la teoría de la aparición accidental no es defendible el origen de lo significativo debe estar tras ello ¿cuál es el poder que crea orden del caos? vivir es más que ser y la consciencia es más que vivir ¿quién es el ser vivo consciente? Maharaj su pregunta contiene la respuesta un ser vivo consciente es un ser vivo consciente las palabras son de lo más aproximadas pero usted no alcanza su pleno valor profundice en el significado de las palabras ser vivo consciente y dejará de moverse en círculos haciendo preguntas y errando las respuestas comprenda que no puede hacer una pregunta válida sobre sí mismo porque usted no sabe sobre quién está preguntando en la pregunta ¿quién soy yo? no se conoce el yo y la pregunta podría expresarse así no sé lo que quiero decir por yo debe averiguar qué es usted yo sólo puedo decirle lo que usted no es usted no pertenece al mundo ni siquiera está en el mundo el mundo no es sólo usted no es usted crea el mundo en su imaginación como un sueño del mismo modo que no puede separar el sueño de usted mismo de igual manera no puede tener un mundo exterior independiente de usted usted es independiente no el mundo no tenga miedo de un mundo que usted mismo ha creado cese de buscar felicidad y realidad en un sueño y se despertará no necesita usted conocer todos los por qué y cómo las preguntas no tienen fin abandone todos los deseos mantenga la mente silenciada de enero de 1972 experimenta usted los tres estados de vigilia soñar y dormir tal como lo hacemos nosotros o de manera distinta Maharaj para mí los tres estados son dormir mi vigilia está más allá de ellos mientras los miro a ustedes todos parecen dormidos soñando mundos propios yo estoy consciente puesto que no imagino nada no es samadhi lo cual es otra forma del dormir es simplemente un estado no afectado por la mente libre del pasado y el futuro en el caso de ustedes está distorsionado por el deseo y el temor por los recuerdos y las esperanzas en el mío es como es normal ser una persona es estar dormido entre el cuerpo y la conciencia en sí está el órgano interno antakarana el cuerpo sutil el cuerpo mental o como quiera que se llame del mismo modo que un espejo rotante convierte la luz del sol en un conjunto múltiple de rayos y colores así también el cuerpo sutil convierte la simple luz del ser radiante en un mundo diversificado así es como he comprendido la enseñanza de usted lo que no puedo alcanzar es cómo apareció este cuerpo sutil en primera instancia Maharaj se crea con el brote de la idea yo soy los dos son uno cómo apareció el yo soy Maharaj en el mundo de usted todo ha de tener un comienzo y un final si no los tiene usted lo llama eterno bajo mi punto de vista no existe tal cosa como el principio y el final todo esto está en relación con el tiempo el ser intemporal está eternamente en el ahora el antakarana o cuerpo sutil es real o irreal Maharaj es momentáneo real cuando está presente y real cuando se acaba ¿qué tipo de realidad momentánea? Maharaj llámela empírica o actual o efectiva es la realidad de la experiencia inmediata aquí y ahora la cual no puede ser negada puede usted cuestionar la descripción y el significado pero no el hecho mismo el ser y el no ser se alternan y su realidad es momentánea la realidad inmutable está más allá del espacio y el tiempo comprenda la momentaneidad del ser y el no ser y libérese de ambas las cosas puede que sean transitorias sin embargo nos acompañan siempre en una repetición interminable Maharaj los deseos son fuertes la repetición está causada por el deseo no hay repetición donde no hay deseo y el temor Maharaj el deseo es del pasado el temor es del futuro el recuerdo del sufrimiento pasado y el temor a su repetición nos crea ansiedad sobre el futuro también está el temor a lo desconocido Maharaj aquel que no ha sufrido no tiene miedo ¿estamos condenados a temer? Maharaj hasta que podamos mirar al temor y aceptarlo como la sombra de la existencia personal como personas estamos condenados a temer abandone todas las ecuaciones personales y se liberará del temor no es difícil la ausencia de deseo llega por sí misma cuando se reconoce el deseo como falso no necesita luchar contra el deseo en última instancia es un empuje hacia la felicidad lo cual resulta natural mientras haya aflicción solamente vea que no hay felicidad en lo que usted desea nosotros apostamos por el placer Maharaj cada placer está envuelto en dolor pronto descubrirá que no puede tener lo uno sin lo otro está el experimentador y está su experiencia ¿qué crea la conexión entre los dos? Maharaj no la crea nada es los dos son uno siento que hay una trampa en alguna parte pero no sé dónde Maharaj la trampa está en la mente de usted que insiste en ver dualidad donde no hay ninguna mientras le escucho mi mente está toda en el ahora y estoy atónito de verme a mí mismo sin preguntas Maharaj puede conocer la realidad sólo cuando está atónito puedo darme cuenta que la causa de la ansiedad y el temor es la memoria ¿cuáles son los medios para acabar con la memoria? Maharaj no hable de medios no hay medios lo que usted ve como falso se disuelve la propia naturaleza de la ilusión es disolverse al ser investigada investigue eso es todo usted no puede destruir lo falso puesto que lo está creando continuamente apártese de ello ignórelo vaya más allá y cesará de ser Cristo también habló de ignorar el mal y de ser como niños Maharaj la realidad es común a todos sólo lo falso es personal cuando observo a los sadakas y examino las teorías mediante las que viven encuentro que meramente han reemplazado las ansias materiales por las ambiciones espirituales a partir de lo que usted dice parece como si las palabras espiritual y ambición fueran incompatibles si la espiritualidad implica estar libre de ambición qué es lo que empujará al buscador los yogas hablan del deseo de liberación como algo esencial no es la más alta forma de ambición Maharaj la ambición es personal y la liberación es de lo personal en la liberación ambos el sujeto y el objeto de la ambición dejan de ser la seriedad no es ansiar los frutos de nuestros esfuerzos es la expresión de un cambio interno de interés lejos de lo falso lo no esencial lo personal nos dijo usted el otro día que ni siquiera podemos soñar con la perfección antes de realizarnos puesto que el ser y no la mente es la fuente de todas las perfecciones si lo esencial si lo esencial para la liberación no es ser virtuoso entonces ¿qué es? Maharaj la liberación no es el resultado de algunos medios hábilmente aplicados ni de las circunstancias está más allá del proceso causal nada puede forzarla y nada puede impedirla entonces ¿por qué no somos libres aquí y ahora? Maharaj somos libres aquí y ahora pero la mente imagina el cautiverio ¿qué pondrá fin a la imaginación? Maharaj ¿por qué querría usted acabar con ella? una vez que conoce la mente y sus poderes milagrosos y elimina lo que la había envenenado la idea de ser una persona separada y aislada usted la deja en paz para que haga su trabajo entre las cosas para las que está bien dotada mantener la mente en su propio lugar y en su propio trabajo es liberar la mente ¿cuál es el trabajo de la mente? Maharaj la mente es la esposa del corazón y el mundo es su hogar que hay que mantener limpio y feliz todavía no he comprendido por qué si nada se interpone en el camino de la liberación ésta no ocurre aquí y ahora Maharaj nada se interpone en el camino de su liberación y puede ocurrir aquí y ahora excepto que usted está más interesado en otras cosas y no puede luchar contra sus intereses debe usted seguirlos ver a través de ellos y observar cómo se revelan como meros errores de juicio y apreciación ¿no me ayudará si voy y me quedo con algún gran hombre santo? Maharaj los hombres grandes y santos siempre están a su alcance pero usted no los reconoce ¿cómo sabrá usted quién es grande y santo? de oídas ¿puede confiar en otros para estos asuntos o incluso en sí mismo? para convencerlo a usted más allá de la sombra de la duda necesita algo más que una recomendación incluso más que un éxtasis momentáneo puede que usted se cruce con un gran hombre santo o una mujer y ni siquiera saber de su suerte en mucho tiempo el hijo pequeño de un gran hombre durante muchos años no sabrá nada de la grandeza de su padre debe usted madurar para reconocer la grandeza y purificar su corazón para reconocer la santidad o gastará su tiempo y dinero en vano perdiendo también lo que la vida le ofrece hay gente buena entre sus amigos puede aprender mucho de ellos correr tras los santos es solamente otro pasatiempo que jugar en lugar de eso recuérdese a sí mismo y observe su vida diaria sin cesar sea serio y logrará romper los lazos de la inatención y la imaginación quiere usted que yo luche solo Maharaj nunca está solo hay poderes y presencias que le sirven a usted todo el tiempo de la manera más fiel puede que los perciba o no sin embargo son reales y activos cuando usted comprende que todo está en su mente y que usted está más allá de ella que está verdaderamente solo entonces usted es todo qué es la omnisciencia es dios omnisciente es usted omnisciente oímos la expresión el testigo universal qué significa implica omnisciencia la autorrealización o es una cuestión de entrenamiento especializado Maharaj perder enteramente todo interés en el conocimiento resulta en omnisciencia no es sino el regalo de conocer lo que ha de ser conocido en el momento preciso para realizar una acción libre de error al fin y al cabo el conocimiento es necesario para la acción y si usted actúa correctamente espontáneamente sin introducir en ello lo consciente tanto mejor ¿puede uno conocer la mente de otra persona? Maharaj conozca primero su propia mente contiene el universo entero y aún le sobra sitio su teoría de trabajo parece ser que el estado de vigilia no es básicamente distinto del soñar y del dormir los tres estados son esencialmente un caso de identificación errónea con el cuerpo quizás sea verdad pero siento que no es toda la verdad Maharaj no intente conocer la verdad puesto que el conocimiento mediante la mente no es conocimiento verdadero pero puede usted conocer lo que no es verdadero lo que es suficiente para liberarse de lo falso la idea de que conoce lo verdadero es peligrosa puesto que lo mantiene prisionero en la mente es cuando usted no conoce que está libre para investigar y no puede haber salvación sin la investigación porque la no investigación es la causa principal del cautiverio usted dice usted dice que la ilusión del mundo comienza con el sentido yo soy pero cuando pregunto sobre el origen del yo soy usted responde que no tiene origen puesto que al investigarlo se disuelve lo que es bastante sólido como para construir el mundo no puede ser mera ilusión el yo soy es el único factor inmutable del que soy consciente como puede ser falso Maharaj lo que es falso no es el yo soy sino lo que usted cree ser puedo ver sin sombra de duda que usted no es lo que usted cree ser lógico o ilógico no puedo negar lo obvio usted no es nada de lo que pueda ser consciente aplíquese diligentemente a desmontar la estructura que ha construido en su mente lo que la mente ha hecho la mente lo debe deshacer usted no puede negar el momento presente mente o no mente lo que ahora es es puede cuestionar la apariencia pero no el hecho ¿qué hay en la raíz del hecho? Maharaj el yo soy está en la raíz de toda aparición y es la conexión permanente en la sucesión de hechos que denominamos vida pero yo estoy más allá del yo soy me he dado cuenta que la gente realizada usualmente describe su estado con términos prestados por su religión sucede que usted es hindú de modo que habla de brahma vishnu y shiva y utiliza las descripciones e imaginería hindúes tenga la bondad de decirnos cuál es la experiencia tras sus palabras a qué realidad se refieren Maharaj es mi modo de hablar el lenguaje que me enseñaron a usar pero ¿qué hay tras el lenguaje? Maharaj ¿cómo puedo ponerlo en palabras excepto negándolas? por eso utilizo expresiones tales como intemporal sin espacio sin causa etcétera también son palabras pero al estar vacías de significado convienen a mi propósito si no tienen significado ¿por qué utilizarlas? Maharaj porque usted quiere palabras donde se aplican las palabras puedo ver su punto de nuevo me ha robado mi pregunta 19 de enero de 1972 somos dos chicas inglesas visitando la India sabemos poco del yoga y estamos aquí porque nos dijeron que los maestros espirituales juegan un papel importante en la vida de la India Maharaj son ustedes bienvenidas no encontrarán nada nuevo aquí el trabajo que estamos haciendo es intemporal era el mismo hace 10.000 años y será el mismo dentro de 10.000 años los siglos pasan pero el problema humano no cambia el problema del sufrimiento y el cese del sufrimiento el otro día aparecieron siete jóvenes extranjeros pidiendo un lugar para dormir unas cuantas noches habían venido a ver a su gurú que estaba dando conferencias en Bombay lo conocí era un hombre joven muy agradable aparentemente muy realista y eficiente pero con una atmósfera de silencio y paz a su alrededor su enseñanza es tradicional con énfasis en el karma yoga trabajo desinteresado servicio al gurú etcétera al igual que el jita él dice que el trabajo no egoísta dará como resultado la salvación él está lleno de planes ambiciosos preparar trabajadores que abrirán centros en muchos países parece que no sólo les da la autoridad sino también el poder para hacer el trabajo en su nombre Maharaj sí eso existe la transmisión de poder cuando estaba con ellos tuve el extraño sentimiento de hacerme invisible los devotos en su entrega al gurú me entregaron a mí también todo cuanto hice por ellos era el hacer de su gurú y no fui considerada excepto como un mero instrumento yo era solamente un grifo que gira a la derecha o a la izquierda no hubo ninguna clase de relación personal intentaron un poco convertirme a su fe tan pronto como sintieron resistencia simplemente me dejaron fuera del campo de su atención incluso entre ellos mismos no parecían muy relacionados era el interés común en el gurú lo que les mantenía juntos lo encontré más bien frío casi inhumano considerarse a sí mismo un instrumento en las manos de Dios es una cosa pero negarle a uno toda atención y consideración porque todo es Dios puede llevar a la indiferencia rayana en la crueldad al fin y al cabo todas las guerras están hechas en el nombre de Dios toda la historia de la humanidad es una sucesión de guerras santas uno nunca es tan impersonal como en la guerra Maharaj insistir resistir están contenidos en la voluntad del ser elimine la voluntad del ser y que queda la existencia y la no existencia se relacionan con algo en tiempo y espacio aquí y ahora allí y entonces lo que de nuevo está en la mente la mente realiza un juego de adivinanzas nunca está segura del todo dominada por la ansiedad no conoce descanso usted se ofende por ser tratada como un mero instrumento de algún dios o gurú e insiste en ser tratado como una persona porque usted no está segura de su propia existencia y no quiere abandonar la comodidad y seguridad de una personalidad puede que usted no sea lo que usted cree ser pero eso le da continuidad su futuro fluye al presente y se convierte en el pasado sin sobresaltos que le nieguen a uno la existencia personal es espantoso pero debe usted confrontarlo y encontrar su identidad con la totalidad de la vida entonces ya no hay problema de quién es utilizado por quién toda la atención que tuve fue un intento de convertirme a la fe de ellos cuando me resistí perdieron todo interés en mí Maharaj uno no se convierte en discípulo por accidente hay usualmente una antigua conexión mantenida a través de muchas vidas y que florece como amor y confianza sin la cual no hay discipulado ¿qué le decidió a convertirse en un maestro? Maharaj me hicieron maestro al ser llamado así ¿quién soy yo para enseñar y a quién? lo que yo soy lo es usted y lo que usted es lo soy yo el yo soy es común a todos nosotros más allá del yo soy está la inmensidad de la luz y el amor no lo vemos porque miramos a otra parte yo solo puedo señalar al cielo el ver la estrella es cosa suya a algunos les lleva más tiempo ver la estrella a otros menos depende de la claridad de la visión y de la seriedad de la búsqueda estas dos cosas debe tenerlas cada uno yo solo puedo animar ¿qué se espera que haga yo cuando me convierto en discípulo? Maharaj cada maestro tiene su propio método generalmente siguiendo la pauta de las enseñanzas de su gurú y del modo en que él mismo se ha realizado y de su propia terminología también dentro de ese armazón se hacen ajustes según la personalidad del discípulo al discípulo se le da plena libertad de pensamiento e investigación y es animado a cuestionar hasta quedar satisfecho el discípulo debe estar absolutamente seguro de la posición y competencia de su gurú de otro modo su fe no será absoluta ni su acción completa lo absoluto que hay en usted es lo que le lleva a lo absoluto más allá de usted la verdad absoluta el amor el desinterés son los factores decisivos en la autorrealización los cuales pueden ser alcanzados mediante la seriedad tengo entendido que uno debe abandonar a su familia y posesiones para convertirse en discípulo Maharaj varía con el gurú algunos esperan que sus discípulos maduros se conviertan en ascetas y reclusos otros recomiendan la vida y los deberes familiares la mayoría de ellos consideran el modelo de la vida de familia más difícil que la renunciación adecuado para una personalidad más madura y mejor equilibrada en las primeras etapas la disciplina de la vida monástica puede ser aconsejable por eso en la cultura hindú se espera que los estudiantes hasta los 25 años vivan como monjes en pobreza castidad y obediencia para darles la oportunidad de construir un carácter capaz de enfrentarse a las penalidades y tentaciones de la vida matrimonial ¿Quiénes son las personas en esta habitación? ¿Son discípulos suyos? Maharaj pregúnteles a ellos no es en la apariencia donde uno se convierte en discípulo sino en las profundidades silenciosas del propio ser uno no se convierte en discípulo por elección es más cuestión del destino que de la propia voluntad no importa mucho quién es el maestro todos ellos quieren el bien de usted lo que importa es el discípulo su honestidad y seriedad el discípulo sincero siempre encontrará al maestro verdadero puedo ver la belleza y sentir la bienaventuranza de una vida dedicada a buscar la verdad bajo un maestro competente y amoroso desgraciadamente nosotras debemos regresar a Inglaterra Maharaj la distancia no importa si sus deseos son fuertes y verdaderos moldearán su vida para alcanzar plenitud siembre su semilla y déjelo a las estaciones ¿cuáles son los signos de progreso en la vida espiritual? Maharaj estar libre de toda ansiedad un sentido de alivio y alegría una profunda paz interior y una abundante energía exterior ¿cómo lo obtuvo usted? Maharaj lo encontré todo en la santa presencia de mi gurú no hice nada por mí mismo él me mandó estar tranquilo y yo lo hice tanto como pude ¿es la presencia de usted tan poderosa como la de él? Maharaj ¿cómo voy a saberlo yo? para mí él es la única presencia si está usted conmigo está usted con él cada gurú me remitirá a su propio gurú ¿dónde está el punto de partida? Maharaj hay un poder en el universo trabajando por la iluminación y la liberación lo llamamos Shadashiva y siempre está presente en el corazón de los hombres es el factor unificador la unidad libera la libertad une en última instancia nada es mío ni suyo todo es nuestro sea uno consigo mismo y será uno con todo el universo entero será su hogar ¿quiere usted decir que todas estas glorias vendrán simplemente por morar en el yo soy? Maharaj lo indudable es lo simple no lo complicado de algún modo la gente no confía en lo simple en lo fácil en lo que siempre está disponible ¿por qué no probar honradamente lo que yo digo? puede parecer muy pequeño e insignificante como una semilla que crece y se convierte en un poderoso árbol concédase una oportunidad veo a tanta gente sentada aquí tranquilamente ¿a qué han venido? Maharaj para encontrarse a sí mismos en casa son demasiado mundanos aquí nada los disturba tienen una oportunidad de dejar sus preocupaciones diarias y contactar lo esencial en ellos mismos ¿cuál es el curso de entrenamiento en la autoconciencia? ¿no hay necesidad de entrenamiento en la autoconciencia? Maharaj no hay necesidad de entrenamiento la conciencia en sí siempre está con usted la misma atención que concede a lo exterior diríjala al interior no es necesario ningún tipo nuevo o especial de conciencia en sí ¿ayuda usted a la gente personalmente? Maharaj la gente viene a discutir sus problemas aparentemente derivan alguna ayuda o no vendrían ¿son las charlas con la gente siempre en público o les habla también en privado? Maharaj es según el deseo de ellos personalmente yo no hago distinciones entre lo público y lo privado ¿está usted siempre disponible o tiene otro trabajo que hacer? Maharaj siempre estoy disponible pero las horas de la mañana y del final de la tarde son las más convenientes tengo entendido que ningún trabajo tiene grado superior al trabajo de un maestro espiritual Maharaj el motivo importa supremamente de 1972 nací en los Estados Unidos y he pasado los últimos catorce meses en el Sri Ramanashram ahora estoy de regreso a los Estados Unidos donde mi madre me está esperando Maharaj ¿cuáles son sus planes? puede que me titule como enfermera o simplemente me case y tenga niños Maharaj ¿qué le hace desear casarse? Proporcionar un hogar espiritual es la más alta forma de servicio social en la que puedo pensar pero por supuesto la vida puede tomar otro rumbo estoy preparada para lo que venga Maharaj estos catorce meses en el Sri Ramanashram ¿qué le han dado? ¿en qué manera es distinta a como era cuando llegó? Ya no tengo miedo he encontrado algo de paz Maharaj ¿qué tipo de paz es? ¿la paz de tener lo que quiere o la de no querer lo que no tiene? Un poco de ambas creo no fue nada fácil mientras que el Ashram es un lugar muy tranquilo interiormente yo estaba agonizando Maharaj cuando usted comprende que la distinción entre lo interno y lo externo solo existe en la mente deja de tener miedo Esta comprensión va y viene conmigo todavía no he alcanzado la inmutabilidad de la absoluta perfección Maharaj bueno mientras usted crea eso debe continuar con su sadhana para dispersar la idea de no ser completa la sadhana elimina las superimposiciones cuando usted se realiza a sí misma como algo menos que un punto en el espacio y el tiempo algo demasiado pequeño para ser cortado y demasiado breve para ser matado entonces y solo entonces todo temor desaparece cuando es más pequeña que la punta de la aguja entonces la aguja no puede atravesarla usted atraviesa a la aguja si así es como me siento algunas veces indomable soy más que valiente soy la valentía misma Maharaj ¿qué le hizo venir al ashram? tuve un desgraciado asunto amoroso y sufrí un infierno ni la bebida ni las drogas pudieron ayudarme iba a tientas y encontré algunos libros de yoga de libro en libro de pista en pista llegué al ramanashram Maharaj si le volviera a ocurrir la misma tragedia ¿sufriría tanto como antes considerando el estado actual de su mente? oh no no me permitiría sufrir de nuevo me mataría Maharaj de modo que no tiene miedo a morir tengo miedo a morir no a la muerte misma imagino el proceso de morir como algo doloroso y feo Maharaj ¿cómo lo sabe? no es necesario que sea así puede ser hermoso y pacífico una vez que sabe que la muerte le sucede al cuerpo y no a usted simplemente observa cómo su cuerpo se desploma como una prenda desechada soy plenamente consciente de que mi temor a la muerte es debido a la aprehensión y no al conocimiento Maharaj cada segundo mueren seres humanos el temor y la agonía de morir prenden sobre el mundo como una nube no es de extrañar que usted también tenga miedo pero una vez que sabe que solo muere el cuerpo y no la continuidad de la memoria y el sentido yo soy reflejado en ella entonces ya no hay miedo bueno cuando muramos veremos Maharaj préstele atención y encontrará que el nacimiento y la muerte son uno que la vida palpita entre el ser y el no ser que lo uno necesita a lo otro para su perfección usted nace para morir y muere para renacer ¿no tiene este proceso el desapego? Maharaj con el desapego el temor desaparece pero no el hecho ¿seré obligada a renacer? qué horror Maharaj no hay obligación usted obtiene lo que quiere hace usted sus propios planes y los lleva a cabo ¿nos condenamos a sufrir nosotros mismos? Maharaj crecemos por medio de la investigación y para investigar necesitamos experiencia tendemos a repetir lo que no hemos entendido si somos sensibles e inteligentes no necesitamos sufrir el dolor es una llamada de atención y el castigo a la pereza el único remedio es la acción inteligente y compasiva debido a que he crecido en inteligencia no toleraría de nuevo mi sufrimiento ¿qué hay de malo en el suicidio? Maharaj no hay nada malo si resuelve el problema ¿pero qué pasa si no lo resuelve? el sufrimiento causado por factores extraños tales como enfermedades muy dolorosas o incurables y una calamidad insostenible pueden darle alguna justificación pero donde faltan la sabiduría y la compasión el suicidio no ayudará una muerte estúpida significa un renacer estúpido además hay que considerar la cuestión del karma la paciencia es generalmente la conducta más sabia ¿debe uno soportar el sufrimiento por agudo y desesperado que sea? Maharaj la paciencia es una cosa y la agonía desesperada es otra la paciencia es fructífera y significativa mientras que la agonía es inútil ¿por qué preocuparse del karma? se cuida de sí mismo de todos modos Maharaj la mayoría de nuestro karma es colectivo sufrimos por los pecados de los demás al igual que los demás sufren por los nuestros la humanidad es una ignorarlo no cambia el hecho nosotros mismos podríamos haber sido gente mucho más feliz de no ser por nuestra indiferencia al sufrimiento de los demás creo que mi capacidad de respuesta ha crecido mucho Maharaj bien cuando lo dice ¿qué tiene en mente? ¿así misma como una persona que responde dentro de un cuerpo femenino? hay un cuerpo y una compasión y está la memoria y cantidad de cosas y actitudes colectivamente pueden denominarse una persona Maharaj incluyendo la idea del yo soy el yo soy es como una cesta que sostiene las muchas cosas que constituyen una persona Maharaj o más bien es el hilo del que la cesta está tejida cuando piensa en sí misma como mujer quiere decir que es usted una mujer o que su cuerpo es descrito como hembra depende de mi ánimo algunas veces siento que soy un mero centro de conciencia en sí Maharaj o un océano de conciencia en sí pero hay momentos cuando usted no es ni hombre ni mujer ni lo accidental ocasionado por las circunstancias y las condiciones sí los hay pero me da vergüenza hablar de ello Maharaj una indicación es todo lo que uno puede esperar no necesita usted decir más se me permite fumar en su presencia ya sé que no es la costumbre fumar delante de un sabio y mucho menos para una mujer Maharaj hágalo fume a nadie le importará comprendemos siento la necesidad de calmarme Maharaj ocurre a menudo con los europeos después de un tramo de sadhana se cargan con energía y buscan frenéticamente una salida organizan comunidades se hacen profesores de yoga se casan escriben libros cualquier cosa excepto quedarse tranquilos y dirigir sus energías hacia adentro para encontrar la fuente de la energía inagotable y aprender el arte de mantenerla bajo control admito que ahora quiero regresar y llevar una vida muy activa porque me siento llena de energía Maharaj puede hacer lo que guste mientras no se tome a sí misma por el cuerpo y la mente no es tanto cuestión de abandonar realmente el cuerpo y todo lo que conlleva como de una clara comprensión de que usted no es el cuerpo un sentido de distanciamiento de no estar implicado emocionalmente sé lo que usted quiere decir pasé hace unos cuatro años por un periodo de rechazo de lo físico no me compraba ropa comía los alimentos más simples dormía sobre tablas desnudas lo que importa es la aceptación de las privaciones no la incomodidad efectiva ahora he comprendido que dar la bienvenida a la vida tal como llega y amar todo lo que ofrece es lo mejor que se puede hacer aceptaré con un corazón alegre cualquier cosa que venga y le sacaré el mayor partido si no puedo hacer nada más que dar vida y verdadera cultura a unos pocos niños ya es bastante aunque mi corazón fluye hacia cada niño no puedo alcanzarlos a todos Maharaj usted está casada y es madre sólo cuando es consciente del hombre mujer cuando no se toma a sí misma por el cuerpo entonces la vida familiar del cuerpo por intensa e interesante que sea es vista sólo como un juego en la pantalla de la mente con la luz de la conciencia en sí como única realidad ¿por qué insiste usted en que la conciencia en sí es lo único real? ¿no es el objeto de la conciencia igualmente real mientras dura? Maharaj pero no dura la realidad momentánea es secundaria depende de lo intemporal ¿quiere usted decir continua o permanente? Maharaj en la existencia no puede haber continuidad la continuidad implica identidad en el pasado presente y futuro tal identidad no es posible puesto que los propios medios de identificación fluctúan y cambian la continuidad la permanencia son ilusiones creadas por la memoria meras proyecciones mentales de una pauta donde ninguna pauta puede existir abandone toda idea sobre un cuerpo o mente temporal o permanente hombre o mujer ¿y qué queda? ¿cuál es el estado de su mente cuando toda separación es abandonada? no estoy hablando de abandonar las distinciones puesto que sin ellas no hay manifestación cuando no separo estoy felizmente en paz pero de alguna manera pierdo una y otra vez mi orientación y comienzo a buscar felicidad en las cosas externas no puedo comprender por qué no es estable mi paz interior Maharaj la paz al fin y al cabo también es una condición de la mente más allá de la mente hay silencio no hay nada que decir al respecto Maharaj sí toda charla sobre el silencio es mero ruido ¿por qué buscamos la felicidad mundana incluso después de haber saboreado la felicidad espontánea y natural de uno mismo? Maharaj cuando la mente se ocupa de servir al cuerpo la felicidad se pierde para ganarla de nuevo busca placer el empuje a ser feliz es bueno pero los medios de procurárselo son indignos de confianza engañosos y destructores de la verdadera felicidad ¿es el placer siempre malo? Maharaj el buen estado y uso correcto del cuerpo y la mente es algo muy agradable lo que está mal es buscar el placer no trate de hacerse feliz más bien cuestione la propia búsqueda de la felicidad debido a que usted no es feliz quiere ser feliz averigüe por qué es desgraciada debido a que usted no es feliz busca la felicidad en el placer el placer trae dolor y por lo tanto usted lo denomina mundano entonces ansía algún otro tipo de placer sin dolor que denomina divino en realidad el placer es una tregua del dolor la felicidad es mundana y no mundana dentro y más allá de todo cuanto sucede no haga distinción no separe lo inseparable y no se aliene a sí misma de la vida qué bien le entiendo a usted ahora antes de mi estancia en el ramanashram estaba tiranizada por la conciencia siempre estableciendo juicio sobre mí misma ahora estoy completamente relajada aceptándome totalmente a mí misma como soy cuando regrese a los estados unidos tomaré la vida como venga como la gracia de vagabán y gozaré lo amargo junto con lo dulce esta es una de las cosas que he aprendido en el ashram a confiar en vagabán antes yo no era así no podía confiar maharaj confiar en vagabán es confiar en sí misma sea consciente de que todo cuanto sucede le sucede a usted mediante usted a través suyo que usted es el creador mantenedor y destructor de todo cuanto percibe y así no tendrá miedo sin temor no será desgraciada ni buscará la felicidad en el espejo de su mente aparecen y desaparecen todo tipo de imágenes sabiendo que son enteramente creaciones de usted obsérvelas silenciosamente y venir esté alerta pero sin inquietarse esta actitud de observación silenciosa es el propio cimiento del yoga ve la imagen pero usted no es la imagen veo que el pensamiento de la muerte me da miedo porque no quiero renacer sé que nadie obliga sin embargo la presión de los deseos insatisfechos es desbordante y quizá no sea capaz de resistir Maharaj la cuestión de la resistencia no se plantea lo que nace y renace no es usted déjelo suceder observe cómo sucede entonces ¿por qué preocuparse en absoluto? Maharaj pero si ya está preocupada y seguirá preocupada mientras que la imagen choque con su propio sentido de la verdad y la belleza el deseo de armonía y paz es irradicable pero una vez que se colma la preocupación cesa y la vida física transcurre sin esfuerzo por debajo del nivel de atención entonces usted no ha nacido ni siquiera estando en el cuerpo estar encarnada o desencarnada es lo mismo para usted alcanza un punto donde nada le puede suceder sin cuerpo no pueden matarla sin posesiones no pueden robarla sin mente no pueden engañarla no hay ningún punto donde se puede enganchar el deseo o el temor mientras que no pueda sucederle ningún cambio qué otra cosa importa de algún modo no me gusta la idea de morir Maharaj debido a que es usted tan joven cuanto más se conozca a sí misma menos miedo tendrá por supuesto la agonía de morir nunca es agradable de ver pero el moribundo raramente está consciente regresa uno a la conciencia Maharaj se parece mucho al dormir durante un tiempo la persona está fuera de foco y luego regresa la misma persona Maharaj la persona al ser una criatura de las circunstancias necesariamente cambia junto con ellas como la llama que cambia con el combustible solo el proceso continúa más y más creando tiempo y espacio bueno Dios cuidará de mí puedo dejar todo en sus manos Maharaj incluso la fe en Dios es solo una etapa en el camino en última instancia abandona usted todo puesto que llega a algo tan simple que no hay palabras para expresarlo solo estoy empezando al comenzar no tenía fe ni confianza tenía miedo de dejar suceder las cosas el mundo parecía ser un lugar muy peligroso y enemigo ahora por lo menos puedo hablar de confiar en el gurú o Dios déjeme crecer no me empuje déjeme continuar a mi propio ritmo Maharaj continúe por todos los medios posibles pero no lo hace sigue estancada en las ideas de hombre y mujer joven y vieja vida y muerte avance vaya más allá una cosa reconocida es una cosa trascendida señor dondequiera que voy la gente cree su deber sacarme faltas y pincharme estoy harta de hacer fortuna espiritual que hay de malo en mi presente para que deba sacrificarlo al futuro por glorioso que sea usted dice que la realidad está en el ahora yo amo mi ahora lo quiero no quiero estar eternamente ansiosa respecto a mi estatura y su futuro no quiero ir a la caza de lo más y mejor déjeme amar lo que tengo Maharaj tiene usted mucha razón hágalo solamente sea honrada ame usted aquello que ama sin esfuerzo y sin lucha esto es lo que yo llamo entrega al gurú Maharaj ¿por qué exteriorizarlo? entréguese a su propio ser del cual todo es expresión 19 de febrero de 1972 a un amigo mío un joven de unos 24 años le han dicho que padece una enfermedad incurable del corazón él me ha escrito diciendo que en lugar de una muerte lenta prefiere el suicidio yo le respondí que una enfermedad incurable para la medicina occidental quizá pueda curarse por otros medios hay poderes yógicos que pueden producir cambios casi instantáneos en el cuerpo humano los efectos del ayuno repetido también rozan lo milagroso lo escribí diciendo que no tuviera prisa en morir que diera más bien una oportunidad a los otros medios hay un yogui que vive no lejos de Bombay que posee algunos poderes milagrosos se ha especializado en el control de las fuerzas vitales que gobiernan el cuerpo me encontré con algunos de sus discípulos y he enviado al yogui a través de ellos la carta y la foto de mi amigo veamos qué sucede Maharaj sí los milagros son siempre posibles pero debe haber el deseo de vivir sin ello el milagro no sucederá ¿puede el deseo ser infundido? Maharaj los deseos superficiales sí pero se consumirán fundamentalmente nadie puede obligar a otro a vivir aparte de que hubo culturas en las que el suicidio tuvo su reconocimiento y lugar respetado ¿no es obligatorio vivir hasta el fin el tramo natural de nuestra vida? Maharaj natural espontánea y fácilmente sí pero la enfermedad y el sufrimiento no son naturales hay una noble virtud en soportar inamoviblemente cualquier cosa que nos llegue pero también hay dignidad en rechazar la tortura y la humillación sin sentido me dieron un libro escrito por un sida en él describe sus muy extrañas e incluso pasmosas experiencias según él el camino del discípulo sida termina con el encuentro del gurú y la entrega a este del cuerpo la mente y el corazón a partir de aquí el gurú toma las riendas y se hace responsable hasta del mínimo suceso en la vida del discípulo hasta que los dos se convierten en uno podríamos llamarlo realización a través de la identificación al discípulo lo posee un poder que no puede controlar ni resistir sintiéndose desamparado como una hoja en la tormenta lo único que lo mantiene a salvo de la locura y la muerte es su fe en el amor y poder de su gurú Maharaj todo el mundo enseña de acuerdo a su experiencia la experiencia es modelada por la creencia y la creencia es modelada por la experiencia incluso el gurú es modelado por el discípulo a su propia imagen es el discípulo quien hace grande al gurú una vez que se ve al gurú como el agente de un poder liberador que trabaja desde dentro y desde fuera la completa entrega de sí se vuelve natural y fácil del mismo modo que un hombre asido por el dolor se pone completamente en manos del cirujano así también el discípulo se entrega sin reservas a su gurú es muy natural buscar ayuda cuando la necesidad se siente agudamente por muy poderoso que sea el gurú él no impondrá su voluntad a nadie un discípulo que desconfía o duda está condenado a permanecer incompleto sin culpa alguna por parte del gurú qué ocurre entonces Maharaj la vida enseña cuando todo lo demás falla pero las lecciones de la vida tardan mucho en llegar se ahorra mucho tiempo y problemas y hay obediencia y confianza pero esto sólo ocurre cuando la indiferencia y la quietud ceden su lugar a la claridad y la paz un hombre que se tiene a sí mismo en baja estima no será capaz de confiar en sí mismo ni en nadie más por lo tanto al principio el maestro hace todo lo que puede para reafirmar al discípulo respecto a su alto origen su noble naturaleza y glorioso destino le acota las experiencias de muchos santos al igual que las suyas propias deshonrosas al principio maravillosas al final instaurando confianza en uno mismo y en sus infinitas posibilidades cuando se unen la autoseguridad y la confianza en el maestro pueden ocurrir cambios rápidos y de largo alcance en el carácter y en la vida puede que yo no quiera cambiar mi vida es bastante buena tal como es Maharaj dice usted eso porque no ha visto cuán dolorosa es la vida que lleva usted es como un niño durmiendo con el chupete en la boca puede que se sienta feliz por un momento al estar totalmente centrado en sí mismo pero basta echar un buen vistazo a los rostros humanos para percibir la universalidad del sufrimiento incluso la felicidad de usted es muy vulnerable y breve a merced de una bancarrota o una úlcera de estómago es solo un momento de respiro un mero lapso entre dos penas la felicidad real no es vulnerable porque no depende de las circunstancias ¿habla usted por experiencia propia? ¿es usted también desgraciado? Maharaj yo no tengo problemas personales pero el mundo está lleno de seres vivos cuyas vidas están estrujadas entre el temor y el ansia son como los cabritos y los corderos que llevan al matadero brincando y retozando felices y despreocupados sin embargo están muertos y despellejados en el plazo de una hora usted dice que es feliz ¿es realmente feliz o solamente está tratando de convencerse a sí mismo? mírese con valentía y de inmediato se dará cuenta que su felicidad depende de las condiciones y circunstancias de aquí que sea momentánea no real la felicidad real fluye desde dentro ¿de qué me sirve a mí su felicidad? no me hace feliz Maharaj puede usted tenerla toda y más con solo pedirla pero no la pide ¿por qué dice eso? yo sí pido ser feliz Maharaj está usted muy satisfecho con los placeres no hay lugar para la felicidad vacíe su taza y límpiala de otro modo no podrá llenarse los otros pueden darle placer pero nunca felicidad una cadena de hechos placenteros está bastante bien Maharaj pronto acaba en dolor si no acaba en desastre ¿qué es el yoga al fin y al cabo sino buscar felicidad duradera dentro de uno mismo? usted solo puede hablar de oriente en occidente las condiciones son diferentes y lo que usted dice no se aplica Maharaj no hay oriente y occidente para la aflicción y el temor el problema es universal el sufrimiento y el cese del sufrimiento la causa del sufrimiento es la dependencia y el remedio es la independencia el yoga es la ciencia y el arte de la autoliberación mediante la autocomprensión no creo ser apto para el yoga Maharaj ¿para qué otra cosa es apto? todas sus idas y venidas buscando placer o significado amando y odiando todo muestra que lucha usted contra las limitaciones autoimpuestas o aceptadas en su ignorancia usted comete errores y se causa dolor a sí mismo y a los demás pero el empuje está ahí y no debe ser negado el mismo empuje que busca el nacimiento la felicidad y la muerte buscará la comprensión y la liberación es como una ascua en un carguero de algodón puede que usted no lo sepa pero más pronto o más tarde el barco estallará en llamas la liberación es un proceso natural y a largo plazo inevitable pero está dentro de su poder el traerlo a la hora entonces yoga consciente yo encuentro todo este buscar y rumiar de lo más innatural Maharaj la naturalidad de usted es la de un tuyido de nacimiento puede que no sea consciente de ello pero eso no lo convierte en natural ¿qué significa ser natural o normal? usted no lo sabe y tampoco sabe que no lo sabe en el momento presente usted está a la deriva y por lo tanto en peligro puesto que a alguien arrastrado por la corriente puede sucederle cualquier cosa en cualquier momento sería mejor despertarse y ver su situación ¿qué usted es? ya lo sabe ¿qué es usted? no lo sabe averigüe ¿qué es usted? ¿por qué hay tanto sufrimiento en el mundo? Maharaj el egoísmo es la causa del sufrimiento no hay otra causa tenía entendido que el sufrimiento es inherente a las limitaciones Maharaj las diferencias y distinciones no son las causas de la aflicción la unidad en la diversidad es natural y buena sólo con la separación y la búsqueda del interés propio aparece en el mundo el verdadero sufrimiento 25 de febrero de 1972 somos como animales corriendo de aquí para allá en vanas persecuciones y no parece que ello tenga fin ¿hay alguna salida? Maharaj les serán ofrecidas muchas salidas que no harán sino llevarle alrededor y devolverle a su punto de partida primero comprenda que su problema sólo existe en su estado de vigilia que por doloroso que sea usted es capaz de olvidarlo totalmente cuando va a dormir cuando está despierto usted es consciente cuando duerme usted sólo está vivo conciencia y vida a ambas puede llamarlo Dios pero usted está más allá de ambas más allá de Dios más allá del ser y el no ser lo que le impide conocerse a sí mismo como todo y más allá de todo es la mente basada en la memoria esta tiene poder sobre usted mientras crea en ella no luche contra ella simplemente no le dé atención privada de atención la mente se aquietará y revelará el mecanismo de su funcionamiento una vez que usted conoce la naturaleza y propósito de la mente no le permitirá crear problemas imaginarios sin duda no todos los problemas son imaginarios hay problemas reales Maharaj ¿qué problemas puede haber que no haya creado la mente? la vida y la muerte no crean problemas los placeres y dolores van y vienen son experimentados y olvidados son la memoria y la anticipación las que crean los problemas de alcanzar o evitar algo coloreados por el agrado o el desapego la verdad y el amor son la naturaleza real del hombre y la mente y el corazón son los medios de sus expresiones ¿cómo poner la mente bajo control y al corazón que no sabe lo que quiere? Maharaj ninguno de los dos pueden funcionar en la oscuridad necesitan la luz de la pura conciencia en sí para funcionar correctamente todo esfuerzo por controlarlos meramente lo sujetará a los dictados de la memoria la memoria es un buen sirviente pero un mal amo impide el descubrimiento de forma efectiva en realidad no hay ningún lugar para el esfuerzo el egoísmo debido a la autoidentificación con el cuerpo es el problema principal y la causa de todos los demás problemas y el egoísmo no puede ser eliminado por el esfuerzo solo mediante la clara visión de sus causas y efectos el esfuerzo es un síntoma de conflicto entre deseos incompatibles deben ser vistos tal y como son solo entonces se disolverán ¿y qué queda? Maharaj queda eso que no puede cambiar la gran paz el profundo silencio la belleza oculta de la realidad todo eso queda aunque no puede ser transmitido en palabras está esperando a que usted lo experimente por sí mismo ¿no ha de ser uno apto y merecedor de la realización? nuestra naturaleza es completamente animal a menos de ser conquistada ¿cómo podemos esperar que amanezca la realidad? Maharaj déjelo animal tranquilo déjelo estar solo recuerde lo que usted es utilice cada incidente del día para recordarle que sin usted como testigo no habría ni animal ni Dios comprenda que usted es ambas la esencia y la sustancia de todo cuanto existe y permanezca firme en su comprensión ¿basta la comprensión? ¿no necesita pruebas más tangibles? Maharaj es su comprensión la que decidirá sobre la validez de las pruebas pero qué prueba más tangible necesita que su propia existencia donde quiera que vaya se encuentra a sí mismo por lejos que llegue en el tiempo usted está allí obviamente yo no soy todo penetrante y eterno yo soy solo aquí y ahora Maharaj ya está bien el aquí es en todas partes y el ahora siempre vaya más allá de la idea yo soy el cuerpo y encontrará que el tiempo y el espacio están en usted y no usted en ellos una vez que lo ha comprendido ha eliminado el mayor obstáculo a la realización ¿cuál es la realización más allá de la comprensión? Maharaj imagine una espesa jungla llena de tigres y usted metido en una fuerte jaula de hierro sabiendo que está bien protegido por la jaula usted observa valientemente a los tigres luego encuentra a los tigres en la jaula y a usted cerrando en la jungla al final la jungla desaparece y usted cabalga sobre los tigres asistí a una de las sesiones de meditación en grupo celebrada recientemente en Bombay y atestigüe el extravío y el autoabandono de los participantes ¿por qué la gente gusta de tales cosas? Maharaj todo esto son invenciones de una mente inquieta mirando a la gente que anda en busca de sensaciones algunas de ellas ayudan al inconsciente a desembuchar recuerdos y anhelos reprimidos y en esa medida proporcionan alivio pero en última instancia dejan al practicante donde estaba o peor he leído recientemente el libro de un yogui sobre sus experiencias en la meditación está lleno de visiones y sonidos colores y melodías todo un gran despliegue y el más brillante entretenimiento al final todo desaparecía y sólo quedaba el sentimiento de una total valentía no es de extrañar un hombre que ha pasado por todas esas experiencias incólume no necesita temer nada no obstante me preguntaba de qué me sirve a mí tal libro Maharaj de nada probablemente puesto que no le atrae otros pueden quedar impresionados la gente difiere pero todos están enfrentados al hecho de su propia existencia yo soy es el último hecho quien soy yo es la última pregunta a la que todos deben encontrar respuesta la misma respuesta Maharaj la misma en esencia variada en la expresión cada buscador acepta o inventa un método que le conviene lo aplica a sí mismo con cierta seriedad y esfuerzo obtiene resultados según su temperamento y expectaciones los funde en el molde de las palabras los convierte en un sistema establece una tradición y comienza a admitir a otros en su escuela de yoga todo está construido en la memoria y la imaginación tal escuela no carece de valor ni es indispensable en cada una de ellas uno puede progresar hasta el punto donde todo deseo de progreso debe ser abandonado para hacer posible el progreso posterior entonces todas las escuelas son abandonadas cesa todo esfuerzo en soledad y oscuridad se da el último paso que acaba con la ignorancia y el temor para siempre el verdadero maestro no encarcelará a su discípulo en un conjunto prescrito de ideas sentimientos y acciones por el contrario le mostrará paciente y completamente la necesidad de liberarse de todas las ideas y modelos establecidos de comportamiento a ser vigilante y serio y a seguir la vida donde quiera que lo lleve no para gozar o sufrir sino para comprender y aprender con el verdadero maestro el discípulo aprende a aprender no a recordar y obedecer la compañía del noble satsang no moldea libera guárdese de todo aquello que le cree dependencia la mayoría de las así llamadas entrega de sí al gurú acaban en chasco si no acaban en tragedia afortunadamente un buscador serio se desenredará a sí mismo a tiempo más sabio tras la experiencia sin duda la entrega de sí tiene su valor Maharaj la entrega de sí es la entrega de todo interés por uno mismo no puede ser hecho sucede cuando uno realiza su verdadera naturaleza la entrega de sí verbal incluso acompañada de sentimiento tiene poco valor y se rompe bajo presión en el mejor de los casos muestra una aspiración no un hecho real en el Rig Veda se menciona el Adi Yoga el Yoga primordial consistente en la boda de Pragna con Prana lo que significa según yo lo entiendo la unión de la sabiduría con la vida diría usted que también significa la unión del Dharma y el Karma la rectitud en la acción Maharaj sí si entendemos que por rectitud usted quiere decir armonía con la verdadera naturaleza de uno y por acción sólo una acción desinteresada y libre de deseo en el Adi Yoga la vida misma es el discípulo la mente escucha a la vida no la dicta la vida fluye de forma natural y sin esfuerzo y la mente elimina los obstáculos a su suave fluir ¿no es respectiva la vida por su propia naturaleza? ¿el seguir la vida no conducirá al estancamiento? Maharaj por sí misma la vida es inmensamente creativa una semilla a su debido tiempo se convierte en un bosque la mente es como un guardabosques protegiendo y regulando el inmenso impulso vital de la existencia visto como el servicio de la mente a la vida el Adi Yoga es una democracia perfecta todo el mundo está ocupado en vivir la vida con su mejor capacidad y conocimiento todo el mundo es discípulo del mismo gurú Maharaj puede decirlo así puede que así sea potencialmente pero a menos que la vida sea amada y respetada seguida con vehemencia y celo sería fantasioso hablar de yoga el cual es un movimiento en la conciencia la conciencia en sí en acción una vez observé una cascada fluyendo entre las peñas en cada peña la conmoción era distinta según la forma y tamaño de la peña ¿no es cada persona una mera conmoción sobre un cuerpo mientras que la vida es una y eterna? Maharaj la conmoción y el agua no están separadas es la conmoción la que lo hace a usted consciente del agua la conciencia siempre lo es del movimiento del cambio no puede haber conciencia inmutable la inmutabilidad barre a la conciencia inmediatamente un hombre privado de sensaciones externas o internas se queda en blanco o va más allá de la conciencia y la inconsciencia el estado sin nacimiento y sin muerte solo cuando el espíritu y la materia se unen nace la conciencia son uno o dos Maharaj depende de las palabras que usted usa son uno o dos o tres al investigarlo los tres se convierten en dos y los dos en uno tome el símil del rostro espejo imagen dos cualesquiera de ellos presuponen el tercero que une a los dos en la sadhana usted ve los tres como dos hasta que realiza a los dos como uno mientras esté embebido en el mundo usted es incapaz de conocerse a sí mismo para conocerse a sí mismo aparte su atención del mundo y vuélvala dentro de sí no puedo destruir el mundo Maharaj no hay necesidad solo comprenda que lo que usted ve no es lo que es las apariencias se disolverán al investigar y la realidad subyacente saldrá a la superficie no necesita quemar la casa para salir de ella simplemente ande hacia afuera solo cuando no puede ir y venir libremente la casa se convierte en una prisión yo me muevo dentro y fuera de la conciencia de forma fácil y natural y por lo tanto para mí el mundo es un hogar no una prisión pero en última instancia hay o no hay un mundo Maharaj lo que usted ve no es nada sino usted mismo llámelo como guste no cambia el hecho a través de la película del destino su propia imagen y la pantalla incluso la película del destino Prarabda es seleccionada e impuesta por sí mismo el espíritu es un deportista y le gusta vencer obstáculos cuanto más dura sea la tarea más profunda y amplia será su autorrealización desde el principio de mi vida estoy perseguido por un sentimiento de estar incompleto de la escuela a la universidad del trabajo al matrimonio de este a la abundancia yo imaginaba que la cosa siguiente sin duda me daría la paz pero no hubo paz este sentido de estar incompleto sigue creciendo a medida que pasan los años Maharaj mientras que exista el cuerpo y el sentido de identidad con el cuerpo la frustración es inevitable sólo cuando usted se conoce a sí mismo como algo enteramente ajeno y distinto del cuerpo encontrará un respiro de la mezcla de temor y ansia que es inseparable de la idea yo soy el cuerpo el mero apaciguar los temores y satisfacer los deseos no eliminará este sentido de vacío del que trata usted de escapar sólo el autoconocimiento puede ayudarle por autoconocimiento quiero decir conocimiento completo de lo que usted no es tal conocimiento es alcanzable y final pero para el descubrimiento de lo que usted es no puede haber final cuanto más descubre más queda por descubrir para esto deberíamos tener padres y escuelas diferentes vivir en una sociedad diferente Maharaj usted no puede cambiar sus circunstancias pero puede cambiar sus actitudes no necesita estar apegado a lo no esencial sólo lo necesario es bueno sólo hay paz en lo esencial lo que busco es la verdad no la paz Maharaj usted no puede ver la verdad a menos de estar en paz la mente sosegada es esencial para percibir correctamente lo que a su vez es necesario para la autorrealización tengo tanto que hacer no puedo permitirme mantener mi mente quieta Maharaj eso es debido a la ilusión de que usted es el hacedor en realidad las cosas le son hechas a usted no por usted si simplemente dejo que las cosas sucedan cómo estaré seguro de que sucederán a mi manera sin duda debo doblegarlas a mi deseo Maharaj el deseo le sucede a usted junto con la satisfacción o no satisfacción del mismo no puede cambiar ninguna de las dos cosas puede usted creer que se esfuerza que lucha pero de nuevo todo meramente sucede incluidos los frutos del trabajo nada está hecho por usted ni para usted todo está en la imagen incluso la persona que usted cree ser en la luz no hay nada usted solo es la luz yo soy solo la luz cómo llegaré a olvidarlo Maharaj no lo ha olvidado lo que usted olvida y luego recuerda es la imagen en la pantalla nunca deja de ser un hombre porque sueñe que es un tigre de modo similar usted es la pura luz que aparece en la pantalla como una imagen y también se hace uno con ella puesto que todo sucede ¿por qué he de preocuparme? Maharaj exacto la libertad es liberarse de la preocupación habiendo visto que usted no puede influenciar los resultados no preste atención a sus deseos y temores déjelos ir y venir no les dé el alimento del interés y la atención si retiro mi atención de lo que sucede ¿mediante qué voy a vivir? Maharaj de nuevo es como preguntar ¿qué haré si dejo de soñar? deje de soñar y vea no debe tener ansiedad sobre lo que va a ocurrir después siempre hay un después la vida ni empieza ni acaba inmovible se mueve momentánea dura del mismo modo que ninguna cantidad de imágenes proyectadas puede agotar la luz así también la vida llena cada forma hasta el borde y regresa a su origen cuando la forma se rompe si la vida es tan maravillosa como pudo suceder la ignorancia Maharaj quiere usted tratar la enfermedad sin haber visto antes al paciente antes de preguntar sobre la ignorancia ¿por qué no investiga antes quién es el ignorante? cuando dice que usted es ignorante simplemente quiere decir que usted ha impuesto el concepto de ignorancia sobre el estado actual de sus pensamientos y sentimientos examínelos tal como suceden présteles toda su atención y encontrará que no hay tal ignorancia solo hay inatención preste atención a lo que le preocupa eso es todo al fin y al cabo la preocupación es un dolor mental y el dolor es invariablemente una llamada a la atención en el momento que le presta atención la llamada cesa y la cuestión de la ignorancia se disuelve en lugar de esperar una respuesta a su pregunta averigüe quién está haciendo la pregunta y qué le hace preguntar pronto se dará cuenta que es la mente incitada por el temor al dolor la que hace las preguntas y en el temor hay recuerdo y anticipación pasado y futuro la atención lo devuelve a usted al presente a la hora y la presencia en el ahora es un estado siempre a mano pero raramente notado está usted reduciendo la sadhana a la simple atención cómo es que otros maestros enseñan sadhanas completas difíciles y largas Maharaj los gurús generalmente enseñan las sadhanas mediante las cuales ellos mismos han alcanzado su meta cualquiera que ésta sea esto es natural puesto que su propia sadhana la conocen íntimamente a mí me enseñaron a prestar atención a mi sentido de yo soy y lo encontré supremamente efectivo por lo tanto puedo hablar de ello con total confianza pero a menudo la gente viene con sus cuerpos mentes y cerebros tan descarriados pervertidos y debilitados que el estado de atención sin forma está muy por encima de ellos en este caso es apropiado alguna muestra más simple de interés la repetición de una palabra o el mirar una imagen preparará el cuerpo y la mente para una búsqueda más profunda y directa al fin y al cabo lo indispensable es la seriedad es el factor crucial la sadhana es sólo la vasija que debe ser llenada hasta el borde de seriedad que no es otra cosa sino amor en acción puesto que nada puede hacerse sin amor sólo nos amamos a nosotros mismos Maharaj si fuera así sería espléndido amese a sí mismo sabiamente y alcanzará la cima de la perfección todo el mundo ama su cuerpo pero pocos aman su ser real ¿necesita mi amor mi ser real? Maharaj su ser real es el amor mismo y los muchos amores de usted son sus reflejos de acuerdo a la situación del momento somos tan egoístas sólo conocemos el amor propio Maharaj para empezar está bien quiere su propio bien por todos los medios posibles piénselo sienta profundamente lo que realmente es bueno para usted y esfuércese por ello seriamente muy pronto hallará que lo real es su único bien sin embargo no comprendo por qué los distintos gurús insisten en prescribir sadhanas difíciles y complicadas ¿acaso no saben ellos? Maharaj lo que importa no es lo que usted hace sino lo que deja de hacer la gente que comienza su sadhana está tan febril e inquieta que han de estar muy ocupados para mantenerse en la senda una rutina absorbente es buena para ellos después de algún tiempo se aquietan y se apartan del esfuerzo en la paz y el silencio la piel del yo se disuelve y lo externo y lo interno se hacen uno la sadhana real es sin esfuerzo a veces tengo el sentimiento de que el propio espacio es mi cuerpo Maharaj cuando usted está cautivo de la ilusión yo soy este cuerpo usted es meramente un punto en el espacio y un momento en el tiempo cuando la autoidentificación con el cuerpo deja de existir todo el espacio y el tiempo están en su mente la cual es una mera onda en la conciencia que a su vez es el reflejo de la conciencia en sí en la naturaleza la conciencia en sí y la materia son los aspectos activo y pasivo del puro ser que está en ambas y más allá de ellas el espacio y el tiempo son el cuerpo y la mente de la existencia universal mi sentimiento es que todo cuanto sucede en el espacio y el tiempo me sucede a mí que cada experiencia es mi experiencia que cada forma es mi forma lo que yo creo ser se convierte en mi cuerpo y todo cuanto le sucede a ese cuerpo se convierte en mi mente pero en la raíz del universo está la pura conciencia en sí más allá del tiempo y el espacio aquí y ahora sepa que ella es el ser real de usted y actúe consecuentemente qué diferencia hará en la acción lo que yo crea ser la acción sencillamente sucede según las circunstancias Maharaj las circunstancias y las condiciones gobiernan al ignorante el conocedor de la realidad no está obligado a nada la única ley que obedece es la del amor de marzo de 1972 usted sigue diciendo que yo nunca nací y nunca moriré si es así cómo es que veo el mundo como uno que ha nacido y sin duda morirá Maharaj usted cree eso porque nunca ha cuestionado la creencia de que usted es el cuerpo el cual obviamente nace y muere mientras el cuerpo vive atrae la atención y le fascina de manera tan completa que raramente se percibe la naturaleza real de uno es como ver la superficie del océano y olvidar completamente la inmensidad que hay en su fondo el mundo es sólo la superficie de la mente y la mente es infinita lo que llamamos pensamientos no son sino ondulaciones en la mente cuando la mente está quieta refleja la realidad esta realidad es tan concreta tan efectiva mucho más tangible que la mente y la materia que comparado con ella incluso un diamante es blando como la mantequilla esta abrumadora concreción hace que el mundo sea como un sueño nebuloso irrelevante este mundo que lleva tanto sufrimiento en sí cómo puede verlo como irrelevante qué dureza Maharaj usted es el duro no yo si su mundo está tan lleno de sufrimiento haga algo al respecto no añada más mediante la codicia o la indolencia yo no estoy limitado por su mundo de ensueño en mi mundo las semillas del sufrimiento del deseo y el temor no se siembran y el sufrimiento no crece mi mundo está libre de opuestos de discrepancias mutuamente destructivas en mi mundo prevalece la armonía su paz es como una roca esta paz y silencio son mi cuerpo lo que usted dice me recuerda el dharmakaya de Buda Maharaj puede ser no necesitamos alejarnos por la terminología simplemente vea a la persona que usted imagina ser como una parte del mundo que percibe dentro de su mente y mire a la mente desde fuera puesto que usted no es la mente al fin y al cabo su único problema es la ansiosa autoidentificación con cualquier cosa que perciba abandone este hábito recuerde que usted no es lo que percibe utilice su poder de distanciamiento alerta véase a sí mismo en todo cuanto vive y su comportamiento expresará su visión una vez que ve que no hay nada en este mundo que pueda tener por propio usted mira el mundo desde fuera como mira una obra en el escenario o una película en la pantalla admirando y gozando pero realmente impasible mientras usted imagina ser algo tangible y sólido una cosa entre otras cosas realmente existiendo en tiempo y espacio vulnerable y breve naturalmente estará ansioso por sobrevivir y crecer pero cuando se conoce a sí mismo como más allá del tiempo y el espacio en contacto con ello solo en el punto de la aquí y ahora por otro lado todo penetrante y todo abarcante inaccesible inalcanzable invulnerable entonces ya no tendrá miedo conózcase a sí mismo tal como es no hay otro remedio contra el temor tiene usted que aprender a pensar y sentir de este modo o permanecerá indefinidamente en el nivel personal del deseo y el temor ganando y perdiendo creciendo y decayendo un problema personal no puede ser resuelto en su propio nivel el propio deseo de vivir es el mensajero de la muerte al igual que el anhelo de ser feliz es el perfil de la aflicción el mundo es un océano de dolor y temor de ansiedad y desesperación los placeres son como los peces pocos y escurridizos llegan raramente y desaparecen muy rápido un hombre de corta inteligencia cree contra toda evidencia que él es una excepción y que el mundo le debe felicidad pero el mundo no puede dar lo que no tiene y real hasta la médula no sirve para alcanzar la felicidad real no puede ser de otro modo buscamos lo real y nunca descansaremos hasta encontrarla pero raramente sabemos dónde buscarla una vez que ha comprendido que el mundo es una visión errónea de la realidad y no es lo que parece ser usted queda libre de las obsesiones mundanas solo lo que es compatible con su ser real puede hacerle feliz y el mundo tal como usted lo percibe es su negación total manténgase muy tranquilo y observe lo que llegue a la superficie de la mente rechácelo conocido dé la bienvenida a lo hasta ahora desconocido y rechácelo a su debido tiempo de este modo llega usted a un estado en el que no hay conocimiento solo hay ser y el ser mismo es el conocimiento conocer mediante el ser es conocimiento directo está basado en la identidad del que ve y lo visto el conocimiento indirecto está basado en la sensación y la memoria en la proximidad del percibidor y lo que percibe confinado al contraste entre los dos lo mismo sucede con la felicidad generalmente usted debe estar triste para conocer la alegría y alegre para conocer la tristeza la verdadera felicidad es incausada y no puede desaparecer por falta de estimulación no es lo opuesto de la aflicción e incluye toda aflicción y sufrimiento como puede uno permanecer feliz entre tanto sufrimiento Maharaj uno no puede evitarlo la felicidad interior es abrumadoramente real como el sol en el cielo sus expresiones pueden estar nubladas pero para él nunca está ausente cuando tenemos problemas estamos condenados a ser desgraciados Maharaj el único problema es el temor sepa que usted es independiente y quedará libre del temor y sus sombras ¿cuál es la diferencia entre el placer y la felicidad? Maharaj el placer depende de las cosas la felicidad no si la felicidad es independiente ¿por qué no somos felices siempre? Maharaj mientras creamos que necesitamos cosas para hacernos felices también creemos que su ausencia nos hará desgraciados la mente siempre se acomoda a sí misma según sus creencias de aquí la importancia de convencerse uno mismo de que no es necesario ser empujado a la felicidad que por el contrario el placer es una distracción y un estorbo puesto que meramente aumenta la falsa convicción de que uno necesita tener y hacer cosas para ser feliz cuando en realidad es justamente lo opuesto ¿pero por qué hablar de felicidad en absoluto? usted no piensa en ella excepto cuando es desgraciado el hombre que dice ahora soy feliz está entre dos aflicciones pasada y futura esta felicidad es una mera excitación causada por el alivio del dolor la felicidad real es inconsciente de sí por completo se expresa mejor negativamente como no hay nada mal en mí no tengo nada de qué preocuparme al fin y al cabo el propósito último de toda sadhana es alcanzar un punto donde esta convicción en lugar de ser solo verbal está basada en una experiencia real y siempre presente ¿qué experiencia? Maharaj la experiencia de estar vivo sin estar acosado por los recuerdos y las expectativas es como la felicidad de los espacios abiertos de ser joven de tener toda la energía y el tiempo para hacer cosas para descubrir para la aventura ¿qué queda por descubrir? Maharaj el universo exterior y la inmensidad interior tal como son en realidad en la gran mente y corazón de Dios el significado y propósito de la existencia el secreto del sufrimiento la vida redimida de la ignorancia si ser feliz es lo mismo que estar libre del temor y la preocupación ¿no puede decirse que la ausencia de problemas es la causa de la felicidad? Maharaj un estado de ausencia de no existencia no puede ser una causa la preexistencia de una causa está implícita en la noción de ella el estado natural de usted en el que nada existe no puede ser una causa del devenir las causas están ocultas en el gran poder misterioso de la memoria pero el verdadero hogar de usted está en la nada en el vacío de todo contenido el vacío y la nada qué espantoso Maharaj su cara está de lo más alegre cuando se va a dormir averigüe por sí mismo cuál es el estado del dormir despierto y lo hallará en gran armonía con la naturaleza real de usted las palabras sólo pueden darle una idea y la idea no es la experiencia todo lo que puedo decir es que la verdadera felicidad no tiene causa y lo que no tiene causa es inamovible lo cual no quiere decir que sea perceptible como el placer lo perceptible es el dolor y el placer el estado de liberación de la aflicción sólo puede ser descrito en términos negativos para conocerlo directamente debe usted ir más allá de la mente adicta a la causalidad y a la tiranía del tiempo si la felicidad no es consciente y la conciencia no es feliz cuál es la conexión entre ellas Maharaj la conciencia al ser un producto de las condiciones y las circunstancias depende de ellas y cambia junto con ellas lo que es independiente no creado intemporal e inmutable y sin embargo siempre nuevo y fresco está más allá de la mente cuando la mente piensa en ello la mente se disuelve y sólo queda la felicidad cuando todo desaparece nada queda Maharaj cómo puede haber nada sin algo la nada es sólo una idea depende del recuerdo de algo el puro ser es independiente de la existencia la cual puede ser definida y descrita por favor díganos continúa la conciencia más allá de la mente o acaba con la mente Maharaj la conciencia va y viene la conciencia en sí brilla inmutablemente ¿quién es consciente en la conciencia en sí? Maharaj cuando hay una persona también hay conciencia el yo soy la mente la conciencia denotan el mismo estado si usted dice yo soy consciente en sí sólo significa yo soy consciente de pensar en el hecho de ser consciente en la conciencia en sí no hay yo soy ¿qué me dice de la atestiguación? Maharaj la atestiguación pertenece a la mente el testigo va con lo atestiguado en el estado de no dualidad toda separación cesa ¿y usted continúa en la conciencia en sí? Maharaj la persona el yo soy este cuerpo esta mente esta cadena de recuerdos este manojo de deseos y temores desaparece pero queda algo que puede usted llamar identidad me permite convertirme en una persona cuando es necesario el amor crea sus propias necesidades incluso la de convertirse en una persona se dice que la realidad se manifiesta a sí misma como existencia conciencia bienaventuranza son estas absolutas o relativas Maharaj son relativas entre sí y dependen una de otra la realidad es independiente de sus expresiones ¿cuál es la relación entre la realidad y sus expresiones? Maharaj ninguna en la realidad todo es real e idéntico como decimos nosotros Saguna y Nirguna son una en Parabrahman solo existe lo supremo en movimiento es Saguna inmóvil es ninguna pero solo es la mente la que se mueve o no lo real está más allá usted está más allá una vez que ha comprendido que usted no es nada que pueda ser percibido o concebido entonces queda libre de sus imaginaciones ver todo como imaginación nacida del deseo es algo necesario para alcanzar la autorrealización perdemos lo real por falta de atención y creamos lo irreal por exceso de imaginación debe usted entregar su corazón a estas cosas y rumiarlas repetidamente es como cocinar alimentos debe mantenerlos en el fuego durante algún tiempo antes de que estén listos ¿no estoy bajo el influjo del destino de mi karma? ¿qué puedo hacer contra ello? lo que soy y lo que hago está predeterminado incluso mi así llamada libre elección está predeterminada solo que no soy consciente de ello e imagino que soy libre Maharaj de nuevo todo depende de cómo lo mire la ignorancia es como una fiebre le hace ver cosas que no existen el karma es el tratamiento prescrito por lo divino dele la bienvenida y siga las instrucciones fielmente y usted se curará el paciente dejará el hospital tras recuperarse insistir en la libertad inmediata de elección y acción meramente pospondrá la recuperación acepte su destino y cólmelo este es el camino más corto para liberarse del destino aunque no del amor y sus compulsiones actuar desde el deseo y el temor es estar cautivo actuar desde el amor es ser libre 18 de marzo de 1972 estuve aquí el año pasado aquí estoy otra vez ante usted qué es lo que me hace volver no lo sé pero de algún modo no puedo olvidarlo a usted Maharaj algunos olvidan otros no de acuerdo a sus destinos lo que puede usted llamar azar si lo prefiere hay una diferencia básica entre el azar y el destino Maharaj solo en la mente de usted de hecho usted no sabe qué causa qué el destino es solo una palabra encubridora para tapar su ignorancia el azar es otra palabra ¿puede haber libertad sin conocimiento de las causas y sus resultados? Maharaj las causas y los resultados son infinitos en número y variedad todo afecta a todo en este universo cuando una cosa cambia todo cambia de aquí el gran poder del hombre para cambiar el mundo cambiándose a sí mismo de acuerdo a sus propias palabras usted por la gracia de su gurú cambió radicalmente hace unos 40 años sin embargo el mundo sigue siendo como fue antes Maharaj mi mundo ha cambiado completamente el suyo sigue siendo el mismo puesto que usted no ha cambiado ¿cómo es que el cambio de usted no me ha afectado? Maharaj porque no había comunión entre nosotros no se considere a sí mismo separado de mí y compartiremos inmediatamente el estado común tengo alguna propiedad en los Estados Unidos que intento vender para comprar algo de tierra en los Himalayas construiré una casa haré un jardín tomaré dos o tres vacas y viviré tranquilamente la gente me dice que la propiedad y la tranquilidad no son compatibles que enseguida encontraré problemas con los funcionarios los vecinos y los ladrones ¿es inevitable? Maharaj lo mínimo que puede esperar es una interminable sucesión de visitantes que convertirán su morada en una pensión abierta y gratuita mejor acepte su vida como venga vuelva a casa y cuide de su esposa con amor y atención nadie más necesita de usted sus sueños de gloria le traerán más complicaciones lo que busco no es la gloria sino la realidad Maharaj para eso necesita una vida bien ordenada y tranquila paz mental y una inmensa seriedad a cada momento aquello que le llega sin pedirlo viene de Dios y sin duda le ayudará si lo utiliza al máximo solo aquello por lo que se esfuerza nacido de la imaginación y el deseo es lo que le causa problemas ¿es el destino lo mismo que la gracia? Maharaj absolutamente acepte la vida como viene y hallará que esta es una bendición yo puedo aceptar mi propia vida ¿cómo puedo aceptar el tipo de vida que otra gente está obligada a vivir? Maharaj de todos modos ya lo está aceptando las penas de los demás no interfieren con los placeres de usted si realmente fuera compasivo habría abandonado hace mucho tiempo todo interés propio y habría entrado en el estado solo desde el cual puede usted ayudar si tengo una casa grande y tierra suficiente puede que cree un ashram con habitaciones individuales una sala común para la meditación cantina biblioteca oficina etc. Maharaj los ashrams no se hacen suceden usted no puede ni comenzarlos ni impedirlos del mismo modo que no puede ni comenzar ni detener un río hay demasiados factores implicados en la creación de un buen ashram y la madurez interior de usted es solo uno de ellos por supuesto si ignora usted su ser real cualquier cosa que haga se convertirá en cenizas no puede imitar a un gurú y salir bien parado toda hipocresía terminará en desastre ¿qué hay de malo en comportarse como un santo incluso antes de serlo? Maharaj ensayar la santidad es sadhana está perfectamente bien suponiendo que no se reclame mérito ¿cómo puedo saber si soy capaz de comenzar un ashram a menos que lo intente? Maharaj mientras se tome a sí mismo por una persona un cuerpo y una mente separado de la corriente de la vida con una voluntad propia persiguiendo sus propios fines estará usted viviendo en la superficie y cualquier cosa que haga será breve y de poco valor mera paja para alimentar las llamas de la vanidad debe usted tener verdadera valía antes de poder esperar algo real ¿cuál es su valía? ¿con qué medida debo medirla? Maharaj mire el contenido de su mente usted es lo que piensa ¿no está la mayor parte del tiempo ocupado con su personita y sus necesidades diarias? el valor de la meditación regular es el de apartarlo de la monotonía de la rutina diaria y recordarle que usted no es lo que cree ser pero incluso recordarlo no es suficiente la acción debe seguir a la convicción no sea como el hombre rico que ha hecho un detallado testamento pero se niega a morir ¿no es lo gradual la ley de la vida? Maharaj oh no solo la preparación es gradual el cambio mismo es súbito y completo el cambio gradual no le lleva a usted a un nuevo nivel de ser consciente necesita usted coraje para abandonar admito que lo que me falta es coraje Maharaj es debido a que no está totalmente convencido la convicción total genera deseo y coraje y la meditación es el arte de alcanzar la fe mediante el entendimiento en la meditación usted considera repetidamente la enseñanza recibida en todos sus aspectos hasta que de la claridad nace la confianza y con la confianza la acción la convicción y la acción son inseparables si la acción no sigue a la convicción examine sus convicciones no se acuse usted de falta de coraje el menoscabo de sí mismo no lo llevará a ninguna parte sin la claridad y el asentimiento emocional de que sirve la voluntad veo muy claramente que todo lo que quiero es una casa y un jardín donde vivir en paz porque no debería actuar en mi deseo Maharaj por todos los medios actúe pero no olvide lo inevitable lo inesperado sin lluvia su jardín no florecerá necesita usted coraje para la aventura necesito tiempo para acumular mi coraje no me empuje déjeme madurar para la acción Maharaj todo su enfoque es erróneo una acción retrasada es una acción abandonada puede que haya otras oportunidades para otras acciones pero el momento presente se pierde irreparablemente toda preparación es para el futuro no puede preparar el presente ¿qué hay de malo en hacer preparaciones para el futuro? Maharaj sus preparaciones no pueden ayudarle mucho a actuar en el ahora la claridad es ahora la acción es ahora pensar en estar preparado impide la acción y la acción es la piedra de toque de la realidad ¿incluso cuando actuamos sin convicción? Maharaj usted no puede vivir sin acción y detrás de cada acción hay algún deseo o temor en última instancia todo lo que usted hace está basado en su convicción de que el mundo es real e independiente de usted si estuviera convencido de lo contrario su comportamiento habría sido muy diferente no hay nada malo en mis convicciones mis acciones están modeladas por las circunstancias Maharaj en otras palabras ¿está usted convencido de la realidad de sus circunstancias del mundo en el que vive? rastree el mundo hasta su origen y hallará que antes de que el mundo fuera usted era y cuando el mundo no sea usted seguirá siendo encuentre su ser intemporal y la acción dará testimonio de él ¿lo ha encontrado? no no lo hice Maharaj entonces ¿qué más debe hacer? sin duda esta es la tarea más urgente no puede verse a sí mismo independiente de todas las cosas a menos que abandone todo y permanezca indefinido y sin sostén una vez que se conoce a sí mismo es indiferente lo que haga pero para realizar su independencia debe ponerla a prueba abandonando todo aquello de lo que dependía el hombre realizado vive en el nivel de los absolutos su sabiduría amor y coraje son completos no hay nada relativo respecto a él por lo tanto debe probarse a sí mismo mediante pruebas más estrictas pasar por problemas de mayor exigencia el comprobador lo probado y el escenario para la prueba están todos dentro es un drama interior del que nadie puede ser partícipe crucifixión muerte y resurrección estamos en terreno familiar he leído oído y hablado de ello incesantemente pero me siento incapaz de hacerlo Maharaj manténgase tranquilo sosegado y la sabiduría y el poder llegarán por sí mismos no necesita ansiarlo esperen el silencio del corazón y la mente es muy fácil estar tranquilo pero es raro quererlo ustedes quieren convertirse en superhombres de la noche a la mañana permanezcan sin ambición sin el mínimo deseo expuestos vulnerables desprotegidos inseguros y solos completamente abiertos a la vida y dándole la bienvenida tal como venga sin la convicción egoísta de que todo debe darles placer o beneficio material o supuestamente espiritual respondo a lo que usted dice pero simplemente no veo cómo se hace Maharaj si supiera cómo se hace usted no lo haría abandone todo intento solo sea no se esfuerce no luche abandone todo sostén aferrese al sentido ciego de ser barriendo todo lo demás eso basta ¿cómo se hace este barrido? cuanto más barro más cosas salen a la superficie Maharaj niégueles atención deje que las cosas lleguen y se vayan los deseos y los pensamientos también son cosas no los atienda desde tiempo inmemorial el polvo de los sucesos ha estado cubriendo al limpio espejo de su mente de modo que usted solo podía ver recuerdos quite el polvo antes de que tenga tiempo de asentarse esto levantará las viejas capas hasta que la verdadera naturaleza de su mente sea descubierta todo es muy sencillo y comparativamente fácil sea serio y tenga paciencia eso es todo el desapasionamiento el desapego la libertad del deseo y el temor de todo interés propio la mera conciencia en sí libre de recuerdos y expectativas este es el estado mental en el que puede suceder el descubrimiento al fin y al cabo la liberación no es sino la libertad de descubrir 24 de marzo de 1972 soy americano de nacimiento y durante el último año he estado en un ashram de Madhya Pradesh estudiando el yoga en sus muchos aspectos tuvimos un profesor cuyo gurú reside en Monjir un discípulo del gran Shivananda Sarasvati también estuve en el Ramanashram mientras estuve en Bombay asistí a un curso intensivo de meditación birmana dirigido por un tal Goenka sin embargo no he hallado la paz hay una mejora en el autocontrol y en la disciplina cotidiana pero eso es todo no puedo decir exactamente qué ha causado qué visité muchos santos lugares cómo actuó sobre mí cada cosa no puedo decirlo Maharaj llegarán buenos resultados antes o después ¿recibió algunas instrucciones en el Shiri Ramanashram? sí algunos ingleses me enseñaron también un hindú seguidor del Nana Yoga que reside allí permanentemente me daba algunas lecciones Maharaj ¿cuáles son sus planes? debo regresar a los Estados Unidos debido a dificultades con el visado intento completar mi titulación en los estudios de cura natural y hacerlo mi profesión Maharaj una buena profesión indudablemente ¿hay algún peligro en perseguir el sendero del yoga a toda costa? Maharaj ¿es peligrosa una cerilla cuando toda la casa está en llamas? la búsqueda de la realidad es el más peligroso de todos los emprendimientos puesto que destruirá el mundo en el que usted vive pero si su razón es el amor a la verdad y la vida no necesita tener miedo ¿tengo miedo de mi propia mente? ¿es tan inestable? Maharaj en el espejo de su mente aparecen imágenes y se disuelven el espejo permanece aprenda a distinguir lo inamovible en lo movible lo inmutable en lo cambiante hasta que vea que todas las diferencias son sólo aparentes y que la unidad es un hecho esta identidad básica puede llamarse Dios o Brahman o la matriz Trakriti la palabra importa poco sólo importa la realización de que todo es uno una vez que usted pueda decir con la confianza de la experiencia directa yo soy el mundo el mundo soy yo por un lado se libera del deseo y el temor y por el otro se hace totalmente responsable del mundo la insensata aflicción de la humanidad se convierte en el único interés de usted de modo que incluso un nani tiene problemas Maharaj sí pero ya no son de su propia creación su sufrimiento ya no está envenenado por un sentido de culpa no hay nada malo en sufrir por los pecados de los demás el cristianismo de usted está basado en esto ¿no es todo sufrimiento autocreado? Maharaj sí mientras haya un ser separado para crearlo al final usted sabe que no hay pecado ni culpa ni retribución sólo la vida en sus interminables transformaciones con la disolución del yo personal desaparece el sufrimiento personal lo que queda es la gran tristeza de la compasión el horror del dolor innecesario ¿hay alguna cosa innecesaria en el esquema de las cosas? Maharaj nada es necesario nada es inevitable el hábito y la pasión ciegan y descarrían la conciencia compasiva cura y redime no hay nada que podamos hacer sólo podemos dejar que las cosas sucedan según su naturaleza ¿aboga usted por la pasividad completa? Maharaj la claridad y la caridad son acción el amor no es perezoso y la claridad dirige no necesita preocuparse de la acción cuídese de su mente y su corazón la estupidez y el egoísmo son el único mal ¿qué es mejor la repetición del nombre de Dios o la meditación? Maharaj la repetición estabilizará su respiración con una respiración profunda y tranquila mejorará la vitalidad que influenciará el cerebro y ayudará a la mente a crecer en pureza y estabilidad y a ser apta para la meditación sin vitalidad poco puede hacerse de aquí la importancia de protegerla y aumentarla la postura la postura y la respiración son parte del yoga puesto que el cuerpo ha de estar sano y bien controlado pero demasiada concentración en el cuerpo traiciona su propósito puesto que al principio la mente es lo primordial cuando la mente descansa no disturba el espacio interior Chidakash el cuerpo adquiere un nuevo significado y su transformación se convierte en algo necesario y posible he estado errando por toda la india encontrando a muchos gurús y aprendiendo diversos yogas a pedacitos ¿es correcto probar un poco de todo? Maharaj no esto es solo una introducción encontrará usted a un hombre que le ayudará a encontrar su propio camino Siento que el gurú de mi elección no puede ser mi gurú real para ser real debe venir inesperadamente y ser irresistible Maharaj es mejor no anticipar el modo en que usted responde es decisivo ¿soy yo el amor de mis respuestas? Maharaj la discriminación y el desapasionamiento practicados ahora darán sus frutos en el momento oportuno si las raíces son sanas y están bien regadas es seguro que los frutos serán dulces sea puro esté alerta manténgase preparado ¿sirven de algo las austeridades y las penitencias? Maharaj enfrentarse a todas las vicisitudes de la vida ya es bastante penitencia no necesita inventarse problemas enfrentarse alegremente a todo cuanto la vida traiga es toda la austeridad que usted necesita ¿qué me dice del sacrificio? Maharaj comparta con voluntad y alegría todo cuanto tiene con quienquiera que lo necesite no invente crueldades autoinfligidas ¿qué es la entrega de sí? Maharaj aceptar lo que llega siento que soy demasiado débil para estar sobre mis propias piernas necesito la santa compañía de un gurú y de la gente buena la ecuanimidad está por encima de mí me da miedo aceptar lo que llega tal como llega pienso en mi regreso a los Estados Unidos con horror Maharaj regrese y saque el mayor partido a sus oportunidades primero obtenga su titulación siempre puede usted regresar a la India para seguir sus estudios de cura natural soy bastante consciente de las oportunidades que hay en los Estados Unidos lo que me aterra es la soledad Maharaj usted tiene siempre la compañía de su propio ser no necesita sentirse solo separado de él incluso en la India se sentiría solo toda felicidad llega de complacer al ser después de regresar a los Estados Unidos complazca al ser no haga nada que sea indigno de la gloriosa realidad dentro de su corazón y será usted feliz y permanecerá feliz pero debe buscar el ser y habiéndolo encontrado quedarse con él ¿será de algún beneficio la soledad completa? Maharaj depende de su temperamento puede usted trabajar con otros y para otros despierto y amistosamente y crecer más plenamente que en soledad la cual puede volverlo perezoso o dejarlo a merced del parloteo interminable de su mente no imagine que puede cambiar mediante el esfuerzo la violencia incluso vuelta contra uno mismo como en el caso de las austeridades y las penitencias será fructífera ¿no hay modo de establecer quién está realizado y quién no? Maharaj la única prueba está en usted si encuentra que usted se convierte en oro será un signo de que ha tocado la piedra filosofal quédese con esa persona y observe qué le sucede a usted no pregunte a los demás el hombre de ellos puede no ser el gurú de usted un gurú puede ser universal en esencia pero no en sus expresiones él puede parecer iracundo o codicioso o estar excesivamente preocupado por su ashram o su familia y usted puede engañarse con las apariencias mientras que los demás no ¿no tengo el derecho de esperar una perfección total interna y externa? Maharaj interna sí pero la perfección externa depende de las circunstancias del estado del cuerpo personal y social y otros factores innumerables me dijeron que encontrar a un nani para aprender de él el arte de alcanzar nana y ahora se me dice que todo el enfoque es falso que no puedo distinguir a un nani y que el nana no puede ser conquistado mediante los medios apropiados es todo tan confuso Maharaj todo es debido a su entera mala comprensión de la realidad su mente está empapada con los hábitos de la evaluación y la adquisición y no hace medir a que lo incomparable y lo inalcanzable están esperando intemporalmente dentro de su corazón a ser reconocido todo cuanto tiene que hacer es abandonar todos los recuerdos y expectativas manténgase en la desnudez y la nada completas ¿Quién ha de realizar el abandono? Maharaj Dios lo hará solo vea la necesidad del abandono no resista no se aferre a la persona que usted cree ser porque usted imagina ser una persona toma el nani también por una persona aunque diferente de algún modo mejor informada y más poderosa puede usted decir que él es eternamente consciente y feliz pero está lejos de expresar la verdad total no confíe en las definiciones y descripciones son burdamente engañosas a menos que me digan lo que hacer y cómo hacerlo me siento perdido Maharaj siéntase perdido mientras se sienta competente y seguro la realidad está más allá de su alcance a menos que acepte la aventura interior como modo de vida el descubrimiento no llegará a usted descubrimiento de qué Maharaj del centro de su ser el cual está libre de toda dirección de todos los medios y fines sé todo conoce todo ten todo Maharaj sé nada conoce nada ten nada esta es la única vida digna de ser vivida la única felicidad digna de ser tenida puedo admitir que la meta está más allá de mi comprensión al menos déjeme conocer el camino Maharaj debe usted encontrar su propio camino a menos que usted lo encuentre no será su propio camino y no lo llevará a ninguna parte con seriedad viva su verdad tal como la ha encontrado actúe en lo poco que haya comprendido es la seriedad la que lo llevará más allá no el talento propio o de otro tengo miedo de los errores he intentado tantas cosas no salió nada de ellas Maharaj dio usted demasiado poco de sí mismo era meramente curioso no serio no sé hacer lo mejor Maharaj por lo menos ya sabe eso sabiendo que son superficiales no dé valor a sus experiencias olvídelas tan pronto como acaben viva una vida limpia y negoísta eso es todo ¿es importante la moralidad? Maharaj el no engañar el no herir ¿no es importante? por encima de todo usted necesita paz interior lo cual demanda armonía entre lo interno y lo externo haga aquello en lo que crea y crea en lo que haga todo lo demás es una pérdida de energía y tiempo 1 de abril de 1972 veo aquí fotos de varios santos y me han dicho que son los antepasados espirituales de usted ¿quiénes son y cómo empezó todo? Maharaj colectivamente somos llamados los nueve maestros la leyenda dice que nuestro primer maestro fue el Rishi Datratreya la gran encarnación de la Trinidad de Brahma, Vishnu y Shiva incluso los nueve maestros Navnath son mitológicos ¿cuál es la peculiaridad de su enseñanza? Maharaj su sencillez tanto en la teoría como en la práctica ¿cómo se convierte uno en un Navnath? ¿mediante iniciación o por sucesión? Maharaj ni lo uno ni lo otro la tradición de los nueve maestros Navnath Parampara es como un río fluye hacia el océano de la realidad y quienquiera que entra en él es llevado consigo ¿implica eso ser aceptado por un maestro vivo perteneciente a la misma tradición? Maharaj aquellos que practican la sadhana de enfocar sus mentes en el yo soy puede que se sientan relacionados con otros que siguieron la misma sadhana y alcanzaron la meta puede que decidan verbalizar su sentido de realeza llamándose a sí mismos Navnath les da el placer de pertenecer a una tradición establecida ¿se benefician de algún modo uniéndose a la tradición? Maharaj el círculo de Shatsang la compañía de los santos se expande en número a medida que el tiempo pasa ¿retienen así una fuente de poder y gracia de la que de otro modo hubieran quedado excluidos? Maharaj el poder y la gracia son para todos y con solo pedirlos darse a sí mismo un nombre particular no ayuda llámese a usted por cualquier nombre mientras que esté intensamente atento a sí mismo los obstáculos acumulados para el autoconocimiento están condenados a desaparecer si me gusta la enseñanza de usted y acepto su guía ¿puedo llamarme a mí mismo Navnath? Maharaj complazca a su mente adicta a las palabras el nombre no lo cambiará a usted en el mejor de los casos puede recordarle que se comporte hay una sucesión de gurús y sus discípulos que a su vez preparan a otros discípulos y de ese modo la línea es mantenida pero la continuidad de la tradición es informal y voluntaria es como un apellido pero en este caso la familia es espiritual ¿debe uno realizarse para poder unirse a la Sampradaya? Maharaj la Navnath Sampradaya es solo una tradición un modo de enseñanza y práctica no denota un nivel de conciencia si usted acepta como gurú a un maestro de la Navnath Sampradaya usted se une a esta Sampradaya generalmente usted recibe una muestra de la gracia del gurú una mirada un toque o una palabra a veces un vivo sueño o un fuerte recuerdo a veces el único signo de gracia es un cambio rápido y significativo en el carácter y el comportamiento ahora le conozco a usted durante algunos años y vengo a verle regularmente el pensamiento de usted nunca está lejos de mi mente ¿me hace esto pertenecer a su Sampradaya? Maharaj el pertenecer es una cuestión de su propio sentimiento y convicción al fin y al cabo todo es verbal y formal en realidad no hay ni gurú ni discípulo ni teoría ni práctica ni ignorancia ni realización todo depende de lo que usted crea ser conózcase a sí mismo correctamente no hay sustituto para el autoconocimiento ¿qué prueba tendré de que me conozco a mí mismo correctamente? Maharaj no necesita usted pruebas la experiencia es única e inequívoca aparecerá en usted súbitamente cuando los obstáculos sean eliminados en alguna medida es como una cuerda gastada que comienza a estallar la tarea de usted está en los cabos la rotura está condenada a suceder puede ser retrasada pero no impedida estoy confuso con su negación de la causalidad ¿quiere decir que nadie es responsable del mundo tal como es? Maharaj la idea de responsabilidad está en su mente usted piensa que debe haber alguien o algo únicamente responsable de todo cuanto sucede hay una contradicción entre un universo múltiple y una sola causa lo uno o lo otro ha de ser falso o ambos tal como yo lo veo todo es un sueño a la luz del día no hay realidad en las ideas el hecho es que sin usted ni el universo ni sus causas podrían haber llegado a ser no puedo establecer si yo soy la criatura o el creador o el creador del universo Maharaj yo soy es un hecho siempre presente mientras que yo soy creado es una idea ni Dios ni el universo han venido a decirle que ellos lo han creado a usted la mente obsesionada con la idea de la causalidad inventa la creación y luego se pregunta ¿quién es el creador? la mente misma es el creador incluso esto no es totalmente verdad puesto que lo creado y su creador son uno la mente y el mundo no están separados comprenda que lo que usted piensa que es el mundo eso es la mente de usted ¿existe un mundo más allá o fuera de la mente? Maharaj todo espacio y tiempo están en la mente ¿dónde localizaría usted un mundo supermental? hay muchos niveles mentales y cada uno proyecta su propia versión sin embargo todos están en la mente y son creados por ella ¿cuál es la actitud de usted hacia el pecado? ¿cómo ve usted al pecador alguien que rompe la ley interna o externa? ¿quiere usted que él cambie o solo le compadece? ¿o es usted diferente a él debido a sus pecados? Maharaj no sé de ningún pecado ni pecador las distinciones y evaluaciones de usted no me limitan todo el mundo se comporta según su naturaleza no se puede evitar ni hay que lamentarse de ello otros sufren Maharaj la vida vive de la vida en la naturaleza el proceso es compulsivo en la sociedad debería ser voluntario no puede haber vida sin sacrificio el pecador se niega a sacrificarse e invita a la muerte esto es como es y no hay razón para condenar o tener piedad sin duda usted siente al menos compasión cuando vea un hombre hundido en el pecado Maharaj sí siento que yo soy ese hombre y sus pecados son mis pecados correcto y luego qué Maharaj al hacerme uno con él él se hace uno conmigo no es un proceso consciente ocurre enteramente por sí mismo ninguno de nosotros puede evitarlo lo que necesita cambiar cambiará de todos modos basta con conocerse uno mismo tal como es aquí y ahora el yoga es la investigación intensa y metódica de la mente propia ¿qué le sucede con las cadenas del destino fijadas por el pecado? Maharaj cuando la ignorancia la madre del pecado se disuelve la compulsión a pecar de nuevo cesa hay retribuciones que pagar Maharaj cuando la ignorancia llega a su fin todo acaba las cosas son vistas tal como son y son buenas si un pecador un infractor de la ley viene ante usted y le pide su gracia ¿cuál será su respuesta? Maharaj obtendrá lo que pide ¿a pesar de ser un mal hombre? Maharaj no conozco gente mala solo me conozco a mí mismo yo no veo ni santos ni pecadores solo seres vivos yo no concedo la gracia no hay nada que yo pueda dar o negar que usted no tenga ya en igual medida simplemente sea consciente de sus riquezas y utilícelas al máximo mientras usted imagine que necesita mi gracia estará en mi puerta mendigándola si yo mendigara gracia de usted tendría el mismo poco sentido no estamos separados lo real lo real es común una madre llega ante usted con una historia de infortunio su único hijo se ha dado a las drogas y al sexo y va de mal en peor ella le pide su gracia ¿cuál será la respuesta de usted? Maharaj probablemente me oiría a mí mismo decirla que todo irá bien ¿eso es todo? Maharaj eso es todo ¿qué más espera usted? ¿pero cambiará el hijo de la mujer? Maharaj puede que cambie puede que no la gente que se reúne alrededor de usted y que le conocen durante muchos años mantienen que cuando usted dice se arreglará invariablemente sucede como usted dice Maharaj también puede decir que fue el corazón de la madre quien salvó al hijo para todo hay causas innumerables me han dicho que el hombre que no quiere nada para sí mismo es todopoderoso el universo entero está a su disposición Maharaj si lo cree así actúe en ello abandone cada deseo personal y utilice el poder así salvado para cambiar el mundo todos los budas y rishis no han logrado salvar el mundo Maharaj el mundo no se doblega a cambiar por su propia naturaleza es doloroso y transitorio véalo como es y apártese de todo deseo y temor cuando el mundo no lo aferra ni lo aprisiona a usted se convierte en una morada de gozo y belleza solo puede ser feliz en el mundo cuando está libre de él ¿qué es lo correcto y qué lo incorrecto? Maharaj generalmente lo que causa sufrimiento es incorrecto y aquello que lo elimina es correcto el cuerpo y la mente son limitados y por lo tanto vulnerables necesitan protección lo que da lugar al temor mientras que usted se identifique con ellos está condenado a sufrir realice su independencia y permanezca feliz al fin y al cabo este es el secreto de la felicidad creer que depende de cosas y gente para ser feliz es debido a la ignorancia de su verdadera naturaleza saber que no necesita nada para ser feliz excepto el autoconocimiento es sabiduría ¿qué es primero el ser o el deseo? Maharaj cuando el ser surge en la conciencia surgen también en la mente las ideas de lo que usted es junto con las ideas de lo que debería ser esto produce el deseo y la acción y comienza el proceso del devenir el devenir aparentemente no tiene principio ni fin puesto que recomienza cada momento con el cese de la imaginación y el deseo el devenir cesa y el ser esto o aquello se funde en el puro ser lo cual no es descriptible solo experimentable el mundo le parece a usted tan abrumadoramente real porque piensa en él todo el tiempo deje de pensar en él y se disolverá en una fina neblina no necesita olvidar cuando acaban el deseo y el temor acaba también el cautiverio lo que crea el cautiverio es la implicación emocional la pauta establecida de preferencias y desagrados que denominamos carácter y temperamento ¿qué motivo hay para la acción sin deseo y sin temor? Maharaj ninguna a menos que considere el amor a la vida a la rectitud a la belleza motivo suficiente no tenga miedo de liberarse del deseo y el temor esto le permite vivir una vida tan diferente de todo lo que conoce mucho más intensa e interesante que verdaderamente al perder todo lo gana todo puesto que usted considera que su ascendencia espiritual viene del Risgi Datatreya ¿tenemos razón al creer que usted y todos sus predecesores son encarnaciones del Risgi? Maharaj puede usted creer en lo que le guste y si actúa en su creencia obtendrá los frutos de ello pero para mí no tiene importancia yo soy lo que soy y esto me basta no tengo deseo de identificarme a mí mismo con nadie por ilustre que sea ni necesito tomar los mitos por realidad solo estoy interesado en la ignorancia y en la liberación de la ignorancia el papel correcto de un gurú es disipar la ignorancia en los corazones y mentes de sus discípulos una vez que el discípulo ha comprendido la acción que lo confirma depende de él nadie puede actuar por otro y si uno no actúa correctamente solo significa que uno no ha comprendido y que el trabajo del gurú no ha terminado debe haber también algunos casos desesperados Maharaj ningún caso es desesperado los obstáculos pueden ser sobrepasados lo que la vida no puede enmendar la muerte acabará con ello pero el gurú no puede fallar ¿qué le da esa seguridad? Maharaj el gurú y la realidad interior del hombre son realmente uno y trabajan juntos hacia la misma meta la redención y salvación del hombre no pueden fallar de las propias rocas que los obstruyen ellos construyen sus puentes la conciencia no es la totalidad del ser hay otros niveles en los que el hombre es mucho más cooperativo el gurú está familiarizado con todos los niveles y su energía y paciencia son inagotables usted sigue asegurándome que estoy soñando y de que ya es hora de despertar como es que el Maharaj que ha venido a mí en mis sueños no ha logrado despertarme él sigue acudiendo y recordándolo pero el sueño continúa Maharaj debido a que usted no ha comprendido realmente que está soñando esta es la esencia del cautiverio el mezclar lo real con lo irreal en su estado presente solo el yo soy tiene referencia con la realidad el qué y el cómo soy yo son ilusiones impuestas por el destino o lo accidental ¿cuándo comenzó el sueño? Maharaj parece que no tiene principio pero de hecho solo ocurre ahora momento a momento usted lo renueva una vez que haya visto que está soñando se despertará pero no lo ve porque quiere que el sueño continúe llegará un día cuando ansiará con todo su corazón y mente que el sueño acabe y estará dispuesto a pagar cualquier precio el precio será el desapasionamiento y el desapego la pérdida de interés en el sueño mismo qué desamparado estoy mientras el sueño de la existencia dura yo quiero que continúe mientras quiera que continúe durará Maharaj el querer que continúe no es inevitable vea claramente la condición de usted la propia claridad lo liberará mientras estoy con usted todo cuanto dice parece muy obvio pero tan pronto como me alejo de usted me vuelvo inquieto y lleno de ansiedad Maharaj no necesita apartarse de mí al menos en su mente pero su mente anda tras el bienestar del mundo el mundo está lleno de problemas no es de extrañar que mi mente también lo esté Maharaj ¿hubo alguna vez un mundo sin problemas? su ser como persona depende de la violencia hacia los demás su propio cuerpo es un campo de batalla lleno de muertos y muerte la existencia implica violencia como cuerpo sí como ser humano definitivamente no para la humanidad la no violencia es la ley de la vida y la violencia la ley de la muerte Maharaj en la naturaleza hay muy poca no violencia Dios y la naturaleza no son humanos y no necesitan serlo a mí solo me incumbe el hombre para ser humano debo ser absolutamente compasivo Maharaj ¿se da usted cuenta que mientras tenga un ser que defender debe usted ser violento? sí para ser humano debo ser desinteresado mientras sea egoísta soy subhumano solo humanoide Maharaj así pues todos somos subhumanos y solo unos pocos son humanos pocos o muchos lo que nos hace humanos es de nuevo la claridad y la caridad los subhumanos los humanoides están dominados por tamas y rajas y los humanos por sattva la claridad y la caridad son sattva en el modo que afectan a la mente y la acción pero lo real está más allá de sattva desde que le conozco a usted parece que anda siempre tras ayudar al mundo cuánto lo ha ayudado ni siquiera un poco ni el mundo ha cambiado ni tampoco yo pero el mundo sufre y yo sufro con él luchar contra el sufrimiento es una reacción natural y qué es la civilización y la cultura la filosofía y la religión sino una revuelta contra el sufrimiento el mal y el cese del mal no es esta la principal preocupación de usted puede llamarlo ignorancia viene a ser lo mismo Maharaj bueno las palabras no importan ni tampoco importa la forma en que está usted ahora los nombres y las formas cambian sin cesar sepa que usted es el testigo inmutable de la mente cambiante de abril de 1972 Maharaj ¿puede usted sentarse en el suelo? ¿necesita una almohada? ¿tiene algunas preguntas que hacer? no es que necesite preguntar puede también quedarse callado ser solo ser es importante no necesita usted preguntar ni hacer nada tal modo aparentemente perezoso de pasar el tiempo está altamente considerado en India significa que por el momento está usted libre de la obsesión del y ahora que cuando no tiene prisa y la mente está libre de ansiedad ésta se aquieta y en el silencio algo puede ser oído que de ordinario es demasiado sutil y fino para ser percibido para ver la mente debe estar alerta y quieta lo que intentamos hacer aquí es llevar nuestras mentes al estado adecuado para poder comprender lo que es real ¿cómo aprendemos a cortar nuestras preocupaciones? Maharaj no necesita preocuparse de sus preocupaciones solo sea no trate de estar quieto no convierta el estar quieto en una tarea a realizar no se inquiete respecto a estar quieto no sea desgraciado respecto a ser feliz simplemente sea consciente de que usted es y permanezca consciente no diga sí yo soy y ahora qué no hay un ahora qué en el yo soy es un estado intemporal si es un estado intemporal se confirmará a sí mismo de todos modos Maharaj usted es lo que es intemporalmente pero ¿de qué le sirve a menos que usted sepa actuar sobre ello? su cuenco de mendigar puede que sea de oro puro pero mientras no lo sepa usted es un indigente debe usted conocer su valía interna y confiar en ella y expresarla en el sacrificio diario del deseo y el temor ¿no desearé y temeré si me conozco a mí mismo? Maharaj durante algún tiempo los hábitos mentales pueden subsistir a pesar de la nueva visión el hábito de anhelar el pasado conocido y temer el futuro desconocido cuando usted sabe que éstos sólo pertenecen a la mente puede ir más allá de ellos mientras tenga todo tipo de ideas sobre sí mismo se reconocerá a sí mismo a través de la niebla de estas ideas para conocerse tal como es abandone todas las ideas no puede imaginar el sabor del agua pura sólo puede descubrirlo abandonando todos los condimentos mientras esté interesado en su modo actual de vida usted no lo abandonará el descubrimiento no puede llegar mientras usted se aferre a lo familiar sólo cuando usted comprende la inmensa aflicción de su vida y se revela contra ello puede encontrar una salida puedo ver que el secreto de la eterna juventud de india está en estas dimensiones nuevas de la existencia de las que india siempre ha sido el custodio Maharaj es un secreto abierto y siempre hubo gente queriendo y dispuesta a compartirlo maestros hay muchos discípulos valientes muy pocos estoy deseoso de aprender Maharaj aprender palabras no basta puede usted conocer la teoría pero sin la experiencia real de sí mismo como el centro del ser el amor y la bienaventuranza impersonales el mero conocimiento verbal es estéril entonces ¿qué debo hacer? Maharaj intente ser sólo ser la palabra de mayor importancia es intente concédase suficiente tiempo cada día para sentarse tranquilo e intentar simplemente intentar ir más allá de la personalidad con sus adicciones y obsesiones no pregunte cómo no puede ser explicado sencillamente siga intentándolo hasta lograrlo si persevera no puede haber fracaso lo que importa de manera suprema es la sinceridad la seriedad debe estar realmente harto de ser la persona que es y ver la urgente necesidad de liberarse de esta innecesaria autoidentificación con un puñado de recuerdos y hábitos esta firme resistencia contra lo innecesario es el secreto del éxito al fin y al cabo usted es lo que es cada momento de su vida pero nunca es consciente de ello excepto quizás en el momento de despertarse de dormir todo cuanto necesita es ser consciente de ser no como una afirmación verbal sino como un hecho siempre presente la conciencia de que usted es le abrirá los ojos a lo que usted es es todo muy simple primero que nada establezca un contacto constante consigo mismo esté consigo mismo todo el tiempo todas las bendiciones fluyen a la conciencia de sí comience como un centro de observación de reconocimiento deliberado y crezca hasta convertirse en un centro de amor en acción yo soy es una pequeña semilla que se convertirá en un poderoso árbol de forma muy natural sin traza de esfuerzo veo tanto mal en mí mismo ¿no debo cambiarlo? Maharaj el mal es la sombra de la inatención a la luz de la conciencia de sí mismo el mal se marchitará y desaparecerá toda dependencia de otro es futil puesto que lo que otros pueden dar otros se lo llevarán solo lo que es suyo al principio seguirá siendo suyo al final no acepte guía excepto desde su interior e incluso entonces aparte todos los recuerdos puesto que lo descarriarán incluso si usted desconoce los caminos y los medios quédese quieto y mire dentro de sí la guía la guía le llegará de seguro nunca queda usted sin saber cuál ha de ser su próximo deseo el problema es que pueda usted eludirlo el gurú está ahí para darle coraje debido a su experiencia y realización pero sólo aquello que usted descubre a través de su propia conciencia de su propio esfuerzo le será de uso permanente recuerde nada de lo que usted percibe le pertenece nada de valor puede llegarle del exterior sólo el sentimiento y la comprensión de usted son relevantes y reveladoras las palabras oídas o leídas sólo crearán imágenes en su mente pero usted no es una imagen mental usted es el poder de la percepción y la acción detrás y más allá de la imagen parece que usted me aconseja centrarme en mí mismo hasta el punto del egoísmo no debo rendirme a mi interés por los demás Maharaj su interés por los demás es egoísta en interés propio orientado hacia sí mismo usted no está interesado en los demás como personas sino sólo en la medida en que ellos enriquecen o ennoblecen la propia imagen de usted mismo y el mayor egoísmo está en sólo preocuparse de la protección preservación y multiplicación del propio cuerpo por cuerpo quiero decir todo lo relacionado a su nombre y forma su familia tribu país raza etcétera el egoísmo es estar apegado a la forma y el nombre de uno un hombre que sabe que él no es ni el cuerpo ni la mente no puede ser egoísta puesto que no tiene nada por lo que ser egoísta o puede usted decir que es igualmente egoísta en nombre de todos los que encuentra el bienestar de todos es su propio bienestar el sentimiento yo soy el mundo el mundo es yo mismo se vuelve muy natural una vez establecido no hay modo de ser egoísta ser egoísta significa codiciar adquirir acumular en nombre de la parte en contra del todo puede uno ser rico y tener muchas posesiones por herencia o matrimonio o simplemente buena suerte Maharaj si usted no se aferra a ello se lo quitarán en su estado presente puede usted amar a otra persona como persona Maharaj yo soy la otra persona la otra persona es yo mismo en nombre y forma somos diferentes pero hay separación en la raíz de nuestro ser somos uno no es también así cuando hay amor entre la gente Maharaj lo es pero no son conscientes de ello sienten la atracción pero no conocen la razón ¿por qué es selectivo el amor? Maharaj el amor no es selectivo el deseo es selectivo en el amor no hay extraños cuando ya no existe el centro del egoísmo todos los deseos de placer y el temor al dolor cesan uno ya no está interesado en ser feliz más allá de la felicidad está la pura intensidad la energía inagotable el éxtasis de dar desde una fuente perenne ¿no debo comenzar resolviendo por mí mismo el problema de lo correcto y lo incorrecto? Maharaj lo que es agradable la gente lo toma por bueno y lo que es doloroso lo toma por malo sí así es para nosotros la gente común pero ¿cómo es para usted en el nivel de la unidad? ¿qué es bueno y qué es malo para usted? Maharaj lo que aumenta el sufrimiento es malo aquello que lo elimina es bueno de modo que usted no considera bueno el sufrimiento en sí mismo hay religiones en las que el sufrimiento es considerado bueno y noble Maharaj el karma o el destino es la expresión de una ley beneficiosa lo universal tiende hacia el equilibrio la armonía y la unidad en cada momento aquello que ocurre ahora es para mejor puede que parezca doloroso o feo un sufrimiento amargo y sin sentido sin embargo considerando el pasado y el futuro es para mejor la única salida de una situación desastrosa ¿sufre uno solo por los pecados propios? Maharaj uno sufre junto con lo que uno cree ser si se siente uno con la humanidad sufre con la humanidad y puesto que usted pretende ser uno con el universo no hay límite en tiempo y espacio para su sufrimiento Maharaj ser es sufrir cuanto más estrecho es el círculo de mi autoidentificación más agudo es el sufrimiento causado por el deseo y el temor el cristianismo acepta el sufrimiento como purificante y ennoblecedor mientras que el hinduismo lo mira con disgusto Maharaj el cristianismo es una manera de juntar palabras y el hinduismo es otra lo real está detrás y más allá de las palabras es incomunicable directamente experimentable y explosivo en su efecto sobre la mente se tiene fácilmente cuando no se quiere nada más lo irreal es creado por la imaginación y perpetuado por el deseo ¿no puede haber sufrimiento que sea necesario y bueno? Maharaj el dolor accidental o inicial es inevitable y transitorio el dolor deliberado infligido incluso con la mejor de las intenciones es insensato y cruel ¿no castigaría usted el crimen? Maharaj el castigo no es sino crimen legalizado en una sociedad construida sobre la prevención en lugar de sobre las represalias habría muy pocos delitos las pocas excepciones serían tratadas médicamente como una mente y un cuerpo enfermizos parece que usted no le da mucha importancia a la religión Maharaj ¿qué es la religión? una nube en el cielo yo vivo en el cielo no en las nubes las cuales son un montón de palabras reunidas elimina la verbosidad ¿y qué queda? queda la verdad mi hogar está en lo inmutable lo cual parece ser un estado de constante reconciliación e integración de los opuestos la gente viene aquí a aprender sobre la existencia real de tal estado los obstáculos a su surgimiento y una vez percibido el arte de establecerlo en la conciencia de modo que no haya choques entre la comprensión y el vivir el estado mismo está más allá de la mente y no es necesario aprenderlo la mente sólo puede enfocar los obstáculos ver un obstáculo como tal obstáculo es efectivo porque es la acción de la mente sobre la mente empiece por el comienzo de atención al hecho de que usted es en ningún momento puede usted decir yo no fui todo lo que puede decir es no recuerdo ya sabe cuán incierta es la memoria acepte que embebido en mezquinos asuntos personales ha olvidado lo que usted es trate de recuperar el recuerdo perdido mediante la eliminación de lo conocido no se le puede decir lo que sucederá ni tampoco es deseable la anticipación creará ilusiones en la búsqueda interior lo inesperado es inevitable el descubrimiento está invariablemente más allá de toda imaginación del mismo modo que un niño no nacido no puede conocer la vida tras el nacimiento puesto que no tiene en su mente nada con lo que formar una imagen válida así también la mente es incapaz de pensar en lo real en términos de lo irreal excepto mediante la negación no esto no aquello el obstáculo es aceptar lo irreal como real ver lo falso como falso y abandonar lo falso permite que la realidad llegue a ser los estados de total claridad amor inmenso completa valentía estas son meras palabras en el momento perfiles descoloridos señas de lo que puede ser usted es como un ciego esperando ver como resultado de una operación suponiendo que no eluda la operación en el estado en que yo estoy las palabras no importan nada ni tampoco hay adicción a ellas solo importan los hechos no puede haber religiones sin palabras Maharaj las religiones registradas son meros montones de verbosidad las religiones muestran su verdadero rostro en la acción en la acción silenciosa para saber lo que un hombre cree observe cómo actúa para la mayoría de la gente el servicio a sus cuerpos y mentes es su religión puede que tengan ideas religiosas pero no actúan según ellas juegan con ellas a menudo se sienten muy orgullosos de ellas pero no actuarán de acuerdo a ellas las palabras son necesarias para la comunicación Maharaj para el intercambio de información sí pero la comunicación real entre la gente no es verbal para establecer y mantener una relación afectuosa se requiere una conciencia en sí expresada en acción directa lo que importa no es lo que usted dice sino lo que hace las palabras son fabricadas por la mente y solo son significativas en el nivel mental la palabra pan ni la puede usted comer ni vivir de ella simplemente transmite una idea adquiere significado solo con el comer real en el mismo sentido le estoy diciendo a usted que el estado normal no es verbal puedo decir que es amor sabio expresado en la acción pero estas palabras transmiten poco a menos que usted las experimente en toda su plenitud y belleza las palabras tienen su utilidad limitada pero nosotros no les ponemos límites y nos llevan al borde del desastre nuestras nobles ideas están equilibradas por nuestras acciones innobles hablamos de Dios la verdad el amor pero en lugar de experiencias directas tenemos definiciones e imaginamos que conocemos lo que podemos definir ¿cómo puede uno transmitir la experiencia excepto con palabras? Maharaj la experiencia no puede ser transmitida con palabras viene con la acción un hombre cuya experiencia es intensa irradiará confianza y coraje también otros actuarán y ganarán experiencia nacida de la acción la enseñanza verbal tiene su utilidad prepara la mente para vaciarse a sí misma de sus acumulaciones el nivel de madurez mental se alcanza cuando nada externo resulta de valor alguno y el corazón está listo a abandonar todo entonces lo real tiene una oportunidad y la aprovecha los retrasos si los hay están causados por la resistencia de la mente a ver o descartar ¿estamos tan totalmente solos? Maharaj oh no no lo estamos aquellos que tienen pueden dar y tales donantes son muchos el propio mundo es un regalo supremo mantenido por un amoroso sacrificio pero los adecuados receptores sabios y humildes son tan pocos pedid y se os dará es la ley eterna ha aprendido usted tantas palabras ha pronunciado tantas conoce usted todo pero no se conoce a sí mismo puesto que el ser no es conocido mediante palabras sólo la cognición directa lo revelará mire dentro de sí mismo busque en su interior es muy difícil abandonar las palabras nuestra vida mental es una corriente continua de palabras Maharaj no es cuestión de fácil o difícil no tiene alternativa o lo intenta o no depende de usted lo he intentado muchas veces y he fracasado Maharaj inténtelo de nuevo si sigue intentándolo puede que algo suceda pero si no lo intenta queda usted hundido puede que usted sepa todas las palabras adecuadas acotar las escrituras y ser brillante en sus discusiones y sin embargo seguir siendo un saco de huesos o puede que usted sea discreto y humilde una persona totalmente insignificante y no obstante resplandeciente de amorosa bondad y profunda sabiduría de abril de 1972 he estado moviéndome de lugar en lugar investigando los distintos yogas disponibles para la práctica y no he podido decidir cuál de ellos sería el más adecuado para mí agradecería algún consejo competente en este momento como resultado de toda esta búsqueda estoy cansado de la idea de encontrar la verdad me parece a la vez innecesario y problemático la vida es agradable tal como es y no veo propósito en mejorarla Maharaj es usted bienvenido a quedarse en su satisfacción pero puede hacerlo la juventud el vigor el dinero todo desaparecerá antes de lo que usted espera la aflicción rehuida lo perseguirá si quiere estar más allá de sufrimiento debe usted encontrarlo a medio camino y abrazarlo renuncia a sus hábitos y adicciones viva una vida simple y sensata no hiera a ningún ser vivo esta es la base del yoga para encontrar la realidad debe usted ser real en la mínima acción cotidiana no puede haber decepción en la búsqueda de la verdad dice usted que encuentra su vida agradable quizá lo sea en el momento presente pero ¿quién la goza? confieso que no conozco al gozador ni lo gozado solo conozco el gozar Maharaj exacto pero el gozar es un estado mental va y viene su propia impermanencia lo hace perceptible usted no puede ser consciente de lo que no cambia toda consciencia es consciencia del cambio pero la propia percepción del cambio no necesita un fondo inmutable en absoluto la memoria del último estado comparado con la actualidad del presente estado da la experiencia del cambio Maharaj entre lo recordado y lo actual hay una diferencia básica que puede ser observada momento a momento en ningún punto del tiempo lo actual es lo recordado entre los dos hay una diferencia de clase no solo de intensidad lo actual es inequívocamente actual usted no puede intercambiar los dos mediante ningún esfuerzo de la voluntad o la imaginación ahora qué es lo que da esta cualidad única a lo actual lo actual es real mientras que en lo recordado hay un montón de incertidumbre Maharaj así es pero por qué hace un momento lo recordado fue actual en un momento lo actual será recordado qué es lo que hace único a lo actual es obviamente el sentido de que usted está presente en el recuerdo y la anticipación hay un claro sentimiento de que se trata de un estado mental bajo observación mientras que en lo actual el sentimiento es primordialmente el de estar presente y consciente sí ya veo es la conciencia en sí lo que establece la diferencia entre lo actual y lo recordado uno piensa en el pasado y el futuro pero uno está presente en el ahora Maharaj el sentido del aquí y ahora lo lleva usted consigo donde quiera que va todo el tiempo significa que usted es independiente del espacio y el tiempo que el espacio y el tiempo están en usted no usted en ellos es su auto identificación con el cuerpo el cual por supuesto está limitado en espacio y tiempo lo que le da el sentimiento de limitación en realidad usted es infinito y eterno ¿cómo puedo conocer este ser mío infinito y eterno? Maharaj ¿el ser que quiere usted conocer es algún segundo ser? ¿está usted hecho de varios seres? sin duda solo hay un ser y usted es ese ser el ser que usted es es el único ser que hay elimine y abandone las falsas ideas sobre sí mismo y ahí está el ser en toda su gloria lo único que impide el autoconocimiento es la mente de usted ¿cómo puedo librarme de la mente? ¿y es posible la vida sin mente en el nivel humano? Maharaj no hay tal cosa como la mente hay ideas y algunas de ellas son erróneas abandónelas porque son falsas y obstruyen la visión de sí mismo ¿qué ideas son erróneas y cuáles son verdaderas? Maharaj las afirmaciones generalmente son erróneas y las negaciones verdaderas uno no puede vivir negándolo todo Maharaj solo negando puede uno vivir la afirmación es limitación cuestionar y negar es necesario es la esencia de la rebelión y sin rebelión no puede haber libertad no hay un segundo ser o ser superior que buscar usted es el ser superior simplemente abandone las falsas ideas que usted tiene sobre sí mismo la fe y la razón le dicen que usted no es ni el cuerpo ni sus deseos y temores ni tampoco la mente con sus ideas fantasiosas ni el papel que la sociedad le obliga a interpretar la persona que se supone que usted es abandone lo falso y lo verdadero llegará por sí mismo usted dice que quiere conocerse a sí mismo usted es su ser no puede ser otra cosa sino lo que usted es ¿estará el conocer separado del ser? cualquier cosa que conozca con la mente pertenece a la mente no a usted sobre sí mismo solo puede decir yo soy soy consciente me gusta encuentro que estar vivo es un estado doloroso Maharaj usted no puede estar vivo porque usted es la vida misma la persona que usted imagina ser es la que sufre no usted disuélvala en la conciencia en sí es meramente un puñado de recuerdos y hábitos entre la conciencia de lo irreal y la conciencia de su naturaleza real hay un precipicio que podrá cruzar fácilmente una vez que haya alcanzado la maestría en el arte de la pura conciencia en sí todo lo que sé es que no me conozco a mí mismo Maharaj cómo sabe que no se conoce a sí mismo su percepción directa le dice que primero que nada usted se conoce a sí mismo puesto que nada existe sin que usted esté allí para experimentar su existencia usted imagina que no se conoce a sí mismo porque no puede describirse a sí mismo siempre puede usted decir sé que soy y rechazará como falsa la afirmación yo no soy aquello que puede ser descrito no puede ser usted y lo que usted es no puede ser descrito sólo puede conocerse a sí mismo siendo sí mismo sin ningún intento de autodefinición o autodescripción una vez que ha comprendido que usted no es nada perceptible o concebible que todo cuanto aparece en el campo de la conciencia no puede ser usted entonces se dedicará a la erradicación de toda autoidentificación como el solo camino que puede llevarle el rechazo como un verdadero cohete conocer que usted no está ni en el cuerpo ni en la mente aunque es consciente de ambos ya es autoconocimiento si no soy ni el cuerpo ni la mente ¿cómo puedo ser consciente de ellos? ¿cómo puedo percibir algo tan extraño a mí mismo? Maharaj nada soy yo es el primer paso todo soy yo es el siguiente ambos se sostienen en la idea hay un mundo cuando esto también es abandonado usted es lo que es el ser no dual usted ya lo es aquí y ahora pero su visión está obstruida por las falsas ideas sobre sí mismo bueno admito que yo soy yo era y yo seré al menos desde el nacimiento a la muerte no tengo dudas respecto a mi ser aquí y ahora pero encuentro que no basta a mi vida le faltan la alegría que nace de la armonía entre lo interno y lo externo si solo yo soy y el mundo es meramente una proyección entonces ¿por qué hay desarmonía? Maharaj crea usted desarmonía y luego se queja cuando usted desea y teme y se identifica con sus sentimientos crea usted aflicción y limitación cuando usted crea con amor y sabiduría permanece desapegado de sus creaciones el resultado es armonía y paz pero cualquiera que sea la condición de su mente ¿en qué modo se refleja en usted? es solo su identificación con la mente la que lo hace feliz o desgraciado rebelese contra la esclavitud de la mente vea que sus ataduras son autocreadas y rompa las cadenas del apego y la revolución guarde en su mente la meta de la libertad hasta que vea que usted ya es libre que la libertad no es algo en el futuro distante que hay que ganar con dolorosos esfuerzos sino algo perennemente propio para ser usado ahora la liberación no es una adquisición sino una cuestión de coraje el coraje de creer que usted ya es libre y actuar de acuerdo a ello si hago lo que quiero tendré que sufrir Maharaj no obstante usted es libre las consecuencias de su acción dependerán de la sociedad en la que usted vive y de las convenciones de la misma puede que actúe temerariamente Maharaj junto con el coraje surgirá la sabiduría y la compasión y la habilidad en la acción sabrá que hacer y que lo haga será bueno para todos me doy cuenta de que los distintos aspectos de mi ser están en guerra entre sí y no hay paz en mí donde están la libertad y el coraje la sabiduría y la compasión mis acciones solo aumentan el precipicio en que vivo Maharaj todo es debido a que usted cree ser alguien o algo deténgase mire investigue haga las preguntas adecuadas llegue a las conclusiones adecuadas y tenga el coraje de actuar según ellas y vea lo que pasa los primeros pasos puede que precipiten el techo sobre su cabeza pero pronto se aclarará la conmoción y habrá paz y alegría sabe usted tantas cosas sobre sí mismo pero no conoce el conocedor averigüe quién es usted el conocedor de lo conocido mire dentro de sí diligentemente acuérdese de recordar que lo percibido no puede ser el percibidor cualquier cosa que vea oiga o piense recuerde usted no es lo que sucede usted es aquel a quien sucede inquiera profundamente en el sentido del yo soy y descubrirá que el centro percibidor es universal tan universal como la luz que ilumina el mundo todo cuanto sucede en el universo le sucede a usted el testigo silencioso por otro lado todo cuanto es hecho es hecho por usted la energía universal e inagotable es sin duda muy gratificante oír que uno es el testigo silencioso al igual que la energía universal pero como debe uno cruzar desde una afirmación verbal al conocimiento directo oír no es conocer Maharaj antes de que pueda conocer algo directamente no verbalmente debe conocer al conocedor hasta ahora usted tomó a la mente por el conocedor pero sencillamente no es así la mente lo empacha usted de imágenes e ideas que dejan marcas en la memoria confunde usted el recordar con el conocimiento el verdadero conocimiento siempre es fresco nuevo inesperado mana desde dentro cuando usted conoce lo que usted es usted es también lo que conoce no hay separación entre ser y conocer solo puedo investigar la mente con la mente Maharaj por todos los medios posibles use su mente para conocer su mente es perfectamente legítimo y también la mejor preparación para ir más allá de la mente el ser el conocer y el gozar le pertenecen a usted primero realice su propio ser esto es fácil porque el sentido del yo soy siempre está con usted luego conózcase como el conocedor separado de lo conocido una vez que se conoce como puro ser suyo es el éxtasis de la libertad ¿qué yoga es este? Maharaj ¿por qué preocuparse? lo que le hace a usted venir aquí es el estar desconectado con su vida tal como la conoce la vida de su cuerpo y mente puede tratar de mejorarlos controlándolos y doblegándolos a un ideal o puede cortar totalmente el nudo de la autoidentificación y mirar a su cuerpo y mente como algo que sucede sin comprometerlo a usted de ningún modo ¿puedo llamar al camino del control y la disciplina raja yoga y al camino del desapego nana yoga y al culto de un ideal bhakti yoga Maharaj si le agrada las palabras indican pero no explican lo que yo enseño es el antiguo y simple camino de la liberación mediante el entendimiento comprenda su propia mente y la garra que tiene sobre usted se romperá la mente entiende mal la equivocación es su naturaleza misma el único remedio es la comprensión correcta lo llame como lo llame nada de lo que haga lo cambiará a usted porque no necesita cambiar puede que usted cambie su mente o su cuerpo pero siempre es algo externo a sí mismo lo que ha cambiado no usted ¿por qué molestarse en cambiar? comprenda de una vez por todas que usted no es ni su cuerpo ni su mente ni su conciencia y quédese solo en su verdadera naturaleza más allá de la conciencia y la inconsciencia ningún esfuerzo puede llevarlo allí solo la claridad del entendimiento localice sus equivocaciones y abandónelas eso es todo no hay nada que buscar o encontrar puesto que nada se ha perdido relájese y observe el yo soy la realidad está tras él manténgase tranquilo en silencio la realidad surgirá o más bien lo llevará a usted dentro de ella ¿no debo primero desembarazarme de mi mente y cuerpo? Maharaj no puede hacerlo puesto que la idea misma lo ata a ellos solo comprenda y desestime no soy capaz de desestimar porque no estoy integrado Maharaj imagina que está completamente integrado con sus pensamientos y acciones totalmente coordinados ¿cómo le ayudaría esto? no le liberaría de tomarse equivocadamente por el cuerpo o la mente véalos correctamente como algo distinto de usted eso es todo ¿quiere usted que me acuerde de olvidar? Maharaj sí así parece sin embargo no es algo desesperado lo puede hacer solo tómelo seriamente su ciego ir a tientas es muy prometedor su propio buscar es el hallazgo no puede usted fracasar porque estamos desintegrados sufrimos Maharaj sufriremos mientras nuestras acciones y pensamientos estén impulsados por los deseos y temores vea la futilidad de todo ello y cesarán el peligro y el caos que crean no trate de reformarse a sí mismo solo vea la futilidad de todo cambio lo cambiante sigue cambiando mientras que lo inmutable está esperando no espere que lo cambiante pueda llevarlo a usted a lo inmutable no puede suceder nunca solo cuando la propia idea de cambiar es vista como falsa y es abandonada lo inmutable puede venir por sí mismo donde quiera que voy me dicen que debo cambiar profundamente antes de poder ver lo real este proceso de cambio deliberado autoimpuesto se denomina yoga Maharaj todo cambio solo afecta a la mente para ser lo que usted es debe ir más allá de la mente dentro de su propio ser carece de importancia lo que sea la mente que usted deja detrás suponiendo que la deja atrás de una vez por todas de nuevo esto no es posible sin la autorrealización ¿qué viene primero? ¿el abandono de la mente o la autorrealización? Maharaj definitivamente la autorrealización viene primero la mente no puede ir más allá de sí misma debe explotar ¿no hay exploración antes de la explosión? Maharaj el poder explosivo viene de lo real pero se le da el buen consejo de tener la mente lista para ello el temor siempre puede retrasarlo hasta que surja otra oportunidad pensaba que siempre había una oportunidad Maharaj en teoría sí en la práctica debe surgir una situación en la que estén presentes todos los factores necesarios para la autorrealización esto no debe desanimarlo el morar en el hecho del yo soy pronto creará otra oportunidad puesto que la actitud atrae a la oportunidad todo cuanto usted conoce es de segunda mano solo el yo soy es de primera mano y no necesita pruebas está con él de 1972 en muchos países del mundo la policía de investigación sigue ciertas prácticas dirigidas a extraer confesiones de sus víctimas y también a cambiarles la personalidad en caso necesario mediante una selección razonada de privaciones físicas y morales y mediante la persuasión la vieja personalidad es destrozada y en su lugar es establecida una nueva personalidad el hombre bajo investigación oye repetir tantas veces que él es un enemigo del estado y un traidor a su patria que llega un día cuando algo se rompe en él y comienza a sentir con plena convicción que él es un traidor un rebelde alguien totalmente despreciable y merecedor del más espantoso castigo este proceso es conocido como lavado de cerebro me chocó que las prácticas religiosas y yogicas sean muy similares al lavado de cerebro la misma privación física y mental el confinamiento solitario un poderoso sentido del pecado desesperación y deseo de escapar mediante la expiación y la conversión adopción de una nueva imagen de uno mismo y personificación de esa imagen la misma repetición de fórmulas establecidas dios es bueno el gurú sabe la fe me salvará en las así llamadas prácticas religiosas y yogicas opera el mismo mecanismo se obliga a la mente a concentrarse en alguna idea particular con exclusión de todas las demás ideas y la concentración es reforzada poderosamente por medio de una rígida disciplina y dolorosas austeridades se paga un alto precio en vida y felicidad y lo que uno obtiene a cambio parece por lo tanto de gran importancia esta conversión previamente apañada obvia u oculta política o religiosa ética o social puede parecer genuina y duradera sin embargo hay un sentimiento de artificiosidad en ella Maharaj tiene usted mucha razón al pasar por tantas penalidades la mente se disloca e inmoviliza su condición se hace precaria todo cuanto emprende acaba en una limitación más profunda entonces ¿por qué se prescriben sadhanas? Maharaj al menos que usted haga tremendos esfuerzos no se convencerá de que el esfuerzo no lo llevará a ninguna parte el ser tiene tanta confianza en sí que a menos de desanimarlo totalmente no cederá no basta la mera convicción verbal solo los crudos hechos pueden mostrar el absoluto vacío de la autoimagen el lavador de cerebros me vuelve loco y el gurú me vuelve cuerdo el me vuelve es similar sin embargo el motivo y el propósito son totalmente distintos las similitudes son meramente verbales Maharaj el invitar u obligar a sufrir contiene en sí cierta crueldad o violencia y el fruto de la violencia no puede ser dulce en la vida hay situaciones inevitablemente dolorosas y uno debe echárselas a la espalda también hay situaciones feas que uno mismo ha creado deliberadamente o por negligencia y de ellas hay que aprender el arte de no repetir el mismo error otra vez debemos sufrir de modo que aprendamos a sobrellevar el dolor Maharaj el dolor es el dolor y ha de ser soportado no hay otra cosa como sobrellevar el dolor y no se necesita ningún entrenamiento prepárese para el futuro desarrollando actitudes es un signo de temor una vez que sé cómo enfrentarme al dolor me libero de él en lugar de temerlo y por lo tanto soy feliz esto es lo que le sucede a un prisionero acepta su castigo como justo y adecuado y queda en paz con las autoridades de la prisión y el estado todas las religiones no hacen otra cosa sino predicar la aceptación y la entrega nos animan a declararnos culpables a sentirnos responsables de todos los males del mundo y señalarnos a nosotros mismos como la sola causa de ellos mi problema es no puedo ver mucha diferencia entre el lavado de cerebro y la sadhana excepto que en el caso de la sadhana uno no es coaccionado físicamente pero el elemento de la sugestión compulsiva está presente en ambos Maharaj como usted dijo las similitudes son superficiales no necesita machacar en ello señor las similitudes no son superficiales el hombre es un ser complejo y puede ser al mismo tiempo el acusador y el acusado el juez el carcelero y el ejecutor no hay muchas cosas voluntarias en una sadhana voluntaria uno está movido por fuerzas más allá del propio control yo puedo cambiar mi metabolismo mental en tan poca medida como el metabolismo físico excepto mediante esfuerzos dolorosos y prolongados lo cual es el yoga todo lo que pregunto es ¿está Maharaj de acuerdo conmigo en que el yoga implica violencia? Maharaj estoy de acuerdo en que yoga significa violencia y nunca abogo por ninguna clase de violencia mi camino es totalmente no violento quiero decir exactamente lo que digo no violento averigüe por sí mismo lo que es solo digo es no violento no estoy usando mal las palabras cuando un gurú me pide que medite 16 horas al día durante el resto de mi vida no puedo hacerlo sin una extrema violencia hacia mí mismo tiene razón ese gurú o no Maharaj nadie le obliga a meditar 16 horas al día a menos que usted lo quiera es solo una forma de decirle a usted quédese consigo mismo no se pierda entre los demás el maestro esperará pero la mente es impaciente no es el maestro sino la mente la que es violenta y también teme su propia violencia lo que pertenece a la mente es relativo es un error convertirlo en absoluto si permanezco pasivo nada cambiará si soy activo debo ser violento ¿qué puedo hacer que no sea ni estéril ni violento? Maharaj por supuesto que hay un camino que no es ni violento ni estéril y no obstante es supremamente efectivo solo mírese a sí mismo tal como es véase a sí mismo como es acéptese a sí mismo como es y profundice cada vez más en lo que usted es la violencia y la no violencia describen su actitud hacia los demás el ser en relación consigo mismo no es ni violento ni no violento es o bien consciente o inconsciente de sí si se conoce a sí mismo todo lo que hace estará bien si no se conoce a sí mismo todo lo que hace estará mal ¿qué quiere usted decir cuando dice me conozco a mí mismo tal como soy? Maharaj antes que la mente yo soy yo soy no es un pensamiento en la mente la mente me ocurre a mí yo no le ocurro a la mente y puesto que el tiempo y el espacio están en la mente yo estoy más allá del tiempo y el espacio soy eterno y omnipresente ¿habla en serio? ¿quiere realmente decir que usted existe en todas partes y en todo tiempo? Maharaj sí así es para mí es tan obvio como para usted la libertad de movimiento imagínese un árbol preguntándole a un mono ¿quieres decir seriamente que puedes moverte de lugar en lugar? y el mono diciendo sí así es ¿está usted libre también de la causalidad? ¿puede producir milagros? Maharaj el mundo mismo es un milagro yo estoy más allá de los milagros yo soy absolutamente normal conmigo todo sucede como debe suceder yo no interfiero con la creación ¿de qué me sirven los pequeños milagros cuando el mayor de los milagros está sucediendo todo el tiempo? en cualquier cosa que vea siempre estará viendo a su propio ser profundice cada vez más en su propio ser busque dentro de sí mismo no hay violencia ni no violencia en el autoconocimiento la destrucción de lo falso no es violencia cuando practico la autoinvestigación o voy a mi interior con la idea de que me beneficiará de un modo u otro sigo escapando de lo que soy Maharaj exacto la verdadera investigación siempre es dentro de algo no fuera de algo cuando investigo cómo obtener o evitar algo no estoy realmente investigando para conocer algo debo aceptarlo totalmente sí para conocer a Dios debo aceptar a Dios qué espanto Maharaj antes de que pueda usted aceptar a Dios debe aceptarse a sí mismo lo cual es mucho más espantoso los primeros pasos en la aceptación de sí mismo no son en absoluto agradables puesto que lo que uno ve no es una bonita vista uno necesita todo el coraje para seguir adelante lo que ayuda es el silencio mírese a sí mismo en total silencio no se describa a usted mire el ser que usted cree ser y recuerde todo no es lo que usted ve el movimiento de la autoinvestigación es yo no soy esto qué soy yo no hay otros medios para la liberación todos los medios retrasan rechace resueltamente aquello que usted no es hasta que el ser real surja en su gloriosa nada el mundo está pasando a través de cambios rápidos y críticos podemos verlos claramente en los Estados Unidos aunque están ocurriendo en cualquier otro país hay un aumento del crimen por un lado y una santidad más genuina por el otro se están formando comunidades y algunas de ellas están en un nivel muy alto de integridad y austeridad parece como si el mal se estuviera destruyendo a sí mismo mediante sus propios éxitos como un fuego que consume su combustible mientras que el bien como la vida se perpetúa a sí mismo Maharaj mientras usted divida los hechos en buenos y malos puede que usted tenga razón de hecho el bien se convierte en mal y el mal en bien mediante su propia plenitud y el amor Maharaj cuando se vuelve lujuria se hace destructivo ¿qué es la lujuria? Maharaj recordar imaginar anticipar es sensorial y verbal una forma de adicción ¿es imperativo la continencia Brahmacharya en el yoga? Maharaj una vida coartada y reprimida no es yoga los deseos deben ser libres la mente relajada Brahmacharya llega con la comprensión no con la determinación que no es sino otra forma de la memoria una mente que comprende está libre de deseos y temores ¿cómo puedo llegar a comprender? Maharaj meditando lo que significa dar atención hágase totalmente consciente de su problema mírelo desde todos los ángulos observe cómo afecta su vida entonces déjelo en paz no puede usted hacer más que eso ¿me liberará? Maharaj usted se libera de lo que ha comprendido a las expresiones externas de la libertad puede llevarles tiempo el aparecer pero ya están ahí no espere perfección en la manifestación no hay perfección los detalles pueden chocar ningún problema se resuelve completamente pero puede usted apartarse de él a un nivel en el cual no opera ¿cómo procede el nanny cuando necesita que algo sea hecho? ¿hace planes? ¿decide los detalles y los ejecuta? Maharaj un nanny comprende una situación determinada totalmente y sabe de inmediato lo que es necesario hacer eso es todo el resto sucede por sí mismo y en gran medida inconscientemente la identidad del nanny con todo lo que existe es tan completa que al igual que él responde al universo el universo le responde a él tiene confianza suprema en que una vez conocida la situación los hechos se moverán en adecuada respuesta el hombre común está personalmente implicado tiene en cuenta sus riesgos y oportunidades mientras que el nanny permanece distante seguro de que todo sucederá como debe suceder y no importa mucho lo que suceda puesto que en última instancia la vuelta al equilibrio y la armonía es inevitable el corazón de las cosas está en paz he comprendido que la personalidad es una ilusión y que el desapego vigilante sin pérdida de identidad es nuestro punto de contacto con la realidad podría decirme por favor si en este momento es usted una persona o una entidad autoconsciente Maharaj sí ambas pero el ser real no puede ser descrito excepto en términos proporcionados por la persona en términos de lo que no soy todo cuanto puede decir sobre la persona no es el ser y no puede decir nada sobre el ser que no se refiera a la persona como es como podría ser como debería ser todos los atributos son personales lo real está más allá de los atributos ¿es usted a veces el ser y a veces la persona? Maharaj ¿cómo puedo serlo? la persona es lo que parezco ser a las otras personas para mí yo soy el dominio infinito de la conciencia en la cual innumerables personas surgen y desaparecen en una interminable sucesión ¿cómo es que la persona que para usted es ilusoria a nosotros nos parece real? Maharaj usted el ser siendo la raíz de todo ser conciencia y gozo imparte su realidad a todo cuanto percibe este impartir realidad ocurre invariablemente en el ahora no en otro tiempo porque el pasado y el futuro están solo en la mente ser solo se aplica a la hora ¿no es también interminable la eternidad? Maharaj el tiempo es interminable aunque limitado la eternidad está en el mismo momento de la hora no la encontramos porque la mente siempre está brincando entre el pasado y el futuro no se detendrá a enfocar en la hora pero puede hacerse con relativa facilidad si el interés se despierta ¿qué despierta el interés? Maharaj la seriedad el signo de la madurez ¿y cómo llega la madurez? Maharaj manteniendo la mente clara y limpia viviendo la vida con total conciencia de cada momento tal como sucede examinando y disolviendo los deseos y temores propios tan pronto como aparecen ¿es posible tal concentración? Maharaj inténtelo un paso cada vez es más fácil la energía fluye de la seriedad no hallo bastante seriedad en mí Maharaj traicionarse a sí mismo es un asunto grave pudre la mente como el cáncer el remedio está en la claridad y la integridad del pensamiento trate de comprender que usted vive en un mundo de ilusiones examínelas y desentierre sus raíces el propio intento de hacerlo lo volverá serio puesto que hay bienaventuranza en el recto empeño ¿dónde me conducirá esto? Maharaj ¿dónde puede llevarlo excepto a su propia perfección? una vez que está bien establecido en el ahora no tiene otro lugar donde ir lo que usted es intemporalmente lo expresa eternamente ¿es usted uno o muchos? Maharaj soy uno pero aparezco como muchos ¿por qué aparece uno en absoluto? Maharaj es bueno ser y ser consciente la vida es triste Maharaj la ignorancia causa aflicción la felicidad fluye de la comprensión ¿por qué la ignorancia debería ser dolorosa? Maharaj porque está en la raíz de todo deseo y temor los cuales son estados dolorosos y la fuente de interminables errores he visto gente supuestamente realizada riendo y llorando ¿no muestra eso que no están libres del deseo y el temor? Maharaj puede que ellos rían o lloren según las circunstancias pero interiormente están calmados y serenos observando desapegadamente sus propias reacciones espontáneas las apariencias son engañosas y lo son aún más en el caso del nani no le comprendo a usted Maharaj la mente no puede comprender puesto que la mente está educada para aferrar y retener mientras que el nani ni aferra ni retiene ¿a qué me aferro yo que usted no lo haga? Maharaj es usted una criatura de los recuerdos al menos imagina que lo es yo soy enteramente inimaginable yo soy lo que soy no identificable con ningún estado físico o mental un accidente destruiría su ecuanimidad Maharaj el hecho extraño es que no lo haría para mi propio asombro yo permanezco como soy pura conciencia en sí alerta a todo cuanto sucede incluso en el momento de la muerte Maharaj ¿qué tiene que ver conmigo que el cuerpo muera? ¿no lo necesita usted para conectar con el mundo? Maharaj yo no necesito el mundo ni tampoco estoy en un mundo el mundo en el que usted piensa solo existe en su mente yo puedo ver ese mundo a través de los ojos y la mente de usted pero soy totalmente consciente de que es una proyección de los recuerdos está tocado por lo real solo en el punto de la conciencia en sí lo cual solo puede ocurrir en el ahora la única diferencia entre nosotros parece ser que mientras que yo sigo diciendo que no conozco mi ser real usted mantiene que lo conoce muy bien ¿hay alguna otra diferencia entre nosotros? Maharaj no hay diferencia entre nosotros ni yo puedo decir que me conozco a mí mismo yo sé que no soy descriptible ni definible hay una inmensidad más allá del más largo alcance de la mente esa inmensidad es mi hogar esa inmensidad soy yo mismo y esa inmensidad también es amor usted ve amor en todas partes mientras que yo veo odio y sufrimiento la historia de la humanidad es la historia del asesinato individual y colectivo ningún otro ser vivo se deleita matando de ese modo Maharaj si profundiza usted en los motivos encontrará allí el temor el amor por uno mismo y por lo nuestro la gente lucha por lo que imagina que ama sin duda el amor de la gente ha de ser lo bastante real cuando están dispuestos a morir por él Maharaj el amor no tiene límites lo que está limitado a unos pocos no puede llamarse amor ¿conoce usted tal amor ilimitado? Maharaj sí lo conozco ¿qué se siente? Maharaj todo es amado y digno de amor nada es excluido ¿ni siquiera lo feo y lo criminal? Maharaj todo está dentro de mi conciencia todo me pertenece es una locura dividirse uno mismo en agrados y desagrados yo estoy más allá de ambos no estoy alienado estar libre de agrados y desagrados es un estado de indiferencia Maharaj puede parecer y sentirlo así al principio perseveren tal indiferencia y florecerá en un amor todo penetrante y todo abarcante uno tiene momentos tales cuando la mente se convierte en una flor y una llama pero no duran y la vida vuelve al gris cotidiano Maharaj cuando trata con lo concreto la discontinuidad es la ley lo continuo no puede ser experimentado porque no tiene confines la conciencia implica alteraciones cambio seguido de cambio cuando una cosa o estado acaba y comienza otro aquello que no tiene el indes no puede ser experimentado en el sentido común de la palabra uno solo puede serlo sin conocerlo pero uno puede conocer lo que no es definitivamente no es el entero contenido de la conciencia el cual siempre está cambiando si lo inmutable no puede ser conocido ¿cuál es el significado y propósito de su realización? Maharaj realizar lo inmutable significa hacerse inmutable y el propósito es el bien de todo lo que vive la vida es movimiento la inmovilidad es la muerte ¿de qué sirve la muerte a la vida? Maharaj yo estoy hablando de inmutabilidad no de inmovilidad usted se hace inmutable en la rectitud se convierte en un poder que endereza todas las cosas puede que implique o no intensa actividad exterior pero la mente permanece profunda y tranquila al observar mi mente la encuentro siempre cambiando con una variedad infinita de talantes mientras que usted parece estar perpetuamente en el mismo talante de alegre benevolencia Maharaj los talantes están en la mente y no tienen importancia vaya dentro de sí vaya más allá deje de estar fascinado por el contenido de su consciencia cuando alcance los niveles profundos de su verdadero ser encontrará que el juego superficial de la mente lo afecta a usted muy poco ¿pero seguirá habiendo juego? Maharaj una mente tranquila no es una mente muerta la consciencia siempre está en movimiento es un hecho observable la consciencia inmutable es una contradicción cuando usted habla de una mente tranquila ¿qué es? ¿no es la mente lo mismo que la consciencia? Maharaj debemos recordar que las palabras se utilizan de muchas maneras según el contexto el hecho es que hay poca diferencia entre lo consciente y lo inconsciente esencialmente son lo mismo la vigilia difiere del dormir en que el testigo está presente un rayo de conciencia en sí ilumina una parte de nuestra mente y esa parte se convierte en nuestra consciencia de vigilia o nuestro soñar mientras que la consciencia en sí aparece como el testigo el testigo generalmente sólo conoce la consciencia la sadhana consiste en el testigo viéndose primero hacia su consciencia y luego sobre sí mismo a su propia consciencia en sí la propia conciencia en sí es yoga si la conciencia en sí es todo penetrante entonces un hombre ciego una vez realizado puede ver Maharaj está usted confundiendo la sensación de la conciencia en sí el nanny se conoce a sí mismo tal como es es también consciente de que su cuerpo está lisiado y su mente privada de una serie de percepciones sensoriales pero él no es afectado por la disponibilidad de la vista o su ausencia mi pregunta es más específica cuando un ciego se convierte en nanny se le restaura la vista o no Maharaj a menos que sus ojos y cerebro sufrieran una renovación como podría ser pero sufrirían una renovación Maharaj puede que sí o puede que no todo depende del destino y la gracia pero un nanny dispone de un modo espontáneo de percepción no sensorial que le hace conocer las cosas directamente sin el intermedio de los sentidos él está más allá de lo perceptual sin el intermediario de los sentidos más allá de las categorías del tiempo y el espacio del nombre y la forma él no es ni lo percibido ni el percibidor sino el factor simple y universal que hace posible el percibir la realidad está en la conciencia pero no es la conciencia ni ninguno de sus contenidos ¿qué es falso el mundo o mi conocimiento del mundo? Maharaj ¿existe un mundo fuera del conocimiento de usted? ¿puede usted ir más allá de lo que conoce? puede usted postular un mundo más allá de la mente pero seguirá siendo un concepto sin pruebas e imposible de probar la experiencia de usted es la prueba y es válida sólo para usted ¿quién más puede tener su experiencia cuando la otra persona sólo es real en la medida en que aparece en la experiencia de usted? ¿estoy tan irremediablemente solo? Maharaj lo está como persona en su ser real usted es el todo ¿es usted una parte del mundo que tengo en la conciencia o es usted independiente? Maharaj lo que usted ve es suyo y lo que yo veo es mío los dos tienen poco en común debe haber algún factor común que nos una Maharaj para encontrar el factor común debe usted abandonar todas las distinciones sólo lo universal es común lo que me choca por excesivamente extraño es que mientras usted dice que soy un mero producto de mis recuerdos y funestamente limitado yo creo un vasto y rico mundo en el cual todo está contenido incluidos usted y su enseñanza cómo se crea y está contenida esta vastedad en mi pequeñez es lo que me resulta difícil de comprender quizá quizá me está dando usted toda la verdad pero yo sólo alcanzo una pequeña parte de ella Maharaj sí es un hecho lo pequeño proyecta el todo pero no puede contener el todo por grande y completo que sea su mundo se contradice a sí mismo y es transitorio y totalmente ilusorio puede que sea ilusorio sin embargo es maravilloso cuando miro y escucho toco huelo y saboreo pienso y siento recuerdo e imagino no puedo sino asombrarme de mi milagrosa creatividad miro a través del microscopio o del telescopio y veo maravillas sigo la huella de un átomo y oigo el murmullo de las estrellas si soy el solo creador de todo esto entonces sin duda soy Dios pero si soy Dios ¿por qué me parezco tan pequeño e indefenso a mí mismo? Maharaj usted es Dios pero no lo sabe si soy Dios entonces el mundo que he creado ha de ser verdadero Maharaj es verdadero en esencia pero no en apariencia libérese de los deseos y temores y de inmediato su visión se aclarará y verá las cosas tal como son o puede usted decir que la Satoguna crea el mundo la Tamoguna lo oscurece y la Rajoguna lo distorsiona esto no me dice mucho puesto que si pregunto qué son las Gunas la respuesta será lo que crea lo que oscurece lo que distorsiona el hecho permanece algo increíble me ha sucedido y no comprendo lo que ha sucedido cómo y por qué Maharaj bueno el asombro es el amanecer de la sabiduría asombrarse de manera firme y continua eso es Sadhana estoy en un punto que no comprendo por lo tanto no temo esta es la experiencia de todos Maharaj usted se ha separado del mundo por lo tanto el mundo lo asusta y causa dolor descubra su error y libérase del temor usted me pide que abandone el mundo mientras que yo quiero ser feliz en el mundo Maharaj si pide lo imposible ¿quién puede ayudarle? lo limitado está condenado a ser doloroso y placentero a turnos si busca usted felicidad real e inmutable debe dejar el mundo con sus dolores y placeres tras de sí ¿cómo se hace? Maharaj la mera renunciación física es sólo una muestra de seriedad pero la seriedad sola no libera debe haber comprensión lo cual llega con la despierta perceptividad la ávida indagación y la investigación profunda debe usted trabajar implacablemente por su salvación del pecado y la aflicción ¿qué es el pecado? Maharaj todo cuanto le ata el Nisarga Yoga en la humilde morada de Sri Nisargadatta Maharaj si no fuera por las luces eléctricas y los ruidos del tráfico de la calle uno no sabría en qué periodo de la historia humana está hay una atmósfera de atemporalidad en su minúscula habitación los temas que se discuten son atemporales válidos para todos los tiempos la manera en que se exponen y se examinan también es atemporal los siglos los milenios y los yugas se desvanecen y uno trata con asuntos inmensamente antiguos y eternamente nuevos las discusiones que se tienen y las enseñanzas que se imparten habrían sido las mismas hace diez mil años y serán las mismas dentro de otros diez mil años siempre habrá seres conscientes preguntándose sobre el hecho de su estar siendo conscientes e indagando sobre su causa y su finalidad de dónde vengo quién soy yo a dónde voy tales preguntas no tienen comienzo ni fin y es crucial conocer las respuestas puesto que sin una completa comprensión de uno mismo a la vez en el tiempo y en la temporalidad la vida no es más que un sueño impuesto a nosotros por poderes que no conocemos para propósitos que no podemos comprender Maharaj no es un hombre de estudios no hay ninguna erudición detrás de su sencilla lengua materna el maratí él no cita a las autoridades y las escrituras se mencionan raramente la herencia espiritual pasmosamente rica de la india está implícita en él más bien que explícita ningún rico ashram se construyó nunca en torno a él y la mayor parte de sus seguidores son humildes gentes trabajadoras que anhelan la oportunidad de pasar una hora con él de vez en cuando la simplicidad y la humildad son las claves de su vida y de sus enseñanzas él nunca toma la posición más alta ni física ni interiormente la esencia del ser de la que habla la ve en los demás tan claramente como la ve en sí mismo admite que mientras él es consciente de ella otros todavía no lo son pero esta diferencia es temporal y de poca importancia excepto para la mente y su contenido siempre cambiante cuando se le pregunta sobre su yoga dice que no tiene nada que ofrecer ningún sistema que proponer ninguna teología ni cosmogonía ni psicología o filosofía él conoce la naturaleza real la suya y la de sus oyentes y la señala el oyente no puede verla debido a que no puede verlo evidente simple y directamente todo lo que sabe lo sabe con su mente estimulada por los sentidos pero ni siquiera sospecha que la mente en sí misma es un sentido el nisarga yoga el yoga natural de mara es desconcertantemente simple la mente que es todo lo que deviene debe reconocer y penetrar su propio ser no como esto o eso aquí o allí entonces o ahora sino como puro ser atemporal este ser atemporal es la fuente de la vida y de la consciencia en términos de tiempo de espacio y de causación es omnipotente puesto que es la causa incausada es omnipenetrante eterno en el sentido de que es sin comienzo sin fin y siempre presente incausado es libre omnipenetrante conoce indivisible es feliz vive ama y tiene divertimento sin fin moldeando y remoldeando el universo cada hombre lo tiene cada hombre lo es pero no todos se conocen a sí mismos como ellos son y por consiguiente se identifican a sí mismos con el nombre y la forma de sus cuerpos y los contenidos de sus conciencias para rectificar este malentendido sobre la realidad de uno el único medio es tomar pleno conocimiento de los caminos de la mente de uno y convertirla en un instrumento de autodescubrimiento la mente era originalmente una herramienta en la lucha por la supervivencia biológica tenía que aprender las leyes y los caminos de la naturaleza para poder conquistarla eso hizo y eso está haciendo pues la mente y la naturaleza trabajando mano a mano pueden elevar la vida a un nivel más alto pero en el proceso la mente adquirió el arte del pensamiento simbólico y de la comunicación el arte y la pericia del lenguaje las palabras devinieron importantes las ideas y las abstracciones adquirieron una apariencia de realidad lo conceptual reemplazó a lo real con el resultado de que el hombre vive ahora en un mundo verbal atestado de palabras y dominado por las palabras obviamente para tratar con las cosas y las gentes las palabras son sumamente útiles pero nos hacen vivir en un mundo totalmente simbólico y por consiguiente y real para salir de esta prisión de la mente verbal a la realidad uno debe ser capaz de cambiar su enfoque desde la palabra a lo que la palabra nombra a la cosa misma la palabra que se usa más comúnmente y que está preñada de sentimientos y de ideas es la palabra yo la mente tiende a incluir en ella de todo desde el cuerpo a lo absoluto en la práctica representa como un indicador hacia una experiencia que es directa inmediata e inmensamente significativa ser y saber que uno es es lo más importante y para ser de interés una cosa debe estar relacionada con la propia existencia consciente de uno lo cual es el punto focal de todo deseo y de todo temor pues el propósito último de todos los deseos es mejorar e intensificar esta sensación de existencia mientras que en su esencia todo temor es el temor de la autoextinción indagar en la sensación de yo tan real y tan vital para alcanzar su fuente es el núcleo del nisarga yoga puesto que no es continua la sensación de yo debe tener una fuente de la que fluye y a la que retorna esta fuente atemporal del ser consciente es lo que Maharaj llama la naturaleza verdadera el sí mismo real su arupa en cuanto a los métodos para realizar la identidad suprema de uno con el sí mismo real Maharaj es peculiarmente no comprometido dice que cada uno tiene su propia vía a la realidad y que no puede haber ninguna regla general pero en todas las puertas a la realidad por cualquier camino que uno llegue a ella está la sensación de yo soy es comprendiendo el sentido pleno del yo soy y yendo más allá de él hasta su fuente como uno puede realizar el estado supremo que es también el estado primordial y el estado último la diferencia entre el principio y el final está sólo en la mente cuando la mente es obscura y turbulenta la fuente no es percibida cuando es clara y luminosa deviene un reflejo fiel de la fuente la fuente es siempre la misma más allá de la obscuridad y de la luz más allá de la vida y de la muerte más allá de lo consciente y de lo no consciente es temorar en la sensación de yo soy es el yoga simple fácil y natural el nisarga yoga en él no hay ningún secreto ni ninguna dependencia no se requiere ninguna preparación ni ninguna iniciación quien quiera que está perplejo por su existencia misma como un ser consciente y que anhela seriamente encontrar su propia fuente puede aprender la sensación siempre presente de yo soy y morar en ella asidua y pacientemente hasta que las nubes que obscurecen la mente se disuelvan y el corazón del ser se ha visto en toda su gloria el nisarga yoga cuando se persevera en él y se le lleva a su madurez resulta en que uno deviene consciente y activo en lo que uno había sido siempre no consciente y pasivo no hay diferencia en tipo sólo en la manera la diferencia entre un lingote de oro y un glorioso ornamento formado de él la vida sigue pero es espontánea y libre plena de sentido y feliz maharaj describe muy lúcidamente este estado natural y espontáneo pero de la misma manera que el hombre que ha nacido ciego no puede visualizar la luz ni los colores así la mente no iluminada es incapaz de encontrar sentido a tales descripciones expresiones tales como felicidad desapasionada desapego pleno de afecto a temporalidad y a causalidad de las cosas y del ser todas ellas suenan extrañas y no provocan ninguna respuesta intuitivamente sentimos que tienen un profundo significado e incluso crean en nosotros un extraño anhelo por lo inefable una premonición de cosas por venir pero eso es todo como dice maharaj las palabras son indicadores muestran la dirección pero no vendrán con nosotros la verdad es el fruto de la acción seria las palabras sólo señalan el camino maurice friedman apéndice 2 el nabhanatsan pradaya el hinduismo comprende numerosas ramas credos y cultos y el origen de la mayor parte de ellos se pierde en la antigüedad el natsan pradaya conocido más tarde como el nabhanatsan pradaya o tradición de los nueve maestros es una de ellas algunos eruditos se inclinan por la idea de que esta rama se originó con las enseñanzas del mítico Rishi Datatreya que se cree que fue una encarnación combinada de la sagrada trinidad de Brahma Vishnu y Shiva los logros espirituales únicos de esta figura legendaria se mencionan en el Bhagavata Purana el Mahabharata y también en algunas Upanishads posteriores otros sostienen que es una rama del Atayoga cualquiera que sea su origen con los siglos las enseñanzas de natsan pradaya han devenido de una complejidad laberíntica y han asumido diferentes formas en diferentes partes de la India algunos gurús del sampradaya hacen hincapié en bhakti la devoción otros en jnana el conocimiento otros aún en el yoga la unión con lo último en el siglo XIV encontramos a Shvatmarama Shvami el gran Atayogin lamentándose de la obscuridad que surge de la multiplicidad de opiniones para disipar la cual encendió la lámpara de su famosa obra Atayoga Pradipika según algunos comentadores eruditos los gurús del Nath proponen que la creación entera nace de nada el sonido el principio divino y de Bindu la luz el principio físico y la realidad suprema de la que emanan estos dos principios es Shiba según ellos la liberación es la submersión del alma en Shiba a través del proceso del haya la disolución del ego humano la sensación de yo sin embargo en las instrucciones del día a día para sus fieles los gurús del Nath rara vez se refieren a la metafísica descubierta por los eruditos en sus enseñanzas de hecho su enfoque es totalmente no metafísico simple y directo aunque el canto de himnos sagrados los cantos devocionales y el culto de imágenes son una característica tradicional de la rama sus enseñanzas enfatizan que la realidad suprema sólo puede ser realizada dentro del corazón el Natsampradaya vino a ser conocido como el NavNatsampradaya cuando en algún tiempo del pasado remoto los seguidores de la rama eligieron a nueve de sus primeros gurús como ejemplo de su credo pero no hay ninguna unanimidad en lo que se refiere a los nombres de estos nueve maestros sin embargo la lista que se acepta más generalmente es la siguiente 1 Matsyendranath 2 Goragnath 3 Jalandharnath 4 Kantinath 5 Gaininath 6 Vartinath 7 Revananath 8 Charpatnath y 9 Naganath de estos nueve maestros Gaininath y Revananath tuvieron muchos seguidores en la parte sur de la India que incluye Maharastra el estado al que pertenece Srin y Sargadatta Maharaj se dice que Revananath fundó una subrama por sí mismo y que eligió a Kadasidda como su discípulo jefe y sucesor este último inició al inga Hangam Maharaj y a Bausay Maharaj y confió a su cuidado su ashram y la propagación de sus enseñanzas Bausay Maharaj estableció más tarde lo que ha llegado a conocerse como el Incheheri Sampradaya un nuevo movimiento dentro del grupo tradicional entre sus discípulos estaban Amburao Maharaj Hirimayesuar Maharaj Sidharamesuar Maharaj y el célebre filósofo doctor R. de Ranade Srin y Sargadatta Maharaj es un discípulo directo de Srin y Sargadatta Maharaj Srin y Sargadatta gurú actual de la rama Icheheri del Nabnat Sampradaya no parece dar mucha importancia a las ramas cultos y credos incluyendo el suyo mismo en respuesta a un interlocutor que quería unirse al Nabnat Sampradaya Srin y Sargadatta dijo el Nabnat Sampradaya es sólo una tradición una manera de enseñar y una práctica no denota un nivel de conciencia si usted acepta a un maestro Nabnat Sampradaya como su gurú usted se une a su Sampradaya su pertenencia es un asunto de su propio sentimiento y convicción después de todo ello es completamente verbal y formal en realidad no hay ni gurú ni discípulo ni teoría ni práctica ni ignorancia ni realización todo ello depende de lo que usted mismo crea que usted es conozcase a usted mismo correctamente no hay ningún sustituto para el conocimiento de sí mismo la enseñanza del Nats Sampradaya ofrece al buscador el camino real a la liberación un camino en el que los cuatro carriles de Bhakti Jnana Karma y Dhyana parecen unirse Adinat Bairava que dijo ser una manifestación del señor Siva en su geografía titulada Natlingarita declara que el camino enseñado por la rama Nat es el mejor de todos y conduce directamente a la liberación de la rama de la lucha de la lucha Gracias por ver el video.